Marvel. Mi simulador de Warhammer. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 101 Salvamento designado. Armadura motorizada. El insomne Rorschach yacía sobre la fría cama de metal. Abrió la página del emulador. Se recalculó el tiempo de recuperación de la simulación. Rorschach, que frunció levemente el ceño, descubrió que si el recurso no se utilizaba, el tiempo se enfriaría. Se necesitará al menos más de un mes de tiempo realista para completar el enfriamiento. Si sobrevive más tiempo, necesitará más recursos de refrigeración. El consumo ha aumentado y hay que extraer miles de armas de fuego, se lamió los colmillos de la boca con impotencia. Sacó su teléfono celular y le envió un mensaje a la señora Gao. Deje que la otra parte reponga sus armas de fuego. Y cuanto más, mejor. Después de recibir una respuesta clara de la señora Gao, Rorschach no enfrió inmediatamente la función de simulación. En cambio, pasó casualmente a la página de salvamento. Se quedó mirando la opción de salvamento designada y dudó un poco. Luego, se comenzaron a seleccionar los elementos designados. Objeto de salvamento designado. Servo armadura consumo básico de salvamento. 100 horas quiere aumentar las posibilidades de rescate. Se han agregado 100 horas adicionales. La probabilidad de salvación está aumentando. Rorschach parpadeó con sus ojos cian de lobo. Después de pasar 200 horas, reprimió temporalmente su deseo de seguir ganando dinero. Según su comprensión actual del simulador. Cada nueva característica tiene la mayor tasa de éxito la primera vez que se utiliza. No importa cuánto tiempo de recuperación se consuma. Tampoco afecta el resultado final. Después de todo, esta era la estrategia de marketing del simulador para atraerlo como su único cliente. Cuenta atrás de salvamento especificada. 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Cuando se cierra la página del simulador. Rorschach cerró lentamente los ojos. Sintió el corazón primitivo y el corazón de Le Manbus latiendo constantemente dentro de su pecho. Poco a poco entró en un estado de sueño. El día siguiente. El enérgico Rorschach se despertó temprano de su sueño. Terminó de lavarse y vino al campo de entrenamiento para calentar. Jessica, que anoche estaba muy borracha, llegó antes que Rorschach. Ella acababa de terminar su entrenamiento físico. Luchando con un montón de herramientas de fitness. Buenos días, Jessica. Buenos días, jefe. Rorschach asintió hacia Jessica. El modo telequinético comenzó alrededor del campo de entrenamiento. Aproximadamente una hora después. Jessica y Rorschach, exhaustos, que acababan de terminar de calentar, desayunaron. Aprovechando el tiempo de recuperación de Jessica. Rorschach sacó las armas y el equipo que poseía actualmente de la sala de equipos. Mientras le explicaba a Jessica el uso y particularidades de varias armas de fuego imperiales. Mientras dispara en dirección al campo de entrenamiento. Poco a poco superó el miedo a entrar en contacto con armas de fuego por primera vez. Jessica también empezó a experimentar poco a poco. De repente, el rugido del arma del infierno y el olor a quemado del láser que quemaba el aire llenaron toda la sala de la base. Sin embargo, cuando Jessica accidentalmente recogió el bolter pesado. El asustado Luchia rápidamente dio un paso adelante para detenerlo. Al mismo tiempo, también le dijo seriamente a Jessica, quien parecía confundida. Ni siquiera yo puedo controlar esta cosa. Incluso si disparas un tiro, te romperá todos los huesos del cuerpo, juega primero con esas pistolas láser. Sí, pero ten cuidado con la batería de energía que se sobrecarga. Una vez que notes que el cuerpo de la pistola tiembla y la batería de energía zumba y brilla, no dudes en tirarla. De lo contrario jefe, ninguna de las armas aquí es más segura. Jessica, con su cabello corto balanceándose, no pudo evitar sonreír y se quejó a Rorschach. Jessica, no existe la seguridad en el campo de batalla. Cuanto antes entiendas esto, más tarde morirás. Rorschach de repente abrió mucho sus ojos de lobo verde y dijo con una expresión solemne. Frente al jefe que de repente se puso serio. Jessica respiró hondo y asintió pesadamente. Luego, le sacó la lengua a Rorschach. Revelando un poco de naturaleza femenina. Intensifica tu entrenamiento. Lucia sonrió levemente, mostrando sus colmidos. Luego, se dio la vuelta y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de metal cercano. Rorschach sacó su teléfono móvil y empezó a buscar información. Todos son talentos de investigación científica que todavía recuerda. Por ejemplo, el famoso Dr. Pulpo Otto Octavius. Después de la barbacoa de ayer. Rorschach descubrió la falta de talentos de investigación científica bajo su mando. Esto resultó en que no pudiera transformar y absorber completamente algunas ganancias externas. Luego, pensó en muchos villanos del mundo nativo. En lugar de dejar que esos tipos dominen afuera. Es mejor encontrar formas de conquistarlos. Dejemos que los muchos villanos hagan algunas contribuciones al futuro de la humanidad, ¿eh? En ese momento, Rorschach miró la información sobre el Dr. Octopus en su teléfono e inconscientemente emitió un sonido. Quizás el tiempo aún no haya llegado a un punto crítico. Hoy en día, el Dr. Octopus sigue siendo simplemente un físico nuclear de éxito. La otra parte se quedó en la Universidad de Nueva York para impartir cursos relacionados durante mucho tiempo. De esta manera, las opciones de Rorschach para impresionar al oponente se reducen considerablemente. La opción de la fuerza quedó descartada desde el principio. Y Rorschach no tenía suficiente tecnología para atraer al oponente. Rorschach inconscientemente miró a Jessica, que estaba trabajando duro para entrenar sus habilidades de tiro, y a las muchas armas colocadas frente a ella. No sé si la estructura de la batería de energía puede despertar el interés de la otra parte. ¿Sólo queda dinero para abrir el camino? ¿Obtener el estatus de patrocinador del experimento? Rorschach se lamió los colmillos de la boca y murmuró para sí mismo. Posteriormente, puso temporalmente al Dr. Octopus entre los candidatos. ¿Por qué, devanándose los sesos, Rorschach de repente recordó una figura vaga en su memoria? Entonces, volvió a buscar un nombre familiar. Kurt Connors. Profesora de biología en Mehton High School. También es otro villano, el profesor Lizard. Maestro, maestro, recuerdo que usted también es un investigador científico en bioquímica, Luoshi entrecerró levemente sus ojos de lobo Cian mientras sus pensamientos daban vueltas. Se quedó mirando la información que se mostraba gradualmente en su teléfono. Murmuró para sí mismo. ¿Eh? ¿Lo expulsaron de la escuela? ¿Por qué estuvo involucrado en la desaparición de una niña en la escuela? Rorschach se levantó lentamente del piso de metal con el ceño ligeramente fruncido. Bajó la cabeza y pensó por un momento. Le dijo a la espalda de Jessica. Jessica, continúa entrenando, tengo algo que hacer y voy a salir un rato. Entendido, jefa. En ese momento, la cara de Jessica se puso roja mientras poco a poco sentía la alegría de disparar. Ella agitó las palmas con entusiasmo. La pistola láser en la otra mano nunca dejó de apretar el gatillo. El sonriente Rorschach movió la nariz. Date la vuelta y camina hacia el salón. Unos minutos más tarde. Rorschach, cuyo cabello gris estaba sujeto por una gorra de béisbol, llevaba un par de gafas de sol y caminó hacia la salida de la base. Solo di unos pocos pasos. Volvió a caer en el salón. Espere hasta que Rorschach vuelva a salir. Incluso sus manos estaban cubiertas con un par de guantes negros. Cubriendo completamente las articulaciones gruesas y las yemas de los dedos afiladas. No se preocupen todos, no habrá drama sobre las mujeres ni sobre el harén. Porque ni siquiera sé escribir, es solo una interacción entre unos amigos. Capítulo 102 No tengas miedo al enfrentarte a lagartos humanoides, el pesticida de Wolf Brand es el mejor. Broncos. Acompañado del rugido del motor de la moto. La ovejita rosada de Rorschach se detuvo lentamente junto a la calle en ruinas. No muy lejos, una vieja casa de dos pisos estaba escondida entre frondosos árboles. Según la información, Connors, quien fue expulsado de Mehtown High School, se mudó de su apartamento en Manhattan. Llegó a este barrio pobre con mayoría de latinos. El edificio de dos pisos frente a él era su residencia temporal. Rorschach salió del coche y encerró a la ovejita. Los ojos de lobo hacían detrás de las gafas de sol primero miraron a su alrededor unas cuantas veces y luego escucharon con atención. Después de confirmar que no hay nadie a unos cientos de metros. Caminó rápidamente entre las sombras de los árboles. Caminando entre las hojas caídas que no habían sido barridas durante mucho tiempo en el camino privado, llegué a la puerta del edificio. Rorschach frunció levemente el ceño y miró hacia abajo. Muchas huellas desordenadas en porches polvorientos y montañas de cajas de comida para llevar. Inconscientemente se lamió los colmillos de la boca. Entonces, la palma enguantada de Rorschach se levantó antes de aterrizar en la puerta. Crujido, en ese momento, pasó una ráfaga de brisa. La puerta entreabierta se abrió lentamente. Jaja, el inexpresivo Rorschach se burló. Torció el cuello de un lado a otro. Su alta figura se balanceó levemente y entró sin miedo a la casa poco iluminada. En un instante, innumerables olores complejos y cambiantes se precipitaron directamente a la cavidad nasal de Rorschach. Estimulando constantemente su agudo sentido del olfato. Tiene un olor agrio a comida podrida. El hedor a ropa sucia fermentada y el olor acre de una gran cantidad de vómito extraño y espumoso. Todavía había un leve olor a pescado flotando en el aire por toda la casa. Especialmente cuando Rorschach se da cuenta accidentalmente. Después se tapan los espejos de la puerta de casa y cualquier objeto que pueda reflejar imágenes. Al tener experiencia en combate, inmediatamente levantó la mano y se quitó las gafas de sol. Ponlo en tu bolsillo. ¿Kurt Connors? Gritó Rorschach suavemente, entrecerrando sus ojos de lobo verde. El sonido resonó lentamente dentro de la casa poco iluminada. Después de algunas respiraciones. Nadie respondió. Chirrido, chirrido. Las plantas de Rorschach pisaron el suelo sucio, lo que producía un sonido constante de gente goteando. Caminó con cuidado hacia el interior de la casa. Después pasó por el antiguo pasillo de entrada. Entrando a la sala de estar desordenada. El inexpresivo Rorschach miraba las paredes cubiertas de horribles marcas de garras e innumerables muebles rotos. La escena frente a él confirmó completamente sus sospechas. El profesor de biología Connors ya ha comenzado su transformación en profesor lagarto, tal vez llegué demasiado tarde y mi viaje fue en vano, Rorschach, cuyos ojos azules de lobo de repente se enfocaron, murmuró para sí mismo. La voz deliberadamente elevada volvió a resonar dentro de la sala de estar. Sin embargo, el siguiente segundo. Junto con la flexión de piernas y rodillas. La alta figura de Rorschach de repente saltó en el acto. Uno de sus gruesos brazos se estiró con fuerza y la palma con las yemas de los dedos afilados de repente penetró en el techo. Agáchate. Siente el toque de tus dedos perforando la carne fría. Rorschach dejó escapar un rugido mientras caía gradualmente. De hecho sacó una figura enorme del techo. Bum, en un instante, se escuchó el sonido de astillas de madera rotas y voladoras y el colapso del techo. Auge. Al mismo tiempo, un aterrador lagarto humanoide cubierto de escamas córneas de color verde oscuro cayó pesadamente al suelo. Yacía en el suelo con los ojos nublados bien abiertos y siseaba en su boca llena de dientes afilados. Y la suela apenas toca el suelo. Rorschach inconscientemente mostró sus colmillos en la comisura de su boca. Pero no le dio al oponente que estaba aturdido muchas oportunidades de reaccionar. En el momento del rayo, las yemas de los dedos de las dos palmas penetraron profundamente en una cola gruesa y los músculos de todo el cuerpo de Rorschach se contrajeron. Junto con los dos corazones latiendo continuamente dentro del cofre. De hecho, tomó el enorme lagarto humanoide y lo arrojó hacia la pared de la sala de estar. Bum, el pesado cuerpo del lagarto humanoide lo golpeó con fuerza. Construido en endebles paredes de madera. Antes de que el oponente pudiera caer al suelo. Rorschach de repente corrió hacia adelante con diez dedos afilados manchados de sangre verde. Chichichichi, agitó ampliamente sus dos palmas de gruesas articulaciones. Un ataque loco como un wolverine. También provocó que la mitad del pecho del lagarto humanoide se abriera con las yemas de los dedos afilados, exponiendo los huesos blancos del interior. Puf puf. De repente, innumerables escamas de carne desgarrada y sangre verde cubrieron los pisos y paredes circundantes. Incluso el pecho de Rorschach estaba cubierto de sangre verde. Decenas de segundos después, el lagarto humanoide, que no tenía poder para defenderse, se deslizó lentamente hacia abajo con su pesado cuerpo. Rorschach, que abrió mucho sus ojos de lobo verde, inmediatamente dejó de atacar. Se quedó mirando al lagarto humanoide que gradualmente se estaba reduciendo de tamaño y recuperándose de horribles heridas. Exhaló inconscientemente. U, el inexpresivo Rorschach retrocedió unos pasos. Su lengua lamió los colmillos de su boca y preguntó con voz profunda. Maestro Connors, ¿está despierto? Esta maldita transformación no borrará mi memoria, lo recuerdo todo. En ese momento, el expuesto a la superficie del cuerpo estaba manchada con escamas rotas. Connors, cuya piel azul se estaba desvaneciendo lentamente, no pudo evitar abrir mucho los ojos. Él sonrió y dijo, ¿Quién eres? ¿Quién te envió a matarme? ¿Un funcionario? Oh. Oh, maestro, parece que has ofendido a muchos enemigos. El sonriente Rorschach se quedó mirando el brazo derecho mutilado de Connors que se estaba marchitando lentamente, y dijo con una sonrisa. ¿Estás interesado en trabajar aquí? Puedo proporcionarte todo lo que necesitas, incluida la seguridad personal. Tú, no estás aquí para matar. Yo. Connors, que estaba acurrucado en el suelo con su cabello rubio despeinado, se sorprendió un poco. Entrecerró los ojos y miró a Rorschach, que era alto y tenía rasgos inhumanos. Escuche las palabras de la otra persona mostrando gradualmente debilidad. Luoxia, cuyos ojos de lobo azul se entrecerraron levemente, sonrió levemente y dijo a la ligera. Maestro, si quisiera matarte, estarías muerto hace un momento. Al momento siguiente, Luoxia, que había recuperado su expresión inexpresiva. Negó con la cabeza, palmas manchadas de sangre verde. De hecho, sacó una pistola de plasma de sus brazos. Su dedo estaba en el gatillo. El arma apuntaba a Connors, cuya expresión gradualmente se convirtió en pánico. Rorschach bajó un poco la cabeza y miró a la otra parte. Un destello de frialdad atravesó los ojos azules del lobo. Preguntó en voz baja. Sin embargo, todavía hay una pequeña pregunta entre nosotros, ¿las chicas humanas desaparecidas en la escuela secundaria Thong Cheng son relacionadas contigo? Yo, yo no hice nada para dañar a los demás en absoluto. No lo hago. Ni siquiera hago experimentos con humanos. Lo hice todo yo solo. Ni mi moralidad ni mi razón me permitirán hacer nada que dañe a los estudiantes. Incluso frente a una crisis de vida o muerte. Connors, con una expresión solemne, todavía usaba su única palma para recoger el cabello rubio esparcido en su frente. Levantó ligeramente la barbilla. Mirando a Rorschach, dijo rápidamente. La dirección de la escuela secundaria Thong Cheng solo quería eludir la responsabilidad, y finalmente me eligió como archivo expiatorio con una personalidad débil. Pero puedes verificar la información del caso, incluso si fui expulsado. Algo así los casos de desapariciones nunca se han detenido. Al segundo siguiente, Rorschach, que ya había leído la información del caso, sonrió y mostró sus colmidos. Lentamente guardó su pistola de plasma. Le mostró una brillante sonrisa a Connors y dijo. Bienvenido a mi equipo, señor Connors. ¿Eh? Capítulo 103 El futuro sabio biológico, se une al equipo. Justo dentro de esta vieja casa. Rorschach siempre mantiene una gran sonrisa. Tuve una breve pero amistosa charla con Connors, quien poco a poco fue recuperando la compostura. Finalmente, obligado por la situación, Connors aceptó ir con Rorschach. Poco después, Rorschach, que simplemente se lavó la sangre verde de su cuerpo, volvió a ponerse las gafas de sol. Estaba en un estado mental deprimido. Connors, el profesor de biología con una mirada vacilante en las cejas, salió de la casa alquilada de la otra parte. Llegué al pequeño coche de ovejas. Chuchuchu, con el sonido del motor de la motocicleta arrancando muy a regañadientes. Connors, que estaba sentado en el asiento trasero vistiendo ropa deportiva, de repente recordó algo. Levantó la mano y palmeó el pesado hombro de Rorschach. Preguntó con cautela. Uh, ¿por qué siento que me resultas familiar? ¿Nos hemos conocido en algún lugar antes? Al escuchar la pregunta de la otra parte. Rorschach dijo con una sonrisa sin mirar atrás. Connors, dicen que eres mi maestro, ¿aún recuerdas al estudiante que reprobó el examen de biología el semestre pasado? Terminó de hablar Rorschach. Los ojos de Connors se abrieron al instante. Preguntó en voz baja con una expresión de asombro en su rostro. ¿Rorschach? ¿Eres Rorschach? Entonces, Connors, que seguía parpadeando, respiró profundamente varias veces seguidas. Dijo ansiosamente al oído de Rorschach. Rorschach, ¿tú, cómo te volviste así? ¿También has participado en experimentos con humanos? ¿Sabes lo que esto significa? Esto no es solo es irresponsable para tu vida, ¿crees que me convertí en un lagarto solo para obtener el poder de hacer lo que quiera? Maestro. El inexpresivo Rorschach interrumpió a Connors sin mirar atrás. La predicación de sí. Condujo su motocicleta por las calles destartaladas y dijo casualmente. Este asunto es muy complicado, no hay lugar para hablar. Esperemos y veremos. Ay, y escuchó la respuesta de Rorschach. Connors suspiró y cerró la boca. Poco a poco suprimió sus inquietas emociones internas. Sin embargo, el cambio en la identidad de Rorschach parecía haberle permitido, sin darse cuenta, bajar demasiado la guardia. Incluso la vacilación entre sus cejas desapareció. Veinte minutos después. Rorschach, que montaba una ovejita, alejó a Connors de la ruidosa multitud. Después de cruzar innumerables calles. Condujo lentamente hacia la entrada de un pasaje subterráneo. Rorschach aparcó el coche. Levantó la mano para indicarle a Connors que siguiera su ejemplo. U, Connors, que había estado evaluando su entorno después de salir del auto, vaciló un poco. Finalmente, elegí seguirlo. Mientras las dos personas continuaban profundizando. Algunos materiales de construcción dispersos comenzaron a aparecer en el pasaje subterráneo poco iluminado. Al mismo tiempo. Connors, que había permanecido en silencio, miró la ancha espalda de Rorschach y dijo en voz baja. Rorschach, sé que la aparición de Tony Stark ha obsesionado a innumerables jóvenes con la identidad de un superhéroe, pero, en este mundo, las reglas las operaciones son mucho menos simples y fáciles que las de un héroe luchando contra un monstruo, superhéroe. Sin embargo, Lucia, que abrió sus ojos de lobo verde, se detuvo de repente. Se volvió y miró fijamente al señor Connors, que hablaba con seriedad. Abrió la boca para revelar sus colmillos. No sea estúpido, maestro, no somos superhéroes. Incluso en las historias infantiles que engañan a los niños, seguimos siendo villanos. Al momento siguiente, Rorschach se giró ligeramente hacia un lado con sus ojos de lobo cian parpadeando. Su agudo oído pareció sentir algo. ¿Eh? ¿Qué casualidad, maestro, ven a conocer a tus futuros compañeros? Acompañando sus palabras. En lo profundo del pasaje subterráneo poco iluminado. Un esqueleto de metal de dos metros de altura salió lentamente cargando una pila de materiales de construcción. Una luz azul brilló en las cuencas de sus ojos. Todo el cuerpo refleja constantemente el tenue brillo del metal. Esto, esto es, en un instante. Connors miró fijamente el cuerpo metálico de Iron Man David con los ojos bien abiertos y el rostro lleno de sorpresa. Por un momento, no pudo ni siquiera pronunciar media frase. Jajaru Uchi entrecerró sus ojos de lobo verde y sonrió. Levantó la mano, señaló a Iron Man David y dijo. Permítanme presentarles una vida mecánica real, Iron Man David, mi experto en construcción y administrador de base. Iron Man David, que arrojó una pila de materiales de construcción, dio un paso adelante lentamente. Primero se inclinó levemente ante Rorschach. Mi señor. Luego levantó la mano y saludó a Connors que estaba en estado de shock. Hola, extraño ser humano. Connors, que poco a poco volvió en sí, sacudió la cabeza cubierta de pelo rubio. Tropezó y dijo. Hola. Un sonriente Rorschach dio un paso adelante. Levantó la mano, presionó el hombro de Connors y dijo. Vamos, maestro, le gustará este lugar Rorschach asintió con la cabeza hacia Iron Man David. Connors, que estaba en trance, se adentró profundamente en el pasaje subterráneo. Poco después, los dos entraron al salón de la base brillantemente iluminado. En este momento. Acabo de enterarme del metro de la isla de Manhattan. Connors, que también tenía una base enorme, pareció sentir el impacto mental una vez más. Se sentó junto a la mesa redonda de metal con expresión abatida. Después de un largo silencio. Connors, con expresión amarga, levantó la cabeza, miró a Rorschach y dijo. Pensé que ya era bastante impactante que me convirtiera en un lagarto humano debido a un accidente en el experimento humano, no te esperaba, Rorschach. Maestro, ¿es esto algo que vale la pena celebrar? Rorschach, con una expresión amable, casualmente le entregó a Connors un vaso de Grace. Connors tomó la copa de vino sin dudarlo y se la sirvió en la boca. Sintiendo el dolor desgarrador del alcohol suave que corró el esófago. Connors, cuyo rostro se puso rojo, abrió los ojos inyectados en sangre. Miró a Rorschach y preguntó. Nunca volveré a dejar este lugar, ¿verdad? Sin embargo, Rorschach, que entrecerró sus ojos verdes, se quitó casualmente su gorra de béisbol. El cabello grismoteado de su cabeza quedó al descubierto. Sacudió la cabeza y dijo suavemente. Maestro, usted es completamente libre. Obtendrá el mejor equipo experimental. También puede continuar realizando sus experimentos con humanos, siempre y cuando ocasionalmente ayude a estudiar algo y prometa no hacerlo. Si sucede algo grande que pone en peligro a todo el equipo o a la humanidad, incluso puedes abandonar la base a voluntad y continuar viviendo tu vida. ¿Es así de simple? Connors, con ojos vacilantes, frunció ligeramente el ceño. Y su cabello rubio cayó sobre su frente. Es así de simple, pero, maestro, comencemos con la charla fea. Acabas de ver mi capacidad de combate y mi vida mecánica y Ron Mandavid, si crees que al transformarte en un lagarto humanoide, si quieres hacer lo que quieras, te invito a que hagas intentos más audaces. Rorschach sonrió con sus ojos de robo Cian entrecerrados. Una tenue luz fría se reflejaba en los colmillos expuestos. Ante las descaradas amenazas de Rorschach. Connors una vez más tenía una sonrisa amarga en su rostro y sacudió levemente la cabeza. Dijo suavemente. Ahora solo quiero volver a ser un ser humano real. Si es posible, mejorar la poción de regeneración para miembros amputados es también uno de mis deseos más anhelados en la vida, pero después de ser expulsado de la escuela y arruinado, como un perdedor, ya no tengo iniciar la investigación de nuevo con ninguna habilidad. Entonces, si todo lo que dijiste es cierto, entonces estoy completamente dispuesto a unirme a tu equipo, y no es por tu amenaza? Rorschach, espero que puedas entender, esto puede considerarse como el ideal de un científico, pero también la loca obsesión de una persona discapacitada, antes de que terminara de hablar. Connors, cuyas cejas gradualmente se fueron relajando, se levantó lentamente. Con una expresión seria, extendió la palma que le quedaba hacia Rorschach, quien seguía sonriendo. Roto. Una palma con puntas de dedos aciladas agarró firmemente la palma del oponente. Maestro, feliz cooperación. Feliz cooperación el villano señor profesor Lizard estaba en el bolsillo. El futuro sabio biológico no lo sabía. Los regalos del destino ya han sido marcados con valor. Capítulo 104 Armadura de Lorunter Traje horus explosivo e incomparable. Tan solo un día después, se volvió a celebrar con éxito la segunda mesa redonda de barbacoa. En el banquete de bienvenida. Rorschach le presentó a Connors a Jessica, la única aprendiz. Connors estaba un poco preocupado por tener dos estudiantes conocidos en el equipo. Sin embargo, después de beber demasiado, Jessica sin darse cuenta demostró un poder aterrador. Al final, las preocupaciones de Connors se disiparon. Rorschach aprovechó la oportunidad para mostrarle Rockson Industries a Connors. Han estado utilizando un gran número de niños y adultos para realizar experimentos en humanos en un intento de estudiar compuestos superpoderosos. El profesor Connors estaba más enojado de lo que Rorschach imaginaba. Siguió bebiendo bebidas alcohólicas. Regañó a la otra parte por estar loca, ignorar la ética científica y ser inhumana y cruel. Después de tres rondas de bebida, si Rorschach no lo hubiera detenido. Connors, quien gradualmente fue aliviado de la presión en su corazón, podría tener que preparar una poción nuevamente y transformarse en un lagarto humanoide, a la mañana siguiente. El motivado maestro Connors ha cambiado de su decadencia habitual. Lleno de energía, él y Ron Man David comenzaron a discutir cómo construir un laboratorio calificado. El curioso Rorschach y Jessica escucharon durante un rato. Al final, pensé que el entrenamiento de combate era más adecuado el uno para el otro. Pero después de completar el entrenamiento básico diario. Después de una cuidadosa consideración, Rorschach aún le envió a Jessica una gran cantidad de información sobre el caso de MeToo High School. Esos casos de niñas desaparecidas pueden brindarle a Jessica algo de experiencia y pruebas. Jessica estaba muy entusiasmada con esto. Comenzó a contactar con sus antiguos compañeros. Preguntó cuidadosamente sobre los chismes que circulaban entre los estudiantes. En el salón. Sentado con las piernas cruzadas, Rorschach abrió la página del simulador. Mirando fijamente la cuenta regresiva de salvamento designada arriba que termina lentamente. Cuenta regresiva de salvamento designado. 1 Cuenta regresiva de salvamento designado. 0 Salvamento designado. Servo armadura cosecha de salvamento. El traje deportivo Horus un teclor perdido hace mucho tiempo, seico, nota. Un teclor es notorio un deporte especial popular en Metromunda y de otras colmenas famosas. También es una ceremonia de mayoría de edad para la mayoría de los jóvenes que no han experimentado el clima. Necesitan colarse en el nido inferior, completar el objetivo de matar o sobrevivir individualmente. Si completan con éxito la tarea, es muy probable que se conviertan en un líder calificado del nido, por supuesto, la mayoría de los jóvenes fueron asesinados por mutantes, ladrones de gallinas o los aterradores monstruos mutantes que acechan el nido. Comido. Nota. Este es un traje deportivo de señor cazador de la familia Goliath, uno de los seis clanes principales de Metromunda y B. Tiene un par de puños mortales que disparan bombas explosivas estándar, que pueden desatar una poderosa potencia de fuego o realizar brutales ataques cuerpo a cuerpo. El campo de fuerza protector utilizado para salvar vidas también es suficiente para resistir la mayoría de las amenazas a distancia. Debido al uso de una gran cantidad de tecnologías perdidas y desconocidas. El equipo especial con características de crecimiento únicas se puede ajustar gradual y ligeramente de acuerdo con los hábitos de combate del usuario y tiene la función de autorreparación después de un daño. Nota. Esta parece ser la única reliquia de cierto heredero de la familia Goliath. Si puede ser devuelta a la familia Goliath, puede ganarse la amistad de la otra parte, o puede conducir a una persecución continua. U, Rorschach entrecerró sus ojos de lobo verde y leyó cuidadosamente las marcas en la armadura del señor cazador. Exhaló lentamente. Si bien no es lo más ideal, los simples mortales también pueden usar una armadura con retroalimentación de fuerza. Pero es suficiente para aumentar enormemente su capacidad de combate. Entonces, Rorschach extrajo los objetos rescatados sin dudarlo. En un abrir y cerrar de ojos, un conjunto de armadura un teclor negra y roja de dos metros de alto apareció lentamente frente a él. ¡Bum! La pesada armadura cayó sobre el piso de metal e hizo un sonido. Rorschach vio inmediatamente un par de enormes guantes rojos colgando a ambos lados de la armadura, tanto en forma como en color. Saltó de la cama y se acercó a un teclor armor. HMM, Rorschach frunció ligeramente el ceño y miró el equipo frente a él que solo tenía armaduras para las piernas, armaduras para los hombros y guantes cubiertos con conchas metálicas. El resto es una extraña armadura unida por haces de músculos electrónicos. Inconscientemente levantó la mano y tocó el dispositivo esférico de campo de fuerza protector ubicado frente al cofre de la armadura. Tsk, con un sonido suave, la fea armadura de Lorunter en realidad cambió sutilmente frente a Rorschach. Inumerables haces de músculos electrónicos se contraen renta y rítmicamente, como si estuvieran vivos. Había un espacio en toda la armadura desde el cofre, y se abrió automáticamente para revelar la compleja estructura interna. De hecho, es un juguete de caza para los nobles de la colmena, incluso la forma en que se usa es muy considerada al mirar la escena frente a él, Rorschach no pudo evitar rechinar los dientes y murmurar para sí mismo. En comparación con la servoarmadura de amplia aplicación, es básicamente un consumible. La Unterlor Armor supera con creces las servoarmaduras ordinarias en términos de tecnología de fabricación y complejidad estructural. Pero al mismo tiempo, su aplicabilidad de cara al combate es aún más limitada. Después de todo, son un grupo de jóvenes ociosos en la ciudad colmena. Los enemigos más aterradores con los que puedes enfrentarte todos los días son solo grupos de ladrones de gallinas o criaturas mutantes, Rorschach entrecerró sus ojos de lobo verde y respiró hondo. Le dio la espalda y se paró con cuidado dentro de la armadura del señor cazador. Haga clic, haga clic, haga clic. Junto con un leve zumbido mecánico, toda la armadura comenzó a ponerse automáticamente. Una gran cantidad de haces de músculos electrónicos ajustaron rápidamente la forma y la altura de toda la armadura para adaptarse al alto cuerpo de Rorschach. Decenas de segundos después, Rorschach, que gradualmente se adaptó al peso y al estado envolvente de la armadura, levantó lentamente un enorme guante rojo. La gruesa muñeca de metal giró hacia adelante y hacia atrás, y el caparazón rojo sobre el guante se agarietó instantáneamente. Se reveló una boca de cerrojo oculta. Jaja, mirando la oscura boca del arma, Rorschach sonrió, revelando sus acilados colmidos. Torció ligeramente el cuello. Inmediatamente controló la Unterlor Armor y salió del salón. Tom-dom-dom, el sonido de pesados pasos blindados resonó gradualmente dentro de la base. Rorschach llegó rápidamente al campo de entrenamiento. Levantó un enorme guante rojo. Haga clic, mientras la muñeca de metal giraba hacia adelante y hacia atrás, se escuchó uno tras otro el sonido de las bombas explosivas al cargarse. Bum-bum-bum, en un instante, rugidos ensordecedores de bombas explosivas resonaron por todo el campo de entrenamiento. Rorschach abrió sus ojos de robo verde y comenzó a cargar hacia adelante. El poder adicional aportado por los poderosos haces de músculos electrónicos de la armadura de Unterlor convirtió todo su cuerpo en una imagen secundaria. Auge. El Rorschach que cargaba aplastó el muñeco de metal cercano con un solo golpe. Y el arma explosiva que llevaba en su otro enorme guante nunca dejó de disparar. Después de diez rugidos consecutivos. Los proyectiles explosivos de un enorme guantelete estaban agotados. En este momento, Luoxia, cuyos colmillos estaban expuestos en las comisuras de su boca, de repente detuvo sus pesados pasos. Una vez más mostró una sonrisa extremadamente brillante y murmuró para sí mismo. Es un poco feo, pero el poder de la pistola Volter también hizo que me gustara esta armadura. Gracias al private 3000 de Zushi a haz clic para recompensar. Capítulo 105 El Juego de Iron Man Este es un mundo oscuro y vacío. Aquí no parece haber distinción entre el cielo y la tierra. Mirando a su alrededor, hay un océano aterrador de verde y azul por todas partes. Pero si alguien mira con atención, lo notará. Esas cosas que surgen sin cesar y forman innumerables olas no son agua de mar. Esa es una cadena de códigos de datos que están constantemente entrelazados y fusionados. Parece haber un mar de datos aquí. Un mundo virtual condensado por innumerables códigos. Den, 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 en este momento, era como si nadie hubiera entrado nunca en este espacio desconocido. De repente sonó un magnífico e impactante capítulo de música clásica. Era el clásico La Cabalgata de las Valkirias del compositor romántico Richard Wagner. Y las grandes melodías que suben y bajan con la música clásica. Uno llevaba una capa con el dobladillo rasgado. Una figura alta que sostenía un bastón en una mano de metal apareció lentamente al final del mar de datos. La capa gris se cayó accidentalmente. Emergió una cara de calavera fundida en metal. Una tenue luz azul brilló en las cuencas de sus ojos. Parecía iluminar el oscuro vacío que había delante. Un viajero trabajador hace un largo viaje para llegar a su morada, y Ron Man David suspiró en un área pretenciosa. Mira, lo que lo está bloqueando ahora es un océano de datos, pobre viajero, ¿cómo vamos a encontrar el camino a casa? David, el hombre de hierro que parecía ser un actor, levantó lentamente una palma de metal. Justo cuando el pobre viajero estaba perdido, una luz brillante apareció de repente en el cielo oscuro, esa fue la bendición enviada por el gran hombre Sías, el Dios inmortal de todas las oportunidades. Y Ron Man David surgieron riznas de gusanos de datos de la palma de metal de su mano. Fue arrojado casualmente al mar de datos al alcance de la mano. El cuerpo del viajero está temblando. Una vez fue amenazado por ese abominable Shian, Ejem, gran ser que sólo podía sentarse en el inodoro dorado y enojarse todo el tiempo, pero ahora, el aún mayor homel Mesías Adán le dio la fuerza y el coraje que nunca antes había tenido. Y Ron Man David, tratando de mantener un tono dramático, de repente levantó la muleta en su otra palma de metal. En un instante, el mar de datos aparentemente interminable cambió repentinamente drásticamente. Acompañado de ráfagas de emocionantes acordes de música clásica. Todo el mar de datos se separaba continuamente, produciendo un rugido que podía sacudir todo el mundo virtual. Poco después, el mar de datos fue partido por la mitad por una fuerza misteriosa, dejando al descubierto el fondo del océano. Esos extraños terrenos con forma de roca están llenos de los datos de código más básicos. El pobre viajero parece estar en shock, ¿ja, crees que esto es Moisés dividiendo el mar? De hecho, esto es abrir sésamo. El alto cuerpo metálico de Ron Man David se sacudió levemente y murmuró para sí mismo. En este momento, parece que ya no aguanta. Ron Man David arrojó casualmente la muleta hecha de datos. Se arrancó la capa rota que llevaba. Recorre el oscuro vacío hacia el fondo donde se separa el mar de datos. Los ojos de Ron Man David brillaron con una luz azul. Incluso los mortales más conocedores de los códigos no pueden comprender el flujo de datos que fluye constantemente a través de su núcleo de datos. Una pequeña parte pertenece al código de datos del mercado de valores. Las cuentas perdidas de innumerables pequeños y medianos inversores minoristas del mercado de valores han vuelto a estar activas. Comenzó a tener un impacto en el precio de las acciones de Roxxon Industries. Al mismo tiempo, se entregó información privilegiada, verdadera o falsa, a los teléfonos móviles de un gran número de profesionales financieros a través de canales razonables. Solo hay una idea central. Por eso Roxxon Industries parece estar atravesando una crisis financiera. Los precios de las acciones fluctuarán enormemente. En solo 10 segundos, innumerables magnates del capital sedientos de sangre tomaron medidas. Amer Industries, Stark Industries, Aime y muchas otras fuerzas hostiles comenzaron a realizar pruebas. Inmediatamente después, también se publicaron noticias mitad verdaderas y mitad falsas a través de una gran cantidad de cuentas de medios propios. El crimen de contaminación de Roxxon Industries. Roxxon Industries me obligó a traicionar a mi empresa ancestral, informe de investigación sobre niños deformes y contaminación industrial. Y conforme pasa el tiempo. El precio de las acciones de Roxxon Industries ha experimentado un movimiento aterrador. Esto parece haber despertado el deseo sanguinario de más magnates del capital. Comenzaron a agregar más dinero. Sin embargo, Iron Man David controló más cuentas legales y comenzó el comportamiento de cosecha de vender en corto el precio de las acciones de Roxxon Industries. ¿Eh? En este momento. Iron Man David, que acababa de movilizar muchos recursos, giró su cabeza de metal. Notó un pequeño pez dorado subiendo y bajando en el mar de datos. ¿Eres tú otra vez? Pequeño molesto, era una inteligencia artificial llamada Harviss. También es el asistente de mayordomo de Iron Man Stark. Cuando Iron Man David entró por primera vez en el mar de datos. Conocí a alguien que era relativamente inexperto y estaba confundido. Porque no hay comparabilidad entre las dos partes. Al igual que un adulto no intimidaría a un niño en un jardín de infantes. Por tanto, Iron Man David no está dispuesto a lidiar con una inteligencia artificial que aún no ha escapado de la jaula. Sin embargo, Harviss descubrió accidentalmente la existencia de Iron Man. Cada vez perseveraré y llevaré a cabo una larga búsqueda. Incluso intentó tener algún tipo de contacto y comunicación con Iron Man David. Si no fuera por la falta de voluntad de Iron Man David para extinguir sin piedad una débil plántula de vida mecánica. Hace mucho tiempo que dejó que el otro lado experimentara la cruel guerra entre seres mecánicos. HMPH, Iron Man David saludó casualmente. El mar de datos originalmente tranquilo una vez más provocó a las interminables. El pez dorado Harviss fue rápidamente arrastrado por las crecientes oleadas de datos y perdió su rastro. En ese momento, David, cuya atención volvió al mercado de valores, de repente hizo un descubrimiento sorprendente. El precio de las acciones de Rockson Industries cayó mucho más rápido que sus estimaciones. Inumerables pequeñas y medianas empresas que habían sido intimidadas por Rockson Industries se han sumado a las filas de la contención de los precios de las acciones. También surgieron más malas noticias sobre Rockson Industries. Reducir continuamente las expectativas de los inversores minoristas reales y del capital para Rockson Industries. Justo debajo de esta maravillosa reacción en cadena. El precio de las acciones de Rockson Industries comenzó a reducirse locamente. En poco tiempo se perdió casi un tercio del valor de producción de la empresa. Y la tendencia a la baja no tiene fin a la vista. Es este el significado específico del antiguo proverbio terrestre, aquellos que han obtenido el derecho tendrán mucha ayuda, mientras que aquellos que han perdido el derecho tendrán poca. Una luz azul brilló en los ojos de Iron Man David. Era sólo una señal para cargar hacia industrias Rockson, David. En ese momento, oleadas de gritos etéreos vinieron del oscuro vacío. Iron Man David volvió a saludar. Después de borrar por completo cualquier rastro que dejara. El alto cuerpo de metal desapareció instantáneamente en el mundo virtual. Mundo real. En el pasaje subterráneo de la base. Conor sostenía una placa de metal con dibujos grabados debajo de su brazo. Miró a Iron Man David, quien de repente se quedó en silencio con ojos dudosos. Él simplemente gritó. Al segundo siguiente, Iron Man David levantó su barbilla de metal. La luz azul en sus ojos saltó y le dijo a Conor. El primer paso del plan de mi maestro está básicamente completado, el siguiente paso es cerrar la red y sacrificar a la vaca. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 106 El verdadero alienígena. Darío Alger. En el agitado Océano Pacífico. Un gran crucero blanco, de 300 metros de largo y unos 40 de ancho, navegaba entre el viento y las olas. Conduciendo suavemente entre las olas azules. Este lujoso barco de 12 plantas de camarotes y una decoración extravagante tiene un nombre procedente de la mitología y la leyenda, Minotaus. En la cabina superior se exponen innumerables cuadros caros. Detrás de un escritorio con varias pantallas negras. El inexpresivo hombre de cabello castaño estaba mirando a la chica desnuda no muy lejos. Una sonrisa muy retorcida y aterradora apareció inconscientemente en la comisura de su boca. El rostro rígido del hombre de cabello castaño parecía haber perdido la capacidad de mostrar expresión. Miró a la chica sonrojada con ojos anhelantes y dijo. Oh, Ana, eres una chica tan pura, cada centímetro de tu piel es delicioso, según el acuerdo entre tú y yo, 100.000 yuanes han sido pagados. Ya ingresado puedes consultar tu número de cuenta bancaria, pero ¿estás seguro de que quieres continuar? A unos metros de distancia, una chica con una pequeña cantidad de ropa esparcida por sus pies descalzos tuvo que taparse las partes vitales con las manos. La niña llamada Ana respiró hondo mientras temblaba. Con una lucha entre sus cejas, levantó la cabeza atada con una cola de caballo dorada y dijo suavemente. Señora Ger, creo que no romperá su promesa, quiero continuar. Esta es mi única oportunidad de escapar de la pobreza. Antes de abordar el barco, tomé una decisión. Jaja, buena chica, de hecho eres la buena chica que más admiro. Escuche la respuesta de la chica. En la comisura de la boca del hombre de cabello castaño, la aterradora sonrisa se volvió cada vez más torcida. No pudo evitar abrir mucho los ojos con pupilas de color rojo claro, entonces continuemos, puedes elegir 10.000 yuanes para ponerte medias blancas y bailar para mí, o 50.000 yuanes para usar un collar de animal y seguirme. Vamos. Por supuesto, vamos a un lugar lleno de gente en el barco, sin embargo, tengo una manera más emocionante de jugar, ¿viste el cuchillo de mesa y el cubo de hielo cerca? Si estás dispuesto si quieres donar mil mililitros de sangre, entonces puedo pagar medio millón por ello. No tienes que preocuparte, hay abundantes recursos médicos en este barco, y mil mililitros de sangre no son un problema si el ensangrado se detiene a tiempo, Ana, lo recuerdo. ¿Aún eres estudiante de secundaria? ¿Alguna vez has aprendido algo sobre el cuerpo humano en el curso? Las palabras del hombre de cabello castaño eran como las letras y los colmillos de una serpiente. Está tragando constantemente. Seduce repetidamente a chicas inocentes e ignorantes. Habló muy lenta y descuidadamente. Pero parece estar lleno de algún tipo de persuasión. Y a medida que pasaba el tiempo, los ojos luchadores de Ana desnuda y la piel de todo su cuerpo se volvieron a un carmesí. También hizo que el fuerte apetito del pelinegro se preparara. Finalmente, la niña Ana parece haber tomado una decisión. Dejó las palmas que cubrían sus signos vitales y movió sus pies descalzos hacia el frente de una mesa. La niña Ana tomó el cuchillo de mesa con las yemas de los dedos temblorosas y le colocaron la hoja fría en la muñeca. La voz del hombre de cabello castaño volvió a llegar a sus oídos. Buena chica, ¿no crees que tu enfoque es demasiado conservador? Si estás dispuesta a quitarte el cuchillo del pecho, yo estoy dispuesto a pagar 500 mil más, eso es un millón, una casa que he anhelado durante mucho tiempo, y o la oportunidad de viajar alrededor del mundo, Ana, cuyos ojos estaban llenos de lucha, de repente levantó sus delicadas mejillas con piel carmesí. Miró al inexpresivo hombre de cabello castaño, a Ger, con ojos llorosos. Dijo con voz temblorosa. Señor a Ger, tengo miedo, oh, mi pobre pancito, su vacilación le hará perder esta oportunidad. Si decide darse por vencido, por supuesto. Respetaré tu decisión, pero te arrepentirás del comportamiento imprudente de hoy en un trabajo ocupado que no genera mucho dinero por el resto de tu vida, Darío a Ger, vestido con un traje caro, se levantó lentamente. Salió de detrás del escritorio. Llegando frente a la niña Ana. En ese momento, la figura del hombre de cabello castaño parecía haberse expandido mucho más que antes. Miró inexpresivamente a la chica llorosa frente a él y dijo seductoramente. Mientras lo cortes, un sinfín de dinero fluirá a tu cuenta bancaria, córtalo, niña, este es tu destino. Ki, acompañando las enseñanzas del moreno. La niña Ana parece haber aceptado la tentación. Levantó el cuchillo sin dudarlo. De repente, una gran cantidad de líquido candente al rojo vivo fluyó incontrolablemente. Mo, en un instante, a Ger pareció que ya no podía controlar su creciente deseo. Corrió hacia adelante con una cara inexpresiva. Dos palmas cubiertas gradualmente de cabello castaño se sujetaron firmemente en su lugar. Luego se lo tragó. Ah. En un instante, la niña Ana abrió los ojos llena de dolor. Ella gritó con expresión horrorizada. Ayuda. Señor a Ger, elijo rendirme. No quiero, ¿quién es usted? Tsk tsk tsk. A Ger, un hombre de cabello castaño que solía tener modales caballeros, y vestía un traje caro. En un instante, se convirtió en un monstruo aterrador con músculos musculosos y una altura de más de dos metros. Este monstruo tiene una enorme cabeza de toro. Las esquinas afiladas reflejaban las luces brillantes del techo. Por encima de la cara de bata deformada y protuberante, un par de ojos rojos sangre miraban fijamente a la chica humana que estaba tan cerca. Inmediatamente después, el comportamiento del minotauro de chupar sangre también experimentó cambios trascendentales. Uf. De repente abrió su bota ensangrentada. Mordió un gran trozo de carne y sangre del cuerpo del oponente y lo masticó como loco. Ah, la maldita niña Ana de repente dejó escapar un grito. El dolor severo la hizo temblar por completo, tratando desesperadamente de liberarse de los grilletes del minotauro. Sin embargo, finalmente descubrió desesperada que no había nada que pudiera hacer. Auge. Unos minutos más tarde, toda la carne y la sangre que tenía delante fueron devoradas. La niña moribunda Ana es como una frágil muñeca de carne y hueso. El monstruo con cabeza de toro fue arrojado descuidadamente al suelo de la cabaña bellamente decorada. Oh, en ese momento, la chita enojada exhaló su último aliento. Estaba en sus ojos de cristal cada vez más apagados. Una lágrima de desesperación se desbordó lentamente y cayó sobre la pálida piel manchada de sangre. Bueno, el monstruo minotauro al ejercerró sus ojos rojos sangre con gran disfrute. Levantó la cabeza. Una voz baja salió lentamente desde lo más profundo de la garganta. Cada chica humana al borde de la muerte es un delicioso postre, que deliciosa lucha y desesperación, van, al momento siguiente, la puerta de acero de la oficina que estaba originalmente cerrada. La puerta se abrió desde fuera. La pesada puerta golpeó con fuerza la pared con un fuerte golpe. Al mismo tiempo, un joven alto vestido con un traje negro y gafas de sol entró corriendo. La otra parte pareció ignorar a la maldita chica humana al pie del minotauro y dijo apresuradamente. Señor Ager, John. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No me molestes cuando estoy. Estoy comiendo. Sin embargo, Ager, quien de repente abrió sus ojos rojos sangre, interrumpió las palabras del joven. Una pesada corriente de aire brotó de sus enormes fosas nasales, reflejando la ira en su interior. Señor Ager, es urgente. El joven alto con gafas de sol respiró hondo. Apretó los dientes y gritó, el mercado de valores. Algo pasó en el mercado de valores. El precio de nuestras acciones está cayendo locamente. ¿Qué? El monstruo con cabeza de toro Ager tembló por todas partes. De repente levantó una pata de vaca con una articulación doblada. Después de aplastar la cabeza de la niña humana, gritó en voz alta. ¿Quién es? ¿Quién está atacando el precio de mis acciones? Esas son todas mis riquezas. Mías. Señor Ager, son todos. Todos ellos. Capital que tiene tuvo problemas con nosotros en el pasado. Incluso las empresas que no tienen nada que ver con eso se están comiendo nuestra carne y nuestra sangre. Notifique al Departamento de Relaciones Públicas. Celebre una conferencia de prensa de inmediato. Pídale al gerente del Departamento Financiero que llame al director de la bolsa, sin embargo, ante una crisis bursátil que podría destrozar a una empresa multinacional. El monstruo con cabeza de Toro Ager se fue calmando gradualmente. De hecho, se inclinó de nuevo, tomó otro trozo de carne de la niña y se lo metió en la boca. Finalmente, convoquemos una reunión de directores de todo el mundo. Dado que la pérdida del precio de las acciones ha sido causada irreparable, entonces, no tengo más remedio que rendirme a regañadientes, y come a algunos de mi propia gente. Estos malditos adictos, malditos, capitalistas. Yo, Darío Ager, no caeré tan fácilmente. Nerox en Industrias. Capítulo 107 La Prueba de la Hermana de Batalla Sobre la mesa redonda de metal. La luz azul brilló en los ojos de Iron Man David. Proyectaba continuamente patrones extremadamente claros. Uno tras otro, los dibujos de construcción del Gran Crucero Minotauro se presentaron frente a Rorschach. Iron Man David levantó su palma de metal y lentamente introdujo. Este Gran Crucero perteneciente a Rorschach en Industrias pesa 110.000 toneladas. Según el diseño original, tiene capacidad para 1500 personas, por supuesto, esto se refiere a un crucero lleno de turistas. Condición. Sin embargo, según los datos de imágenes de muchos puertos, además de los miembros de la tripulación necesarios, la población permanente en el barco es de no menos de 500 personas. Ese es el equipo de guardaespaldas privado de Rorschach, mi señor, por favor, perdónenme por excederme. No creo que valga la pena un problema que pueda resolverse con unos cuantos misiles. La mirada de Iron Man David se posó lentamente en el rostro de Rorschach, que había entrecerrado sus ojos de robo azul. Rorschach, con el esponjoso cabello gris, sonrió levemente. Mostró los colmillos en su boca y dijo, Esto es solo un plan de respaldo, David. Si el equipo de guardaespaldas del oponente está lleno de superpoderes, entonces el poder de unos pocos misiles solo podrá matar a una gran cantidad de mortales, la proyección se detuvo repentinamente y se disipó en el aire. Iron Man David sacudió su metal. Palma nuevamente, dijo con confianza. Mi señor, puede estar seguro, he invadido a Mer Industries y Stark Industries a través de los teléfonos móviles de una gran cantidad de personal. Entre ellos, el Gerichot fabricado por Stark antes de convertirse en Iron Man todavía quedan algunas reservas de misiles que no han sido destruidos. Y la imitación similar del misil de crucero mejorado ex-UIFE y fabricado por Mer Industries también ha caído bajo mecontrol. Los productos en su sitio experimental son suficientes para iniciar una guerra. Bajo el doble ataque de calidad y cantidad, creo que sería difícil que un gran crucero se resistiera. Está bien, David, te diré la verdad, solo quiero probar la nueva armadura. El sonriente Rorschach no pudo evitar extender las manos. Se quejó con Iron Man David. Iron Man David sacudió levemente su cabeza de metal. Parecía haber un rastro de impotencia en su voz mecánica. Mi señor, tú deberías ser el comandante sentado en el Diao Yutai, no el general cargando hacia la trampa, Luoxia, quien entrecerró sus ojos de robo azul, estaba a punto de bromear. Pero sus ojos notaron a la enojada Jessica corriendo como una ráfaga de viento. Pase. Rorschach hizo un gesto con la mano hacia Iron Man David y dijo, avísame inmediatamente cuando los directores de la otra parte se reúnan, Jessica, controla tu ira. Tienes que aprender a controlar tus emociones. Al escuchar el fuerte regaño de Rorschach, Jessica respiró hundo varias veces mientras su ira aumentaba. Después de decenas de segundos, caminó hacia la mesa redonda de metal. Abrió la mano hacia Rorschach y Iron Man David. Los pesados documentos estaban colgados sobre la mesa. Jefe. Características. Sus familias son pobres y anhelan la riqueza, pero tienen una apariencia delicada y hermosa. Cifras, los rumores dicen que son básicamente, todos son creyentes conservadores, y nunca han tenido novio o novia, en ese momento, Jessica, que tenía los ojos bien abiertos, respiraba con dificultad y apretaba los puños. Sus dientes. Chirrido. Una de sus palmas estaba profundamente incrustada. Hubo un sonido áspero de metal retorciéndose y deformándose en la parte superior de la mesa redonda de metal. Después de escuchar atentamente las palabras de Jessica, Rorschach, cuya expresión permaneció sin cambios, siguió lamiéndose los colmidos. Y dijo a la ligera, si ese ágel es realmente algún tipo de extraterrestre, entonces me temo que las hermosas vidas de todas las chicas a bordo han desaparecido hace mucho tiempo, lo único que podemos hacer es vengarlas y hacer que más extraterrestres y herejes pagan un alto precio, matan hasta que crean que los seres humanos él es el amo de la tierra. Mátalos hasta que estén al borde de la extinción. Mata hasta que sólo tengan miedo de los humanos y no se atrevan a tener malos pensamientos. Jessica, has hecho un buen trabajo, esto no es tu culpa. Debes recordar la ira que arde en tu corazón ahora, pero no dejes que las emociones crecientes controlen completamente tu pensamiento. Después de todo, la razón es la moneda de cambio más importante en la batalla. Tan pronto como terminó de hablar, Rorschach se levantó lentamente. Saludó a Jessica, indicando que la otra parte debía seguir su ritmo. Jessica respiró hondo nuevamente. Después de parpadear, se apresuró a alejarse. Arriba. Rorschach, con una expresión indiferente. Expresión, llevó a Jessica a la sala de equipos. Recogió el conjunto de armadura de combate del vacío solar colocado en la vitrina. Se dio la vuelta y se lo entregó a Jessica. Rorschach se miró fijamente. Sus ojos calientes parecían arder con fuego. Parpadeó un par de veces con sus ojos de robo Cian y dijo en un tono solemne. Te llevaré a participar en esta operación, sé que puede que sea demasiado pronto y tu entrenamiento aún no se ha completado, pero creo. Sería bueno darles una vista previa de la situación futura del campo de batalla. Jessica, con rostro solemne, extendió las manos y tomó la armadura de combate, asintió con la cabeza hacia Rorschach y dijo. Jefe, no te decepcionaré. No, no estás luchando por mí. Estás luchando por ti mismo, por las chicas desaparecidas que te hacen sentir lo mismo, y por toda la raza humana, Rorschach, que mostró sus colmillos, sacudió levemente la cabeza. El cabello gris de su cabeza se balanceaba lentamente. Sin embargo, también te hice una promesa. Lo más importante en el campo de batalla es obedecer las órdenes y no mostrar piedad, incluso si el oponente es solo un niño de apariencia débil, tú debes estar preparado para matarlo de antemano. La preparación psicológica de la otra parte, olvídalo, es mejor experimentarlo tú mismo que decir demasiado. Creo que esta armadura de combate es suficiente para proteger tu vida. El indiferente Rorschach miró fijamente a Jessica, cuyos ojos parpadearon y gradualmente se puso nervioso y sonrió. Luego, no dijo nada más. En cambio, le pidió a Jessica que se adaptara al peso y al estado de combate de la armadura de combate lo antes posible. Espere hasta que Jessica salió solemnemente de la sala de equipos. Rorschach, que entrecerró sus ojos de lobo verde, se centró en la armadura un terno muy lejos. Se dio la vuelta y sacó todas las bombas explosivas estándar de la esquina de la sala de equipos y las revisó. Después de verificar la cantidad, Rorschach pensó que el consumo era demasiado y volvió a abrir la página de rescate del simulador. Eligió una operación de rescate de 10 salvamentos. Luego, Rorschach miró a su alrededor y recogió el desintegrador necrón gaussiano. Miró cuidadosamente él con una extraña luz verde que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en los tubos transparentes, inconscientemente murmuró desde su boca con colmidos. Un extraterrestre y sus guardias con superpoderes. Quiero ver si puedes resistir mi potencia de fuego. Capítulo 108. Batalla de incursión de Minotauro, uno espectáculo de fuegos artificiales fallido. Bum bum bum, el motor de turbina vectorial de Valkyrie está emitiendo un rugido bajo. Las delegadas lupes eran continuamente arrastradas por las feroces corrientes de aire. Rápidamente atravesó la superficie metálica del avión de transporte armado. Justo dentro de la cabina con poca luz. Rorschach, que lleva una armadura de cazador, está clasificando las armas y el equipo que lleva. En esta operación, solo trajo una pistola de plasma y un desintegrador gauss. Junto con las pistolas de doble cerrojo de los guantes blindados un terror, proporciona una gran cantidad de munición. Suficiente para enfrentarse a cualquier enemigo. Al momento siguiente, Rorschach, con el cabello gris ondeando, levantó la barbilla. Las pupilas de lobo cían en la tenue luz reflejaban una tenue luz verde. Miró la armadura de combate vacía sentada en el asiento de la cabina y gritó en voz alta. Jessica, verifica el estado de espera del arma. Activa el campo de refracción con anticipación, todavía hay puntos débiles en la armadura de combate. Entendido. Jefe. Una voz apagada salió de debajo del pesado casco. Dejó el arma del infierno con rigidez. Movió el generador de campo de refracción que colgaba de su pecho. Zumbido. Acompañado de estalleros de zumbidos, un campo de refracción invisible envolvió toda la figura. Ja, nuevos reclutas, Luoxia, que no estaba muy lejos, no pudo evitar sonreír. Los colmillos de su boca quedaron expuestos. Casualmente colgó cinco bombas cegadoras de Dawn of War en la cintura de la armadura de Lijue. Finalmente, Rorschach, armado con varias armas, levantó su paracaídas de gravedad. Volvió la cabeza y gritó en dirección a la cabina. David. ¿A qué distancia está de la ubicación del objetivo? Unos segundos más tarde, la voz de Iron Man David llegó desde el casco de caparazón a sus pies. Su voz mecánica parecía estar llena de confianza. Mi señor, todavía quedan 300 millas náuticas, puede tomar un descanso y es posible que no tenga la oportunidad. De despegar, todavía tengo plena confianza en mi misil. Plan. Escuchando las palabras de David el hombre de hierro. Rorschach, que arqueó las cejas, dejó temporalmente su paraguas de gravedad. Se levantó y caminó hacia la cabina. Miró la espalda de Iron Man David con una sonrisa y dijo. David, los cambios en la situación en el campo de batalla no son un simple cálculo de datos. Esperemos y veremos. Iron Man David no tenía palabras. Simplemente levantó una palma de metal y levantó el pulgar. Luoxia, que mostró sus colmillos, sacudió la cabeza. Regresó al lugar original con pasos pesados moviendo su armadura. Volvió a sentarse en el frío suelo de la cabaña. Lentamente se colocó un enorme guante rojo encima del casco del caparazón. Porque la armadura lijueno está equipada con casco. Rorschach solo podía improvisar y mezclar y combinar cascos de otros equipos. Cerró ligeramente los ojos. Cerró los ojos y descansó antes de que comenzara la batalla. Por un momento, el único sonido en toda la cabina fue el rugido del motor. Y una jésica nerviosa comprobando dos veces el sutil sonido del arma del infierno. Aproximadamente media hora después, la voz de Iron Man David volvió a sonar. Mi señor, todavía estamos a 30 millas náuticas de la ubicación del objetivo, aunque ya es de noche, debido a las buenas condiciones climáticas en las aguas cercanas, continuamos navegando. No hay problema. Rorschach, que había cerrado los ojos con fuerza, de repente abrió los párpados. En la cabaña en penumbra, un par de ojos de lobo verde brillaron con una tenue luz verde. Se levantó y caminó detrás de Iron Man David. Una vista amplia a través del frente de la cabina. Rorschach vio un mar negro como boca de lobo de un vistazo. Ese crucero grande y brillantemente iluminado, el Minotauro. Eso es todo, Rorschach entrecerró los ojos y le dijo a Iron Man David. David, ¿comenzas tu espectáculo de fuegos artificiales? Antes de terminar de hablar, Iron Man David hizo flotar la Valkyrie a través de la palanca de control. Decía sin mirar atrás. Mi señor, el misil Gericho de Industrias Stark fue lanzado hace 10 minutos, y los pequeños con mucho combustible están en camino, o, han llegado. Iron Man no había terminado. Sus palabras todavía. ¡Wosh, wosh! Cinco luces brillantes de repente atravesaron el oscuro cielo nocturno. Mientras la luz del motor en la parte trasera se apagaba gradualmente. El caparazón de metal en la parte delantera del misil estalló en flor. ¡Vaya, vaya! En un instante, innumerables ojivas pequeñas se separaron y rápidamente cayeron hacia el gran crucero que estaba debajo como una diosa esparciendo flores. En ese momento, los ojos de Iron Man David brillaron con una luz azul. Un dedo de metal se agitó levemente. Como si dirigiera la llegada de innumerables ojivas. Sin embargo, justo cuando un gran número de pequeñas ojivas están a punto de alcanzar sus objetivos. Las ojivas que aparecieron en el campo de visión de Rorschach y Iron Man disminuyeron gradualmente. Finalmente, una fuerza desconocida lo congeló en el aire. Inmediatamente después, una gran cantidad de pequeñas ojivas comenzaron a explotar de la nada, provocando una reacción en cadena. ¡Bum, bum, bum! Estallidos de horribles explosiones y llamas iluminan continuamente las brillantes luces del gran crucero, como un verdadero espectáculo de fuegos artificiales. Interior de la cabina de Valkyrie. El inexpresivo Rorschach levantó un enorme guante y lo colocó sobre el hombro de metal de Iron Man David. Reprimió una sonrisa y lo consoló. Tal vez sea una persona con superpoderes que puede controlar el campo magnético o el aire, esto no es psíquico en absoluto. Iron Man David, que parecía estar en un estado de inactividad. Sacudió levemente su cabeza de metal. La luz azul en las cuencas de sus ojos brilló violentamente. La voz mecánica está llena de fluctuaciones emocionales. Mi señor. Tenga la seguridad de que los misiles de crucero ex-UIFE II de Amer Industries fueron lanzados hace cinco minutos. La cantidad por sí sola es suficiente, U, Rorschach, sonriendo, se quedó sin palabras. Solo pudo sonreír impotente. No dijo nada que pudiera socavar la confianza de Iron Man David. Tres minutos más tarde, diez luces enormes y brillantes más atravesaron una vez más el oscuro cielo nocturno. Cayendo hacia la posición del gran crucero. Al segundo siguiente, una figura humana muy baja se elevó rápidamente en el aire desde el interior del crucero. La velocidad era tan rápida que rugieron ráfagas de explosión sónica. Al mismo tiempo, dos rayos de energía abrasadora salieron disparados de los ojos del otro. De hecho, interceptó los misiles de crucero que estaban a punto de impactar con gran precisión. Auge. En un instante, la enorme luz de la explosión iluminó una vez más todo el cielo nocturno. Al segundo siguiente, Rorschach en Valkyrie no pudo evitar abrir mucho sus ojos de lobo Cian. Inconscientemente murmuró, ¿Es esto, Superman? David. Prepárate para volar. Rorschach, con expresión solemne, inmediatamente dio la orden. Estaba a punto de darse la vuelta. Pero una vez más, escuché la voz mecánica de Iron Man David. Mi señor, la otra parte parece haber encontrado rastros del avión de transporte. Antes de terminar de hablar, Luoxia miró por la ventana del taxi. Una figura baja que atravesó el estallido sónico corrió hacia la dirección donde flotaba Valkyrie. Rorschach respiró hondo y entró corriendo en la cabina. Rápidamente se puso su paracaídas de gravedad y se puso el casco. Le dijo a Iron Man David a través del canal interno. David, ¿los sistemas de armas del Valkyrie están funcionando normalmente? Mi señor, no hace falta decir que entiendo lo que quieres decir. Haré un buen uso de estas armas para compensa mi culpa. Escuche la respuesta de Iron Man David. Rorschach, que entró en estado de lucha, torció ligeramente el cuello. Caminó rápidamente hacia Jessica, quien se puso de pie. Los enormes guantes rojos cerraron la brecha entre la mochila de energía de Leyun y la armadura de combate. Hacer clic. El sonido del giro de la válvula va acompañado de la apertura de la trampilla. Wosh Wosh. Una corriente de brisa marina húmeda con olor salado continuó entrando en la cabina. Jessica, si tienes miedo a las alturas, cierra los ojos, la voz tranquila de Rorschach se transmitió a través del canal hasta el interior del casco del oponente. Sin embargo, no esperó a que terminaran sus palabras. El transporte de armas Valkyrie terminó abruptamente su vuelo estacionario. Vuela hacia adelante rápidamente. Al mismo tiempo, el cañón láser de cuatro disparos ubicado en el ala también hizo un zumbido feroz. Wosh Wosh Wosh. En un instante, Rorschach pareció oler el olor a quemado del aire. Inmediatamente después, la voz de Iron Man David también llegó a sus oídos. Mi señor, crearé la oportunidad adecuada. Prepárese para volar, también hay buenas noticias. Las superpotencias voladoras no se atreven a tocar los láseres. Sus capacidades de defensa pueden no será suficiente, el silencioso Rorschach activó el paraguas de gravedad detrás de él sin dudarlo. Los dos motores estallaron repentinamente con llamas blancas y calientes. Salta. Después de unas docenas de segundos, sugirió Iron Man David. Rorschach, que ya estaba preparado, agarró la armadura de combate de Jessica y salió corriendo hacia el cielo nocturno fuera de la cabaña. ¡Oh, oh, oh! La cortante brisa del mar seguía entrando por el espacio entre los cuellos. Rorschach, que caía rápidamente, levantó levemente la cabeza. A través de su casco, vio a Valkyrie teniendo una pelea de perros en el cielo nocturno con el falso Superman. Bajo el control flexible de Iron Man David. El avión de transporte Valkyrie actual es como un pájaro danzante y muestra más funciones de lo habitual. Constantemente se presentan innumerables habilidades de maniobra complicadas que son difíciles de controlar para los humanos. Los abrasadores cañones láser se fijaron casi firmemente en la trayectoria de vuelo de la persona superpoderosa. Rorschach, completamente aliviado, retiró la mirada. Su atención se centró por completo en controlar el paracaídas de gravedad. Porque un paracaídas de gravedad lleva un peso adicional al de una sola persona. Así que el ritmo de disminución es mucho más rápido de lo esperado. 3000 metros. 1000 metros. 500 metros. Con el objetivo que se acerca rápidamente, para garantizar la seguridad de ambas partes después del aterrizaje. Rorschach tuvo que levantar a Jessica con fuerza. Dirigido a la ubicación de piscinas en grandes cruceros. Jessica. ¿Estás lista? Recuerda, cualquiera que te ataque es el enemigo. Entendido. Jefe. Escuchó la respuesta de Jessica. Rorschach respiró hondo y eligió el momento adecuado. Se liberó la armadura de combate de Jessica. Vaya. Jessica, vestida con una armadura de combate, cruzó una distancia de más de 100 metros. Cayó pesadamente a la piscina y salpicó una gran cantidad de agua en un abrir y cerrar de ojos. Auge. Unos segundos más tarde, una figura fuerte saltó desde el fondo de la piscina. Butch butch. De repente sonó el rugido del arma del infierno. Disparó a los enemigos que gradualmente invadían la cubierta. De repente, muñones y brazos rotos volaron por todas partes. Los feroces disparos y los lamentos humanos eran como una pieza musical tocada una tras otra. El sonido resonó por toda la cubierta del gran crucero. Auge. Unos segundos más tarde, la armadura más pesada de Unterlor aterrizó pesadamente en el suelo. Hubo un ruido fuerte y aterrador. Din din din. Al momento siguiente, el campo de fuerza protectora que ya se había activado detuvo las ojivas metálicas que giraban rápidamente. Rorschach rápidamente enderezó la espalda. De repente se levantaron dos enormes guantes rojos. La boca oscura del arma Volter quedó claramente expuesta. ¡Guau! Inumerables ojivas metálicas en el campo de fuerza protectora seguían golpeando el suelo, emitiendo sonidos nítidos. Miró a los enemigos humanos que los rodeaban y disparaban continuamente. Una voz baja llegó lentamente desde el interior del casco. Es mi turno, capítulo de 3.000 palabras. Capítulo 109. La incursión del Minotauro, 2 La muerte de la chica del campo magnético. ¡Bum, bum, bum! El rugido de las bombas explosivas resonó en el cielo nocturno. Una docena de desafortunados humanos fueron instantáneamente destrozados por las bombas perforadoras. Una gran cantidad de huesos y carnes salpicados hirieron rápidamente a los compañeros de equipo cercanos. ¡Que sigan gimiendo de dolor! ¡Bum, bum, bum! Con el poder de los arces musculares electrónicos. Rorschach, tan fuerte como un toro, se precipitó hacia la primera línea enemiga como una violenta tormenta. ¡Soplo! Un enorme puño lanzado al azar destrozó la parte superior del cuerpo del enemigo con un solo golpe. Luego, sin piedad, Rorschach volvió a girar la boca del guante. ¡Auge! El rugido de las bombas explosivas volvió a sonar. Utilizó solo una munición para aplastar varios cuerpos humanos superpuestos. Después de decenas de segundos, los disparos que rodeaban la armadura del señor cazador gradualmente se volvieron escasos. Al final desaparece por completo. En este momento, solo se podían escuchar los rugidos de las armas del infierno no muy lejos. Alrededor del lugar de aterrizaje había decenas de enemigos que se atrevieron a atacar a Rorschach. Todos se han convertido en carne y hueso por todas partes. Ríndete. Nos rendimos. Los tres guardaespaldas humanos, temblando por todos lados y con la parte inferior del cuerpo mojada, inconscientemente descartaron las armas de fuego en sus manos. Se arrodillaron sobre la cubierta ensangrentada con expresiones horrorizadas. Intenta pedirle piedad al aterrador monstruo mecánico que tienes delante. ¡Bum! 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 Rorschach, que permaneció en silencio, dio pasos pesados. Caminó frente a la otra parte. ¡Hacer click! Movió la muñeca para recargar el Volter que llevaba en el guante. Preguntó en voz baja. ¿Cuántos superpoderes hay en tu equipo de guardaespaldas? En ese momento, un hombre blanco con ojos brillantes miró los cadáveres mutilados a su alrededor. Siguió tragando saliva y dijo. Yo, en realidad todos somos, es solo que nuestra fuerza y capacidad de recuperación se han fortalecido. Rorschach implinó la cabeza y miró hacia los cadáveres en la cubierta. hundiéndose en el silencio. Luego, levantó el dedo y señaló los láseres que ocasionalmente destellaban en el oscuro cielo nocturno, y continuó preguntando. ¿Qué pasa con ese ojo láser volador? Antes de que el guardaespaldas blanco pudiera continuar hablando. Otro guardaespaldas negro rápidamente movió su rodilla. Hizo lo mejor que pudo para poner una sonrisa distorsionada. Ese es uno de los confidentes del gran jefe. Solo somos guardaespaldas pagados, por cierto, por favor tengan cuidado. Nuestra capitana de guardaespaldas también es la confidente del gran jefe. Ella tiene una muy poderoso, tiene superpoderes y es bueno controlando campos magnéticos y metales, el silencioso Rorschach asintió levemente. Casualmente quitó el paraguas de gravedad que estaba detrás. Tíralo en la terraza cercana. Al mismo tiempo. En su mano volvió a tener un desintegrador gaussiano con una extraña luz verde en un tubo transparente. Enfréntate a una variedad de superpoderes. Necesitamos al extremadamente materialista Necron para lidiar con esto. Tú, sin embargo, justo cuando Rorschach estaba a punto de seguir preguntando. Tsk Tsk Tsk. Una serie de láseres abrasadores atravesó repentinamente el campo de fuerza protector. La aterradora tormenta láser aplastó a los humanos frente a ellos en innumerables trozos de carne en un abrir y cerrar de ojos. Jefe. La cubierta de arriba está despejada. Inmediatamente después, la voz temblorosa de Jessica, obviamente llena de nerviosismo y emoción, llegó a los oídos de Rorschach. Rorschach, que llevaba casco, se volvió para mirar a los reclutas que se acercaban rápidamente. No le importaba el pequeño error que acababa de cometer la otra parte. U, Rorschach exhaló y ordenó de nuevo. Jessica, entra a la cabina inferior, limpia rápidamente a los enemigos y evacua a los inocentes miembros de la tripulación del crucero. Sí. Jessica asintió pesadamente. Ella sostenía el eyegún que aún se estaba enfriando. Corre hacia una escotilla cercana. Hasta que desapareció la parte trasera de la armadura de combate. Rorschach, con casco, volvió a mirar la cubierta vacía. Bajó la cabeza y reflexionó por un momento, basándose en las líneas dibujadas en su memoria. Corre hacia la cabina superior. Auge. Un minuto después, el enorme puño de Rorschach abrió una escotilla interna cerrada. Acompañado de violentos sonidos de torsión de metal. La pesada trampilla de metal cayó al suelo. Vaya, vaya. Al momento siguiente, los fragmentos de metal voladores parecieron tener vida. De repente salió disparado del suelo cercano. Siguió golpeando el campo de fuerza protector de la armadura. Al mismo tiempo, justo al final del pasillo bien iluminado. Una chica de pelo blanco con sangre saliendo de sus fosas nasales salió corriendo de las sombras. Con un rostro inexpresivo, levantó una palma de piel blanca y le temblaban las yemas de los dedos. Una gran cantidad de fragmentos de metal que giraban y saltaban seguían impactando el campo de fuerza protector. Intenta infligir más daño a Rorschach. Sin embargo, la Unteglor Armor, hecha específicamente para los nobles de la colmena, posee un campo de fuerza protector. Está lejos de ser una existencia que pueda ser derrotada fácilmente por una persona con superpoderes que pueda controlar el campo magnético. Antes de que Rorschach pudiera volver a levantar su ar. La chica de pelo blanco pareció cambiar de opinión inmediatamente después de descubrir la inutilidad de los fragmentos de metal. Ah, de repente levantó la otra palma. Manos temblorosas apuntaban en dirección a Rorschach. La chica de pelo blanco ignoró la espesa sangre que brotaba de sus fosas nasales. Y los de campo magnético invisible se filtraron gradualmente en el interior del campo de fuerza protector. Actuó directamente sobre el metal de la armadura de Unteglor. Zikwa, el siguiente segundo, con la ayuda de su propia fuerza y la enorme ventaja del paquete de músculos electrónicos. Rorschach, que se había resistido al cambio en el campo magnético, de repente levantó el desintegrador gaussiano en su guante. De repente se apretó el gatillo. Swish. Un aterrador rayo verde salió disparado de la boca. Pasó todo el pasillo en casi un abrir y cerrar de ojos. Golpeó el pecho de la chica de pelo blanco con gran precisión. En un instante, la otra persona con una mirada en blanco en sus ojos ni siquiera tuvo tiempo de emitir ningún sonido. Reír. Toda la persona se evaporó rápidamente. Completamente reducido a átomos verdes dispersos. Din din din. Acompañado del sonido de una gran cantidad de fragmentos de metal cayendo al suelo. Rorschach bajó la cabeza y miró el desintegrador gauss. Inconscientemente murmuró, tal vez además de las pistolas Volter, también me gustan las cosas de Necron, Entonces, Rorschach, que había vuelto al silencio, impulsó los haces de músculos electrónicos de la armadura del señor cazador. Comenzó a correr más hacia el pasillo. Hasta que la figura alta llegó frente a una puerta de metal ricamente decorada. Sil, sil, sil. Sin dudarlo, Rorschach volvió a apretar el gatillo del desintegrador gauss. Los aterradores rayos verdes corroyeron y evaporaron el grueso metal. Auge. Se escuchó un sonido áspero cuando una gran cantidad de metal cayó uno tras otro. Rorschach, con intenciones asesinas, entró en la cabaña privada de Darío Alger. Sin embargo, la sangrienta escena apareció a la vista. Pero el cuerpo alto que llevaba armadura se detuvo levemente durante medio segundo. No fue miedo, fue duda. Justo debajo de las luces brillantes. Los cadáveres mutilados de innumerables hombres, mujeres y niños estaban esparcidos por todos los rincones de la cabaña. La sangre apestosa que fluía de una gran cantidad de cadáveres casi empapó el piso de madera magníficamente estampado. Y a juzgar por la preciosa y costosa ropa rota. Parecían ser los miembros de la junta directiva de Industrias Rorschach. Un minotauro con un buen traje. Estaba sentado generosamente en la silla de un jefe. Miró con avidez al monstruo mecánico que irrumpió. También tenía un brazo humano mutilado en la boca. Lentamente levantó la otra palma. Una misteriosa bola de cristal que emite una luz brillante. Gradualmente aparecieron extrañas ondas de energía. Bienvenidos a mi minotauro, malditos bastardos, ustedes, sin embargo, antes de que la otra parte pudiera terminar sus palabras. Sil, sil, sil. Se dispararon rayos verdes del desintegrador Gauss contra el minotauro. Ya se acabó y estoy escribiendo sobre Guaramer. Capítulo 110 El Minotauro Hundido La fuerza desconocida aparentemente extraña y misteriosa no lo detuvo en absoluto. Un aterrador rayo verde penetró las ondas de energía casi al instante. Golpeó el pecho del monstruo con cabeza de toro al ajer con gran precisión. Esto es imposible, esto es, el oponente originalmente confiado de repente abrió mucho los ojos. Una corriente de aire caliente brotó de las enormes fosas nasales. Su boca inconscientemente dejó escapar una exclamación de incredulidad. Al mismo tiempo, la bola de cristal que emitía una luz brillante en la palma estaba a punto de sufrir cambios más extraños. Pero es muy tarde. Sil, sil, sil. Continuos rayos de luz verde bombardearon continuamente el cuerpo del minotauro. Evapora al oponente en un abrir y cerrar de ojos. Acompañado de átomos verdes que aún se escapan. Gululú, la bola de cristal repentinamente atenuada cayó al suelo de malera. Rodolentamente hasta las proximidades del cadáver mutilado, cubierto de sangre sucia. Caca, Rorschach, que sostenía el desintegrador Gauss, sacudió su cuello de un lado a otro. Una voz apagada vino lentamente desde el interior del casco. Te atreves a comerte a la gente frente a mí, eres tan valiente, luego, dio pasos pesados. Pisó carne y sangre por todas partes y caminó hacia el centro de la habitación. Rorschach miró la oscura bola de cristal. Lo recogió con cuidado y lo miró varias veces. Un objeto extraño que el minotauro Alger puede utilizar para regresar. Vale la pena mirarlo más de cerca. Sin embargo, lo comprobó una y otra vez durante mucho tiempo. No se encontró nada extraño. Rorschach no tuvo más remedio que arrojar la bola de cristal a la bolsa de municiones que llevaba detrás de la cintura. Guárdelo para investigaciones posteriores. Después de echar otro vistazo a la cabaña privada llena de sangre. Rorschach sacó todos los discos duros de la computadora de debajo del escritorio de Alger. También arrojado a la bolsa de munición. Luego, se levantó los guantes. Golpeó ligeramente su casco con las yemas de los dedos y preguntó al canal de comunicación. David, el objetivo de la misión ha sido aniquilado, ¿necesitas ayuda allí? Punto punto punto. En ese momento, Iron Man David parecía estar quieto. Emocionado pelea. No dijo nada a la pregunta de Rorschach. Rorschach, que no tuvo tiempo de seguir explorando, volvió a coger el desintegrador Gauss. Date la vuelta y corre hacia la parte superior de la platier. Cambió suavemente el canal de comunicación y le ordenó a Jessica. Jessica, la misión se ha completado, prepárate para evacuar. Ah. Jefe, acabo de evacuar a parte de la tripulación, todavía quedan muchos enemigos. Me escondí en la cabina inferior. Después de escuchar el informe de Jessica. Rorschach, que estaba corriendo, respondió de inmediato. No profundices y no te enredes con ellos, regresa a la cubierta inmediatamente. Es posible que David necesite apoyo. Entendido. En ese momento, los músculos electrónicos fueron conducidos paquete. Rorschach, que cargaba como un toro salvaje, había atravesado la trampilla rota. De nuevo en cubierta. Levantó bruscamente la cabeza. Mirando el oscuro cielo nocturno a través de su casco. El desintegrador Gauss en el enorme guante estaba ligeramente levantado, listo para funcionar. Incluso la bomba cegadora que cuelga de la cintura está lista para ser lanzada. Zumbido. Sin embargo, estuvo acompañado por la aterradora luz del camión láser en el cielo nocturno y el rugido bajo del motor vectorial. Auge. Un cadáver que fue quemado hasta convertirlo en carbón cayó repentinamente del cielo. De hecho, aterrizó directamente en la cubierta, no muy lejos. Rorschach, al mismo tiempo, las alas del avión de transporte Valky se balanceaban hacia adelante y hacia atrás como si mostraran sus habilidades. Pasando bajo sobre el crucero brillantemente iluminado. Mi señor, ya está hecho. La voz mecánica de Iron Man David volvió a sonar desde el canal de comunicación. Parecía estar lleno de cambios de humor engreídos. Uh, en este momento, Lushia exhaló lentamente. Se quedó mirando la figura metálica de Valkyrie que ascendía rápidamente y dijo con calma. David, ahorra combustible. No querrás nadar de regreso a tierra, ¿verdad? Uh, sí, mi señor. Al momento siguiente, de pie en la cubierta, Rorschach enderezó la espalda. Parecía mucho más relajado. Escuchando los constantes gritos de la tripulación en la parte trasera del crucero. Y el ruidoso sonido de los botes salvavidas cayendo. Poco después, poco a poco se produjo una sutil colisión de la armadura de combate. Rorschach se volvió para mirar. Jessica, sosteniendo una pistola infernal con ambas manos, corría rápidamente hacia su posición. A juzgar por los movimientos decididos y el ritmo excitado del oponente. Parece que poco a poco se ha adaptado a la atmósfera del campo de batalla. Bueno, la misión fue un completo éxito, murmuró Rorschach inconscientemente con sus ojos de lobo Cian entrecerrados dentro del casco. Butch, butch. Acompañado del rugido de los motores del avión de transporte Valkyrie. De pie en la puerta de la cabina, Rorschach contemplaba la cubierta del minotauro que se alejaba. Justo detrás de él. Jessica, que acababa de quitarse el casco, se secó el sudor de la frente y se recogió el pelo corto. Sus ojos brillantes parpadearon varias veces rápidamente, mirando sus manos aún temblorosas. Poco a poco comencé a hacer ejercicios de respiración profunda para calmar mis emociones. En ese momento, cinco brillantes rayos de luz cruzaron una vez más el oscuro cielo nocturno. Cayendo hacia el gran crucero brillantemente iluminado. Esta vez, el misil de crucero alcanzó con éxito el objetivo sin ninguna obstrucción. Estallidos de horribles explosiones, llamas y escombros voladores destruyeron por completo la mayor parte de la estructura del minotauro. Una gran cantidad de agua de mar helada continuó vertiéndose en la cabina que se agrietaba gradualmente. Intentando arrastrar lentamente el pesado casco hacia el fondo del mar. En el mar cercano, los tripulantes de los botes salvavidas remaban con miedo. Siguieron gritando y tratando de escapar del inminente torbellino de terror. Por encima de la valquiria desapareciendo poco a poco. El inexpresivo Rorschach también se quitó el casco. Olió la brisa salada del mar y miró fijamente el gran crucero que se hundía. Cerró la puerta de la cabina con indiferencia. Rorschach volvió a mirar a Jessica, que todavía estaba aturdida. Bajó la cabeza y pensó por un momento. No se adelantó para molestar a la otra parte. Entonces, Rorschach entró en la cabina. Miró la espalda de Iron Man David, pensó por un momento y dijo. David, gracias por romper las reglas, de lo contrario no podremos lidiar con un enemigo volador tan fácilmente. Iron Man David sacudió levemente la cabeza de metal. La luz azul en las cuencas de sus ojos seguía parpadeando, controló a valquiria y dijo. Mi señor, este es mi deber, además, la otra parte obviamente fue asesinada por el alma máquina de valquiria, no por mí, David. No cuenta cómo romper las reglas, ¿verdad? Jaja, tienes razón. Rorschach, que entrecerró sus ojos de lobo verde, sonrió levemente. Levantó su enorme guante rojo y le dio una suave palmada en el hombro a Iron Man David. Después los dos se comunicaron brevemente sobre el tiempo que les tomaría llegar a casa. Rorschach, que calmó con éxito a David, se dio la vuelta y regresó a la esquina de la cabaña. Eligió un rincón para sentarse. Justo cuando quería cerrar los ojos y descansar, de repente recordé algo. Rorschach miró a Jessica, que se había quedado dormida en el asiento. Reabrió la página del simulador. Simplemente recordó el rescate ordinario antes de la operación. En este momento ya se ha completado la cuenta atrás para diez operaciones de salvamento. A la espera de la revisión de Rorschach. Capítulo 111 El antiguo manual de fabricación de marcas de pureza y espada de superfase. Cuenta regresiva de salvamento. Cero cosecha de salvamento. Marca de pureza haciendo notas, un volumen, anotación. Producido por la Iglesia Nacional, con las bendiciones de los capellanes del capítulo, puede que sea útil o no, la marca de pureza de Schrodinger. Alguien la espada no puede dañar a mi hermano, ningún enemigo a la vista sobrevivirá un día, el volter de mi hermano no se enfriará en las llamas florecientes, la espada sierra de mi hermano se empapará en la sangre del enemigo, cosecha de salvamento. Copia de la palabra del emperador incompleta elija con cuidado. Etiqueta. Producida por Lorgar Aurelion, uno de los primarcas traidores, la religión del estado imperial se lleva adelante. Informe al tribunal que esto es solo una copia incompleta, para qué molestarse, bang, rugido de bomba explosiva la única manera es morir, quemar la voluntad del emperador, destruir a los monstruos. Si eres torpe y no tienes dudas, el emperador te bendecirá. Ser derrotado y derrotado es caer del poder del emperador, bueno, tal vez él realmente dijo, bang, bang bang salvaje arvest. Manuscrito de Imperial Truth Incompleto, marcado. Producido por el emperador, los infractores serán castigados después de todo, sin embargo, ¿cuántas personas quedan que han dedicado su lealtad y fe? Cosecha de salvamento. Espada antigua de superfase, una, etiqueta. Producida por Necron, humanos al frente de ustedes, de hecho son lo mismo que Pygu Destinet, alguna vez han oído hablar del salvador de la galaxia y el único némesis de la mente colmena, el rey silencioso. Los ojos de Lobo Cian de Rorschach pasaron sobre los objetos rescatados uno por uno. Sus ojos se quedaron en la comida y las municiones entre otras cosas de alto valor. Entre ellas, la antigua espada de superfase es la más valiosa. También es muy consistente con las preferencias de Rorschach. También hay un volumen de marcas de pureza. Manuales que también son parcialmente útiles. Incluso si se usa para decorar armaduras, es algo hermoso. Pero para las palabras del emperador y la verdad imperial incompletas, Rorschach, que entrecerró los ojos, ni siquiera miró. Eligió cerrar la página de recuperación del simulador. Cerró los ojos ligeramente. Por un momento, la mente de Rorschach estaba llena de pensamientos. Hoy en día, muchos pensamientos en la Tierra ya son lo suficientemente caóticos. Solo las escrituras incompletas no pueden cambiar. Cualquier cosa, al final, Rorschach pareció emitir un murmullo bajo. Le manló los latidos del corazón de Sissi parecieron resonar dentro de la rugiente cabina del motor. ¿Cómo aliviar las preocupaciones? Solo luchar. Unas horas más tarde. Todos quienes regresaron a la base se dispersaron en el lugar. Irón Man David necesitaba mantener y reparar el avión de transporte Valkyrie. Esta vez, la pelea de perros en la noche exprimió mucho el rendimiento del motor. Esto hizo que el espíritu de la máquina se sintiera infeliz y necesitara urgentemente comodidad. Jessica, que se había quitado su armadura de combate, parecía haber agotado mucha energía. Agotada, tuvo que regresar a su habitación para descansar. Rorschach, que no tenía sueño, comenzó a limpiar la armadura Hunter y la armadura de combate. Con un paño de algodón con alcohol. Luego, entró en la sala de equipos con una gran cantidad de armas y equipos. De repente recordó el disco duro y la bola de cristal mezclados en la bolsa de municiones. Si Rorschach bajó la cabeza para mirar los trofeos cuidadosamente dispuestos. Rascándose la barbilla con la yema del dedo, y se puso a pensar profundamente. El método de procesamiento del disco duro es simple. Se puede dejar que Irón Man David lo rompa. ¿Pero qué hacer con la bola de cristal sin marido? Antes de que matara demasiado rápido. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntarle a la otra parte cómo usar esta cosa, sin embargo, el monstruo Minotauro Alger parece ser usado para controlar alguna energía desconocida. ¿Tal vez es un producto mágico especial? Olvídalo, vamos a buscarlo, aprovecha para preguntarle a un profesional con conocimientos. Rorschach, que entrecerró sus ojos de lobo verde, decidió darse por vencido temporalmente. Arrojó la bola de cristal sobre el estante de armas. Se dio la vuelta y salió de la sala de equipos. Rorschach, que todavía no tenía sueño, simplemente se lavó. Se puso llevaba gafas de sol y una gorra de béisbol. Planeaba ir a la cámara de comercio de gaba recoger armas de fuego. También pasó por allí para ver cómo estaba su tía. Sin embargo, justo cuando Rorschach estaba a punto de salir de la base, inesperadamente corrió. Hacia Connors, quien también había estado despierto toda la noche. Sus ojos se agrandaron y corrió hacia adelante rápidamente. Dijo. Rorschach, me quedé despierto hasta tarde anoche y verifiqué algunos documentos relacionados con el complejo. Debes de tener la producción en masa de la otra parte lo antes posible. Según mí con mis propios conocimientos e ideas y los registros vagos en los documentos, me temo que este compuesto sólo funciona en humanos en la infancia. Los adultos básicamente escapan por poco de la muerte después de ser inyectados. Si se filtra accidentalmente, no será algo bueno, ya sea que los drogadictos lo utilicen como droga para el abuso de drogas o que provoque una tendencia a la imitación de superhéroes. Rorschach, que se quitó las gafas de sol, miró al señor Connors que parecía ansioso. Inconscientemente mostró los colmillos en su boca. Dijo con una expresión impotente. U, maestro, Rorschach en Industrie es básicamente ha sido despedido. Su director ejecutivo junto con la aniquilación de la junta directiva, ni siquiera tuve ninguna ayuda, y sólo hay algunos trabajos iniciales y finales que David necesita manejar, encontraremos una manera de obtener más información sobre los compuestos para que puedas facilitar tu siguiente paso. Investigación en un solo paso, sólo te pido una cosa. Ya sea un compuesto químico o tu porción de regeneración de un miembro amputado, cualquier proyecto experimental relacionado con humanos está prohibido hasta que estés completamente seguro. Entiendo, no soy un científico loco, Connors, quien obviamente estaba aliviado, sonrió tímidamente. Usó un brazo para arreglar el desordenado cabello rubio. Se giró y caminó hacia el laboratorio inacabado. Rorschach, quien se puso sus gafas de sol, sacudió ligeramente la cabeza y caminó hacia las profundidades del pasillo. Por un momento, toda la base cayó en un largo silencio. Sólo luces brillantes iluminaban cada rincón oscuro. En la sala de equipos vacía. Puff. Un mechón una niebla negra tan espesa como un cabello surgió repentinamente del Volter. Rápidamente se precipitó hacia la tenue bola de cristal en el estante de armas. Cacaca, acompañado por hubo un sutil crujido. Y hubo gemidos de animales incorpóreos o destructores de almas. Gritos. La niebla negra obviamente más espesa flotó lentamente hacia el Volter. Ocultando lentamente la figura. Y esa bola de cristal de la que no sabía nada se convirtió por completo en una pila de polvo fino. Reflejaba ligeramente un brillo colorido de ensueño. Medio día después, Rorschach regresó a la base con una caja de comida china para llevar en la mano. Dejó de lado las preocupaciones de su tía, se dio la vuelta y caminó hacia su propio salón. Rorschach se sentó con las piernas cruzadas en la cama de metal. Pensando en ello, volvió a abrir el simulador. Rorschach se quedó mirando el tiempo de enfriamiento inflado. No puedo evitar sonreír y mostrar sus colmillos. Las 1079 horas restantes más las 1500 horas recién extraídas. Un total de 2579 horas de recursos. Rorschach respiró hondo. Borró las 770 horas restantes de tiempo de enfriamiento sin dudarlo. Decidió realizar la siguiente simulación. El emperador bendiga, se acerca una nueva trama de simulación. ¿Adivina cuál grupo de batalla? Ten en cuenta la historia y nunca olvides la intención original. Capítulo 112 Tiburón devorador de hombres espacial. Hacha en mano, sígueme. Agarra gente, agarra comida, agarra bombas explosivas. 1. La simulación está comenzando, identidad actual. Space Wolf Glow Cloud, subespacio. Elija la identidad para descender primero. Si se niega, descenderá inmediatamente. Se ha rechazado la selección de la identidad. La simulación está comenzando. Has llegado al universo Bramerola. Desconocido ubicación. Galaxia Terrayen de vacío. Desconocido. ¿Has llegado en una barcaza de batalla llamada Monstruo de Agua? Estás en un cabaña privada interna. Justo detrás de ti, un enorme tanque de agua ocupa un tercio del área de la habitación. Estás usando un conjunto de servoarmadura rebelde Mark V con partes mixtas. Un niño pequeño con la cara amarilla y músculos delgados, de mala gana, te levantó el casco de metal. Sus ojos ligeramente brillantes se volvieron rojos y sus iris parecían haber sufrido algún tipo de mutación. Respiraste el aire húmedo e inconscientemente tomaste el pesado casco. Ves al niño sonriente, mostrando el desarrollo incompleto de sus dientes causado por la desnutrición prolongada. Nombre. Bajaste la cabeza y preguntaste. Tu voz profunda es como un borrador áspero sobre un cristal liso, extremadamente áspero. Vaya, mi nombre es ese, esponje, ta. Patrick, el niño con expresión vacilante tartamudeó. No pudiste evitar sonreír, revelando una hilera de dientes blancos y afilados como tiburones. Conduces la servoarmadura que terminaste de usar hasta el espejo incompleto de la cabina. Viste a un manje astartes calvo y sin pelo. El color de tu piel es tan pálido como el de un muerto, e incluso la esclerótica de tus ojos es completamente negra. Te quedas mirando este conjunto de servoarmadura rebelde con partes mixtas y la marca del tiburón impresa en la superficie de cerámica gris. Parece que estás pensando en el capítulo astartes con características similares. Tiburones espaciales, grupo de tiburones devoradores de hombres. Escuchaste el cauteloso impulso del pequeño esponja. Él te recuerda que se acerca la corta hora del almuerzo. Dejaste que esponja te guiara fuera de la cabina, a través de pasajes complejos y cambiantes, y hasta la cabina inferior de la barcaza de batalla. Has llegado a un amplio espacio que esponja llamas a la en forma de tangrejo. Viste innumerables mortales que venían a recibir comida, había alrededor de 3000 personas basándose únicamente en la inspección visual. También viste a los monjes astartes entre la multitud. Usando servoarmadura mixta, casi todos tienen la misma piel gris miserable, pero solo unos pocos tienen esclerótica completamente negra. Estás sentado en un rincón desierto. Miras fijamente al pequeño emocionado espangí, que tiene pasos ágiles y forma corporal y pasa entre una gran cantidad de personas, dirigiéndose a la escotilla para recibir comida. Obtienes un tazón pequeño de papilla nutritiva mezclada con polvo cerámico y aproximadamente un litro de agua dulce. Frunciste ligeramente el ceño mientras comías una cucharada de papilla nutritiva que sabía a mierda. Observas inexpresivamente como el pequeño espangí sostiene con cuidado un cuenco de almidón de cadáver tan ligero como el agua y los orbe de mala gana. Tus agudos sentidos notaron a un fuerte guerrero mortal, que caminaba frente a ti llevando un plato de fragante carne de bestia desconocida. Espangí, mira mi plato, no comas a escondidas, un mortal se ahogará, le dijiste al pequeño y te levantaste lentamente. Conduces la servoarmadura y caminas hacia la escotilla para recibir comida. En un instante, una gran cantidad de mortales, ya sean guerreros o sirvientes, te abren paso uno por uno. Docenas de monjes astartes que estaban comiendo se miraron, sus ojos parecían estar llenos de dudas. Tu servoarmadura bloquea la trampilla de comida. Estiraste el brazo y tomaste a un chef mortal que se encargaba de distribuir la comida. ¿Por qué mis sirvientes solo pueden comer almidón de cadáveres, mientras que otros pueden comer carne? Miraste al chef mortal con sudor frío en la frente sin expresión alguna. El gordo cuerpo del oponente que colgaba en el aire temblaba violentamente y su boca se abría y cerraba varias veces sin lograr emitir ningún sonido. Patrick 5020 del equipo de reconocimiento, te ordeno que lo bajes. Una voz más profunda vino detrás de ti. Mueves la servoarmadura pesada y te giras para mirar hacia atrás. Un monje astartes que lleva una corpulenta y pesada armadura de Terminator, que lleva una cruz de Terminator y varias oraciones en el borde de la armadura del hombro, y tres antiguas calaveras de hierro colgando de su cintura se acerca lentamente a ti. Intentas determinar la identidad de los monjes astartes cercanos a partir de sus respetuosas acciones y palabras. Rápidamente soltaste la enorme palma que sostenía el cuello del chef mortal. Realizaste el saludo militar del capítulo a los monjes astartes que llevaban servoarmadura Terminator. Terminator, comandante de la compañía, no sabías el nombre de la otra parte e inconscientemente hiciste un juicio razonable basado en el valor de la servoarmadura de Terminator. ¿Por qué insultas a los mortales sin permiso? ¿Has olvidado el códex astartes y tu dignidad como monje astartes? La voz profunda del comandante de la compañía sonó como una mina explotando en tus oídos. Esperó sabiamente a que la otra parte terminara de interrogar y luego explicó todo el incidente en detalle. El capitán de la tercera compañía llamado Chauvin te mira fijamente sin expresión, y no parece haber emoción en esa esclerótica negra. Caminó cerca del chef mortal, se inclinó y escuchó lo que la otra persona tenía que decir. También aprendes de esto que los suministros de alimentos de esta barcaza de batalla e incluso de todo el grupo de batalla se están agotando. La razón por la que esos guerreros mortales obtienen carne es porque son un grupo de auxiliares mortales llamados. Devoradores. Estaban a punto de participar en una feroz batalla y recibieron una compensación adicional en términos de comida, podría ser la última comida en sus cortas vidas. De repente te quedaste en silencio. Te das la vuelta y te disculpas solemnemente con el chef mortal. También admitiste tu error nuevamente ante el inexpresivo comandante de la compañía Chauvin. El capitán Chauvin aceptó sus disculpas. Al mismo tiempo, también usó su parte de comida para conseguir un trozo de carne de bestia desconocida y se lo entregó. Patrick, el barco sin fin es nuestro único hogar. Una vez fuimos los olvidados, pero ahora hemos cambiado, aunque son sirvientes mortales, también son Langu, emperador, mi gente, yo no quiero volver a encontrarme con este tipo de cosas. La voz profunda e inexpresiva del capitán Chauvin llegó una vez más a tus oídos. Me miraste con un par de ojos oscuros, revelando dientes afilados como los de un tiburón. Le hiciste una pequeña sugerencia a la otra parte. Te ofreces como voluntario para participar en esta misión de combate del ejército auxiliar mortal. Planeas expiar tus pecados y tratar de revivirlos. El inexpresivo capitán Chauvin puso en blanco sus ojos oscuros. Pareció dudar por un momento y finalmente aceptó su solicitud. Tiburones, tiburones grandes, tiburones tigre. Jaja, escribe sobre el tiburón devorador de hombres y también escribe sobre Outerboid y el capítulo renegade en el universo de Warhammer. Como hay muy poca información, hay mucho que puedo hacer. Transacción Pi, tiempo de promoción del libro. Como hermano menor de Superman, me convertí en un nativo de la patria del jefe fan que se escapó, un trabajo de 10.000 pedidos, vale la pena recomendarlo. Los amigos del libro a quienes les guste el mismo género pueden intentarlo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 113 Tiburón devorador de hombres espacial. Hacha en mano, sígueme. Agarra gente, agarra comida, agarra bombas explosivas. 2. El niño espargí parece emocionado mientras come la carne fragante de una bestia desconocida. Inconscientemente le recuerdas a la otra persona que no coma demasiado, no sea que el frágil estómago no pueda soportarlo. Gary, Gary me lo dijo, dijo, humano, el estómago humano no tiene límites, es tan delicioso, te dijo espargí sin articular palabra, y la grasa casi estaba empapada en él. Cada cetrina y delgada. Terminaste rápidamente la papilla nutritiva que era difícil de tragar. Le preguntaste a la otra parte la identidad de Gary confundido. El pequeño espargí te lo dijo tartamudeando. Gary es su padre, quien una vez fue un técnico de mantenimiento mortal de servoarmadura. Hace apenas unos cientos de días en el barco, su padre murió por exceso de trabajo debido a una falta prolongada de alimentos. Chico, regresa y cuida mi habitación, después de la batalla, seguiré invitándote a comer carne. Con un rostro inexpresivo, de repente sonreíste, mostrando una boca llena de dientes afilados. Condujiste la servoarmadura para levantarte lentamente y saliste del salón con forma de cangrejo. Encontraste la ubicación de la armería preguntando a los transeúntes. Usted informó el código de acción del ejército auxiliar mortal al intendente de logística. Recibiste una antigua hacha de motosierra de cuervo y una pistola Volter Mark III Godwin. Has colgado dos armas en la servoarmadura. Miras fijamente al intendente de logística que quiere darse la vuelta e irse. Las dudas se muestran en tus ojos. ¿Dónde está la munición? ¿Dónde está la granada? Extendiste la mano para detener al intendente de logística. Ah. De acuerdo con las reglas no escritas en el grupo de batalla, ¿no es posible que solo se pueda usar una ronda de munición para una operación ordinaria? Granadas. No he visto esto en miles de días de barco. Logística confusa y suministros militares. Los ojos de Wan se abrieron con confusión, te miró fijamente y dijo. No pudiste evitar respirar profundamente y abrir la boca llena de dientes afilados. No conseguiste más municiones. Solo puedes amenazar al intendente. Te llevaste por la fuerza dos bombas de fusión Mark XIX ante la mirada resentida de la otra parte. Ese es un precioso objeto sagrado que ha estado almacenado en el grupo de batalla durante miles de días de barco. Pasaste por los complicados y sinuosos pasajes y encontraste al ejército auxiliar mortal listo para partir. Esta pequeña fuerza de solo 500 personas llevará a cabo una misión de exploración y recuperación de recursos, y el objetivo son varios barcos mercantes caídos en un cinturón de meteoritos. El comandante del equipo, el teniente Xie Yujin, le da la bienvenida a unirse. Expresó su agradecimiento por su noble comportamiento. Entrecerraste tus ojos oscuros y miraste a los guerreros mortales que solo tenían pistolas láser y simples dispositivos de respiración. Teniente Eugenie, usted es el verdadero valiente, dijiste, mirando a la otra parte con una expresión solemne. Gracias por su reconocimiento, estamos dispuestos a pasar por el fuego y el agua por el bien de nuestra patria. Le saludó emocionado el teniente Xie Eugenie. Cuando todo el equipo esté listo. Tú y docenas de tropas auxiliares mortales abordaron un bote de asalto. Los otros nueve primeros barcos de asalto, liderados por el barco de asalto en el que estás, se deslizan lentamente hacia el vacío frío y oscuro del universo. A través del estrecho ojo de buey, viste como la enorme flota se alejaba poco a poco. Entre las naves espaciales grandes y pequeñas, los enormes cuerpos metálicos del crucero clase Tirantuit Tejau y la barcaza de batalla Buttermonster son los más llamativos. Retiraste lentamente la mirada y tu palma cubierta por armadura inconscientemente frotó la bomba de retira que colgaba detrás de tu cintura. Pasó el tiempo y diez barcos de asalto de puño pasaron rápidamente a través del vacío helado. Te estás acercando gradualmente al cinturón de meteoritos. El sonido violento de innumerables polvo cósmico fino golpeando el taparazón del barco de asalto continuó sonando, latiendo constantemente los corazones del ejército auxiliar mortal. Poco después, los restos metálicos rotos de varios enormes barcos mercantes aparecieron gradualmente frente al barco de asalto. Te pusiste el casco metálico de la servoarmadura y estabas a punto de preguntarle al Teniente Eugénez sobre el proceso específico de la misión. Acompañado por la colisión y los golpes de innumerables meteoritos fragmentados. El Fista Saul Wout en el borde de una formación voladora fue instantáneamente enredado por un aterrador tentáculo cubierto con ventosas redondas. Docenas de tropas auxiliares mortales fueron fácilmente expulsadas de la frágil cabina y arrojadas al frío vacío como objetos sólidos en una lata. El cambio repentino de presión y la temperatura fría que penetró en la médula ósea los mató instantáneamente. El simple dispositivo de respiración puede mantener operaciones simples dentro del barco averiado, pero no puede soportar el peligroso entorno de enfrentarse al vacío. Kraken. Es el Kraken del vacío. Esta vez estamos muertos. El Teniente Schiele Eugénez simplemente se recostó en la portilla y echó un vistazo, y el sonido de gritos horrorizados llenó todo el barco de asalto. Rápidamente diste un paso adelante, levantaste la palma cubierta por tu armadura y dejaste inconsciente al oponente. Asumiste el mando de los nueve barcos de asalto FIS restantes sin dudarlo. Ordenó a toda la formación que ajustara rápidamente la ruta de vuelo y se preparara para evacuar con anticipación. Sin embargo, un Kraken del vacío juvenil, cinco veces más grande que la nave de asalto del puño, derribó varios meteoritos enormes, envolviendo innumerables polvo cósmico y bloqueando su ruta de retirada. Los nueve Fistas Aulboats tuvieron que cambiar sus rutas de vuelo nuevamente y regresar a su lugar original. Miras fijamente al Boyd Kraken con sus dientes y garras. Le preguntaste al piloto sobre la configuración de armas del barco de asalto. Cuando te enteras de que el barco de asalto solo tiene cañones pesados de fusión que disparan hacia adelante. En el momento del relámpago, una idea loca poco a poco llena tu mente. Notifique a los otros barcos de asalto, active el cañón de fusión pesada con anticipación y corra hacia el Boyd Kraken. Respiró hondo y emitió una orden incuestionable. Al mismo tiempo, ordenas a todas las tropas auxiliares mortales que usen dispositivos de respiración simples y se acerren a sus camaradas junto a ellos o al manparo. Decenas de segundos después, cuando los nueve Fistas Aulboats volvieron a girar en círculo y se fusionaron gradualmente. Los abrasadores rayos fundidos son como lanzas invisibles apuntadas al juvenil Boyd Kraken. En este momento, con las botas magnéticas activadas, estás parado firmemente encima de un bote de asalto. Inumerables polvo cósmico fino golpean constantemente tu armadura motorizada, dejando marcas claramente visibles y llamativas. Sacaste lentamente las dos bombas derretidas que colgaban de tu cintura y estableciste un tiempo de detonación muy corto. Una de tus palmas agarra con fuerza el zumbante hacha de cadena con forma de cuervo y la otra palma balancea una bomba de fusión. Estás parado encima de este barco de asalto que acelera rápidamente, mirando al Boyd Kraken que se acerca. El rugido bajo pareció penetrar el pesado blindaje del casco de metal, haciendo eco en el frío vacío que no podía transmitir ningún sonido. Vamos. Bestias pulpos. Matémoslas. Pede. Hay un pequeño ovo de pascua en estos capítulos que solo se puede entender. También puedes adivinar. Pista. Las especies marinas se lo están pasando genial. Les deseo a todos una mente abierta, jaja. Capítulo 114 Tiburón devorador de hombres espacial. Hacha en mano, sígueme. Agarra gente, agarra comida, agarra bombas explosivas. 3. Miras fijamente los rayos fundidos que son como lanzas y de repente cortas el enorme cuerpo de Boyd Kraken, cortando fácilmente varios tentáculos enormes. Sin embargo, la criatura basada en silicio sin sangre ni huesos una vez más agitó sus terroríficos tentáculos restantes y rápidamente envolvió el fista Saul Wout frente a ella. Un barco de asalto de puño que no pudo esquivar fue aplastado en restos de metal en el lugar, y su motor que no había sido apagado explotó violentamente. Debido al impacto de la explosión, el enorme cuerpo de Boyd Kraken parece haberse movido ligeramente, e incluso la velocidad de avance se ha debilitado mucho. Rápidamente aprovechaste la breve oportunidad para atacar y soltaste las botas magnéticas de la selvoarmadura sin dudarlo. Fuiste arrojado por el fista Saul Wout que giraba rápidamente. Estás acelerando a través del frío vacío del universo, como una bala de cañón mortal que avanza. El juvenil Boyd Kraken no parece notar tu presencia. La criatura herida abrió su bota ensangrentada con enormes dientes en forma de anillo y dejó escapar un rugido silencioso de terror. Una vez más aprovechaste la fugaz oportunidad para atacar. Agitaste vigorosamente tu brazo envuelto en una selvoarmadura y las dos bombas de fusión que acababan de activarse salieron en un instante. En comparación con el Boyd Kraken, la bomba derretida extremadamente pequeña atravesó el vacío frío y oscuro del universo en un abrir y cerrar de ojos y cayó en la bota ensangrentada del oponente. Con un deslumbrante destello rojo anaranjado, casi un tercio del cuerpo de silicio del Boyd Kraken juvenil explotó en innumerables pedazos. Una aterradora onda de choque, que transporta innumerables fragmentos de cadáveres y una gran cantidad de polvo cósmico, te golpeará rápidamente. No puedes evitar que tu cuerpo se apresure hacia adelante. Abriste los brazos con una expresión tranquila. Sostienes con fuerza el hacha de cadena zumbante en tus manos, preparándote para llegar a su destino final. En este momento, tres botes de Asalto Fist con sus motores funcionando al extremo pasaron rápidamente a través del vacío helado y se pararon frente a ti. Tu armadura motorizada golpeó con fuerza el caparazón metálico del barco de Asalto Fist. Tu poderoso cuerpo que ha sufrido múltiples transformaciones ha resistido el violento choque e impacto. Sobreviviste por casualidad. Tienes la suerte de haber logrado la gran hazaña de la raza humana matando sin ayuda al Kraken del vacío. Conduces la servoarmadura marcada de regreso al interior de un bote de asalto con puños. Tu actuación en combate se ha ganado el gran respeto de los auxiliares mortales presentes. Todos se arrodillaron sobre una rodilla y bajaron la cabeza para mostrarte respeto. Levantaste la mano y te quitaste el casco de metal rayado, dejando al descubierto unos dientes blancos tan afilados como los de un tiburón. Para honrar a nuestros camaradas caídos, debemos trabajar más duro para completar esta misión. Respiraste profundamente y les dijiste a todos. Poco después, ocho barcos de asalto fistirumpieron por la fuerza entre los restos de varios barcos mercantes caídos. Los auxiliares mortales supervivientes estaban extremadamente emocionados de barrer cada cubierta y cada rincón de los restos del barco mercante. Al final, su cuidadosa exploración ha sido enormemente recompensada. Accidentalmente encontraste 30.000 toneladas de carne de Glocks intacta de los restos de un barco mercante, así como una gran cantidad de hormigas toro enlatadas. Los afortunados auxiliares mortales también encontraron un antiguo artefacto tecnológico almacenado de forma segura en la caja de carga. Inmediatamente ordena al personal de comunicaciones que envíe un mensaje a la flota. Durante la primera semana, el enorme casco de la barcaza de batalla Butter Monster derribó innumerables meteoritos. Despeja un canal ancho para que lo sigan barcos de todos los tamaños. Más portaaviones volaron hacia los restos del barco mercante. Regresaste a la barcaza de batalla llevando preciosos artefactos tecnológicos antiguos. Has conocido al comandante de la compañía Shavin, que te está esperando. Describes a la otra parte en detalle las noticias importantes del descubrimiento de suministros de alimentos y, al mismo tiempo, entregas la antigua creación tecnológica a la otra parte. Regresaste a tu propia cabaña privada. Con la ayuda de Spanji, te quitaste la servoarmadura marcada. Te sumergiste lentamente en el tanque de agua lleno de agua salada y, después de adaptarte al ambiente frío, gradualmente entraste en un estado inactivo. Un barco más tarde, debido al grave daño a la estructura general de su servoarmadura, el personal de mantenimiento mortal ya no puede hacer frente. Tenías que ir a la cabina del medio de la barcaza de batalla y entregar la servoarmadura al sargento técnico de la compañía para que la reparara. Estabas a punto de darte la vuelta e irte, pero fuiste detenido por el comandante de la compañía Shavin, quien vino después de escuchar la noticia. Patrick, sígueme, el comandante del capítulo quiere verte. El inexpresivo Capitán Shavin parpadeó con sus ojos oscuros y te dijo. No pudiste evitar sonreír, mostrando tus dientes blancos como los de un tiburón. Seguiste al Capitán Shavin por el pasillo y llegaste a la cabina superior. Entras en una antigua sala llamada Salón del Tiburón. Inumerables reliquias de armas y servoarmaduras dañadas de los monjes astartes están colgadas de los mamparos metálicos circundantes. Pisaste con cuidado una capa de vidrio grueso y transparente. Ves el agua azul ondulante debajo del vidrio grueso. Accidentalmente notaste una sombra extremadamente grande que pasaba lentamente por tus pies. Esa es una criatura legendaria de la antigua Terra, y también es la verdadera fuente de la marca de nuestro capítulo, su edad actual puede exceder por mucho la historia de todo el capítulo. El inexpresivo comandante de la compañía Shavin se detuvo en seco. Un par de ojos oscuros te miraron y dijeron. Asentiste con la cabeza y seguiste los pasos del comandante de la compañía nuevamente. Pasaste por el pasillo vacío. Puedes ver la enorme espalda que supera con creces la de los astartes ordinarios de un vistazo. Usa un modelo antiguo de servoarmadura Terminator, y sus brazos que cuelgan casualmente están equipados con un par de armas aterradoras que integran guantes de motosierra y garras de poder relámpago. Hambre y sed. Ese es el señor de los tiburones espaciales, el gran segador y el líder del capítulo del tiburón devorador de hombres, Scarlet Scartiberus. Miras fijamente el enorme cuerpo de la otra persona, que mide unos 3 metros de altura, y no puedes evitar respirar profundamente. Comandante del capítulo. Usted y el comandante de la compañía Shavin se inclinaron levemente ante Tiberus. Patrick 5020, ¿por qué no te pusiste la servoarmadura? Escuchaste la pregunta del líder del capítulo. Su voz sin vida y sin ninguna emoción es como el rugido de bombas explosivas, que resuena en el pasillo y se extiende a tus oídos. Enderezaste la espalda inconscientemente. Tienes que mirar a la otra persona. Justo frente a ti, el comandante del capítulo Tiberus revela un rostro gris pálido con huesos expuestos y un par de ojos negros sin vida. Prestaste los mismos ojos oscuros inconscientemente. Captaste vagamente un indicio de fatiga y cansancio profundamente ocultos en los movimientos y el comportamiento de la otra persona. Informe al comandante del capítulo que la servoarmadura está gravemente dañada y aún está en reparación, respiraste profundamente y dijiste con cautela. Shavin, ve a buscarle un terminator adecuado, Patrick, tu contribución al grupo de batalla es digna de esas preciosas reliquias. La voz muerta de Tiberus sin ninguna emoción volvió a sonar. Esta vez, parece que inesperadamente sentiste el fugaz alivio y alegría de las palabras de la otra persona. Ahora, usted es el capitán del equipo de reconocimiento, Sargento Patrick. El inexpresivo comandante de la compañía Shavin lo miró fijamente, su voz parecía estar llena de agradecimiento. Sin embargo, no esperé a que reaccionaras. La orden del comandante del capítulo Tiberus te hizo reprimir tu leve alegría y reagrupar tu mente. Una broma de Guaramer. El capítulo de los tiburones tiene escasez de suministros y pide ayuda al imperio. El imperio respondió, apretarse el cinturón. Capítulo tiburón, por favor dame el cinturón. El imperio respondió, ve a buscarlo tú mismo. Capítulo 115 Tiburón devorador de hombres espacial. Hacha en mano, sígueme. Agarra gente, agarra comida, agarra bombas explosivas. Cuatro. Te quedaste allí inexpresivamente, desplegando lentamente tus gruesos brazos cubiertos con juntas de acero plástico. Un sargento técnico con cabello blanco controla el brazo robótico servo en la mochila de energía y comienza a instalar los componentes básicos de la servoarmadura para usted. Has recibido un conjunto de servoarmadura terminator antigua tipo Saturno como regalo del señor del capítulo. Un esqueleto grueso y fino de oro cubre tu cuerpo. Inumerables arces de músculos electrónicos están conectados a su interfaz de acero plástico y el caparazón negro ha ganado la autoridad para conducir. Con la instalación continua de carcasas de acero cerámico más gruesas, inumerables sensores de sonda se conectan gradualmente a sus nervios y conciencia. Finalmente, después de que te pones el casco de metal que parece un canino, pero el ocular está tallado en la boca de un tiburón, el zumbido del auspicioso dispositivo suena lentamente. Los sensores de movimiento y los dispositivos de detección de amenazas también se pueden activar en cualquier momento según sus deseos. Esta armadura impulsada por Terminator, que es mucho más poderosa que la servoarmadura ordinaria y tiene funciones más complejas, es suficiente para llevar tus capacidades de combate a un nuevo nivel. El sargento técnico que ha terminado de usar el traje te pregunta si necesitas pintar con aerosol una marca de token personal en la armadura del hombro. Este es un tiempo libre que a los ciburones espaciales les encanta ver, pero grabar el emblema de batalla requiere el permiso del grupo de guerra. Lo pensaste y decidiste dejar que la otra parte pintara con aerosol una cabeza de lobo. El sargento técnico te mira dubitativo. Te preguntó que es un lobo y si es algún tipo de tótem animal antiguo. No pudiste evitar quitarte el casco de metal y describiste la apariencia del lobo a la otra parte con una expresión de impotencia. Poco después, saliste de la cabina del medio con un monstruo retorcido pintado con aerosol en un lado de la armadura del hombro de Terminator con una cara inexpresiva. Decides cambiar el tótem después de un tiempo. Es mejor cambiarlo a Boy Track en la próxima vez. De esta manera, el sargento técnico de pelo blanco tendrá un concepto básico de imagen. Regresaste a la cabina inferior nuevamente. Le asignaste a Esponje la tarea de vigilar la cabaña privada y también organizaste las comidas de la otra parte. La flota del grupo de guerra que ha recibido una gran cantidad de suministros de alimentos puede ser un poco lujosa, sin mencionar que también está usando su parte personal de alimentos. Entraste al campo de entrenamiento y conociste a tu equipo de reconocimiento por primera vez. Son básicamente monjes astartes taciturnos. Solo unas pocas personas que conocí bien en el pasado se acercaron para comunicarse contigo y felicitarte por conseguir la servoarmadura Terminator. Esto no te importa en absoluto. Ordenaste tus pensamientos y anunciaste la orden del líder del capítulo Tiberus a todos. Seguirás al comandante de la tercera compañía, Shavin. Vaya a la galaxia Atargatis en el territorio Goulstar y realice una transacción de impuestos de sangre con la banda de guerra Ashklaus. Porque el maestro del capítulo Tiberus supervisará personalmente las transacciones de impuestos grises con esos robots tacaños. Entonces, la persona que viajaba con nosotros fue reemplazada por el jefe del grupo de expertos, Tikka Orangí. En la segunda semana, el crucero clase tirantuitemote salió del caótico y traicionero subespacio, y el campo de fuerza Heger que rodeaba la nave volvió lentamente a la calma. Obviamente, los tontos esfuerzos de esos omnipresentes demonios subespaciales por atravesar el campo de fuerza de Heger fracasaron nuevamente. Has entrado en la galaxia Atargatis. Esta es un área compleja llena de fragmentos de asteroides y una gran cantidad de meteoritos, que es muy adecuada para que piratas interestelares y bandas de guerra renegadas oculten sus rastros y cultiven su salud. Recibiste la orden del comandante de la compañía Chauvin desde el dispositivo de comunicación del casco. Notificas a los miembros del equipo de reconocimiento que se preparen para el aterrizaje. Llevas a los miembros del equipo a reunirse con el comandante de la compañía, Chauvin. Conociste al jefe del grupo de expertos, Tikka Orangí, por primera vez. Conduces la servoarmadura Terminator para mostrar la etiqueta del grupo de batalla al oponente. Inesperadamente viste una leve sonrisa en el rostro gris pálido de la otra persona. Esta es una expresión emocional que muchos tiburones espaciales nunca antes habían tenido. Abordaste un avión de transporte Tunderegel y volaste hacia la estrella principal de Atargatis donde estaban estacionados los Ashklaus. Escuchaste el recordatorio del comandante de la compañía Chauvin. No es fácil llevarse bien con los monjes astartes de Ashklaus. Hace tiempo que perdieron su lealtad y ahora solo luchan por sí mismos. Abriste la boca, revelando dientes afilados como los de un tiburón. Bajaste la cabeza e inspeccionaste la pistola Volter y el hacha de cadena. A medida que pasa el tiempo, el avión de transporte Tunderegel desciende sobre la estrella principal con una superficie desolada y un cielo amarillo oscuro. Tú dirigiste el equipo de reconocimiento y saltaste de la cabina primero. El Volter en tu palma está listo para funcionar y el hacha de cadena se puede activar en cualquier momento. Tus sensores de movimiento y oropéndola capturaron a un monje astartes con una servoarmadura rebelde negra y roja y 30 guerreros mortales. Te das cuenta de que los guerreros mortales visten ropas de piel simples y sostienen pistolas Volter tipo Loki en sus manos. Inmediatamente levantaste la mano para indicarles a todos que estuvieran más atentos. Diste un paso adelante y tuviste la primera negociación con la otra parte. Se hace llamar Sikes y es un suboficial de la primera compañía de Ashklaus que vino a encontrarse con el capítulo del tiburón devorador. Te diste la vuelta e informaste de la situación al comandante de la compañía, Shavin, y al jefe del grupo de expertos. Bajo el liderazgo de Sikes, su grupo fue al campamento base de Emberklau, en los de Aglesnest. A lo largo del camino, continuaste aumentando tu vigilancia y apretaste la pistola Volter en tu palma. Has entrado en una montaña rocosa y profunda. Pasó por la fundición con máquinas rugientes y la sala de almacenamiento de alimentos. También viste accidentalmente algunas vistas raras. Por ejemplo, algunos guerreros mortales que se sientan en pie de igualdad con los monjes astartes y comen juntos. Incluso viste a un monje astartes que tenía intimidad con una mujer mortal. Poco después, monté en varios ascensores de gravedad y pasé por muchos pasajes subterráneos complicados y sin huesos. Finalmente llegaste a la puerta de un salón de banquetes grabado con el emblema del grupo de guerra y un cuervo negro. Capitán Chauvin del capítulo de tiburones devoradores de hombres, haga una pausa por un momento. Puede guiar a algunas personas hacia adentro, pero otras deben quedarse afuera, dijo Sikes respetuosamente al comandante de compañía Chauvin. El inexpresivo comandante de la compañía, Shavin, y el jefe del grupo de expertos se miraron. El jefe del grupo de expertos dirigió a sus aprendices y se fue de aquí. El comandante de la compañía, Shavin, te miró con ojos oscuros. Inmediatamente seguiste a la otra parte con comprensión. Manténganse alerta. La voz profunda del comandante de la compañía, Chauvin, se escuchó dentro de los cascos de todos los tiburones espaciales. Apretaste inexpresivamente la pistola Volter en tu palma. Usted y el comandante de la compañía, Shavin, entraron al salón de banquetes que ardía con fuego abrasador. A unas pocas docenas de metros de distancia, una figura alta que lleva una vieja armadura potenciada de Terminator está esperando tu llegada. Eso no es otro que Neat, el líder de la banda de guerra renegada Ash Klaus. ¿Ustedes, los tiburones espaciales, en realidad tienen el descaro de venir a mí para hacer negocios? Taberus, criado por ladrones de pollos, robó mi garra de poder relámpago. ¿Cómo van a pagar esta deuda? Poseer uno. De Emberclaw el maestro del capítulo con cabello largo y negro y piel pálida que miró inexpresivamente y preguntó sin ceremonias. Y escuchó la voz ronca de la otra parte llena de ira. Una de tus palmas dejó caer el bóster, mientras que la otra palma lo colocó lentamente en el mango del hacha. Con una apertura tan explosiva, puede ser difícil que esta transacción del impuesto a la sangre continúe. Capítulo 116 Ciburón devorador de hombres espacial. Hacha en mano, sígueme. Agarra gente, agarra comida, agarra bombas explosivas. 5. El comandante de la compañía, Shavin, se quitó el casco metálico de la servoarmadura Terminator sin dudarlo. El rostro gris parecido a la muerte y los ojos oscuros quedaron expuestos. El líder del capítulo de Ashclaw inconscientemente te miró usando un antiguo modelo de Terminator. Los ojos oscuros y profundos se volvieron hacia el comandante de la compañía, Shavin. ¿La tercera compañía de tiburones devoradores de hombres? ¿Cuál es el destino del comandante de su compañía, Akira? La armadura potenciada Terminator de Neat avanzó. Los pasos del oponente no hicieron el más mínimo sonido, como si las silenciosas habilidades de lucha sigilosa ya hubieran penetrado en la médula ósea y se hubieran integrado en la sangre. Murió mientras luchaba contra extraterrestres en las profundidades del vacío exterior. Hace diez años el inexpresivo comandante de la compañía, Shavin, parpadeó con sus ojos oscuros. Pareces ver la tristeza fugaz en el rostro pálido del líder del capítulo Garra de Ceniza. Aún recuerdo la última vez, la arrogancia y la estupidez de Akira casi te matan, esta vez, ¿por qué estás aquí? Neat cruzó decenas de metros en un abrir y cerrar de ojos. Caminó frente al comandante de la compañía, Shawen, y la distancia entre los dos lados no era más de tres metros. Un trato para sangre nueva, dijo Lian Changsa de manera concisa y concisa. ¿Qué, tu impuesto de sangre ha expirado? Un leve sarcasmo apareció en el rostro pálido del líder del capítulo Ash Klaus. El grupo de guerra todavía está en la etapa de guerra, y una enorme amenaza alienígena se acerca desde el vacío fuera del sistema, y el imperio no sabe nada al respecto. Deben ser detenidos. El comandante de la compañía, Shavin, parpadeó con sus ojos oscuros. Inexpresivo miró a Neat y explicó lentamente. ¿Qué podemos ganar? La alta figura del líder del capítulo Neat de repente aparece frente a ti. Ni el sensor de movimiento dentro del casco ni su vista pueden siquiera capturar sus movimientos. Inconscientemente agarraste el mango del hacha de la motosierra, esperando la orden del comandante de la compañía, Shavin. Armas y armaduras potenciadas que son suficientes para reponer los suministros faltantes y cubrir tus gloriosos años perdidos. El comandante de la compañía, Shavin, detuvo tu arriesgado movimiento con un par de ojos oscuros. Parecía haber un poco de sarcasmo en sus palabras. ¿Saben los robots que estás tratando con traidores y traidores? Serás sentenciado a traición y excomunión por el imperio al que te mantienes leal. El rostro pálido del líder del capítulo en Berklau, Neat, mostró un toque de burla y un arrastro de pérdida oculta e ira. Los materiales obtenidos por Gretax pertenecen al grupo de guerra, y la forma en que los comercializamos depende de nuestros deseos, sangre nueva y apoyo a la flota son la moneda de cambios final de esta transacción. El comandante de la compañía, Shavin, declaró el resultado final de la transacción entre las dos partes sin expresión alguna. Sin embargo, el líder del capítulo de Ashklaus parecía estar completamente enojado por las palabras del comandante de la compañía, Shavin. Activó nuevamente la servoarmadura terminatoria y apareció frente al comandante de la compañía, Shavin, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes lo que más quiero? Que la cicatriz escarlata, criada por el ladrón de gallinas, me devuelva mis garras impulsadas por rayos. Quiero mi apagado del hambre la sed. El largo cabello negro de Neat esparcido en el frío acero cerámico, un par de ojos miraron al comandante de la compañía, Shavin. De repente levantaste el Volter, apuntando firmemente con el cañón oscuro a la cabeza expuesta del oponente. También sacaste el hacha de cadena y la sujetaste con fuerza en tu mano. Al mismo tiempo, diez Ashklaus que llevaban una servoarmadura ordinaria se escabulleron repentinamente de las profundidades del salón. Las pistolas Volter apuntan a usted y al comandante de la compañía, Shavin. Justo cuando estás a punto de activar el generador de escudo de la Terminator Power Armor. Confía por la fuerza en la poderosa capacidad protectora para cubrir al comandante de la compañía cuando salga. El líder del capítulo Ashklaus, Neat, de repente levantó la palma cubierta por su armadura. Él detuvo muy racionalmente el siguiente movimiento de Ashklaus y también ralentizó el conflicto entre ustedes. Analizas rápidamente las fortalezas y debilidades del enemigo y de nosotros mismos frente a ti. Tus ojos miran al comandante de la compañía Shavin, quien parece no tener miedo ante el peligro. No elegiste bajar el arma, sino que simplemente moviste ligeramente la boca del arma apuntando a la cabeza del oponente. No tengo derecho a tomar una decisión, y la cicatriz escarlata no entregará el par de garras de poder, armas y servoarmadura, además de algunas semillas genéticas que pueden retrasar la degradación genética, esto es todo lo que puedo aportar. Tú, dilo, el inexpresivo comandante de la compañía, Shavin, parpadeó con sus ojos oscuros y miró al sombrío Neat y dijo lentamente. Trato, la expresión sombría del líder del capítulo Neat cambió repetidamente. Apretando los dientes, de repente le sonrió al comandante de la compañía Shavin. De repente escuchaste el informe de los miembros del equipo desde el dispositivo de comunicación. Veinte terminadores de Ashklaus aparecieron fuera del salón, rodeando completamente a todos. Miraste con calma mientras Neat y el comandante de la compañía Shavin alcanzaban un requisito previo para completar el trato. El tiburón espacial participará en una brutal batalla de gladiadores. Gana, la transacción entre las dos partes se completó con éxito. Si pierdes, dejarás tus suministros y te irás con las manos vacías. El comandante del capítulo Neat dejó paso a usted y al comandante de la compañía Shavin. Estás a punto de ir al foso de gladiadores para participar en la batalla. El comandante de la compañía, Shavin, sacó su hacha de motosierra y planeó ir él mismo a la batalla. Persuadiste a la otra parte repetidamente y lo detuviste. El comandante de la compañía Shavin miró fijamente sus ojos oscuros y, después de pensar por un momento, aceptó su heroico movimiento. Al mismo tiempo, también tomó una decisión sin fluctuaciones emocionales. Si desafortunadamente pierdes o mueres en el acto, entonces toda la tercera compañía lanzará un bombardeo orbital contra la estrella principal de Ashclaw, y los conflictos de grupos de batalla más intensos son inevitables. Permaneciste en silencio, simplemente acariciando la gruesa coraza del antiguo Terminator con tus palmas cubiertas con una armadura de ceramita. Has vuelto a pasar por el complicado y tortuoso pasaje subterráneo. Has llegado fuera de un bullicioso foso de pelea. Un gran número de monjes astartes garra de ceniza y guerreros mortales se encuentran en las escaleras de piedra de arriba. Continuaron lanzando gritos feroces y maldiciones despectivas mezcladas con el dialecto del planeta. Le diste el único volter al comandante de la compañía Shavin para que lo guardara. Saltaste al foso de pelea sin dudarlo, llevando un hacha de motosierra. Tus botas magnéticas pisaron pesadamente el suelo arenoso empapado de sangre apestosa. La lucha de gladiadores, comienza. La fría voz de Neat, el líder del capítulo Ash Klaus, inició el prólogo de esta lucha de gladiadores. Un caparazón de ceramita roto, un modelo aún más antiguo de servoarmadura y unas tartes del caos que sostenía dos hachas de cadena salieron lentamente de la sombra del foso de los gladiadores. Tomás del oponente dos hachas de cadena que están cubiertas con runas blasfemas y manchadas de sangre. Y se puede identificar el emblema de la legión en la servoarmadura de color rojo sangre. Ese es un devorador de mundos de la duodécima legión. Un hereje traidor atrapado accidentalmente por los Ash Klaus. Al segundo siguiente, el rugido de las hachas de las motosierras en las manos de ambos lados continuó sonando. Butcher Snails, el zumbante devorador de mundos, fue el primero en dejar escapar un vago rugido. La figura alta y aterradora corre hacia ti. Sus pasos parecen estar llenos de violencia e ira, e incluso la velocidad de carga es mucho mayor que la de los astartes comunes. Agarraste el hacha de cadena con fuerza sin dudarlo, y la servoarmadura Terminator extremadamente pesada también corrió hacia adelante rápidamente. Incluso si tu velocidad de movimiento es mucho más lenta que la del oponente. Pero las poderosas capacidades protectoras de Terminator Power Armor resuelven por completo tus preocupaciones. No tienes ningún plan de defensa en absoluto. Permitiste que el hacha de cadena del oponente golpeara fuertemente la gruesa armadura de cerámica. Las fuertes colisiones de metales y los violentos sonidos de fricción y vibración no te hicieron sentir el más mínimo miedo. La aterradora carga del devorador de mundos ni siquiera te hizo dar un paso atrás. El hacha de cadena que empuñas en tu mano es como una marea imparable, cortando la destartalada servoarmadura del oponente. Los devoradores de mundos, que tienen un estilo de lucha muy violento, parecen ser conscientes de tu enfoque imprudente de intercambiar lesiones por lesiones. Justo cuando intentó interceptar tu corte con otra hacha de motosierra rugiente. Tu enorme servoarmadura se inclinó ligeramente hacia atrás y tu cabeza con un casco de metal se estrelló contra el casco del oponente. En un instante, el ocular roto empañó la vista de la otra parte y el violento impacto afectó brevemente el juicio de la otra parte. Tu hacha de cadena cambió repentinamente de dirección. Acompañado por la rápida rotación de los dientes de sierra de una sola molécula. Un brazo grueso que sostenía un hacha de cadena voló repentinamente en el aire y luego aterrizó pesadamente, creando un pozo poco profundo. Sangre caliente salpicó tu armadura de cerámica. Escuchaste un vago rugido proveniente del interior del casco del devorador de mundos. También hueles el hedor repugnante del caos en el cuerpo de la otra parte. No le diste a la otra parte ninguna oportunidad de reaccionar. Agitaste el hacha de cadena rugiente sin piedad, y la hoja molecular única estaba profundamente incrustada en el cuello, donde la protección de la servoarmadura ordinaria es más vulnerable. La otra hacha de cadena del devorador de mundos seguía golpeando la gruesa armadura del hombro del antiguo terminador. Pero sólo destruyó una gruesa capa de acero cerámico y no te causó ningún daño real. Y con el áspero rugido del hacha de cadena y las continuas salpicaduras de grandes cantidades de sangre. De repente levantaste tu muslo envuelto en armadura, y la fuerza lo suficientemente poderosa como para patear a un mortal en pedazos se estrelló entre la cintura y el abdomen del oponente. Aprovechaste para agarrar la cabeza del traidor que estaba a punto de romperse y se la arrancaste con fuerza. Entonces, el cadáver sin cabeza que pateaste cayó pesadamente al suelo, salpicando innumerables arena y polvo. Respiras profundamente. Levantaste la cabeza ensangrentada envuelta en el casco roto. Levantas el hacha de cadena rugiente con todas tus fuerzas y apuntas a los silenciosos Ashklaus sobre el foso de lucha. Ignoraste por completo la expresión cada vez más sombría del líder del capítulo Neat. Tu voz profunda y ronca penetró las barreras del casco con forma de perro y lentamente resonó dentro del foso de pelea. Quien se atreva a bajar, yo, ganaré a diez de ustedes. Capítulo 117 Tiburón devorador de hombres espacial. Hacha en mano, sigue. Agarra gente, agarra comida, agarra bombas explosivas. 6. La tercera semana, porque ganaste la batalla de gladiadores. Ashklaus envió tres mil niños de acuerdo con el acuerdo de transacción entre las dos partes. Estos niños se convertirán en la sangre nueva de los ciburones espaciales, los futuros ciburones devoradores de hombres astartes. También supo por el comandante de la compañía Shavin que el apoyo de la flota en el acuerdo entre las dos partes parecía haber sido rechazado por el comandante del capítulo Neat. El comandante de la compañía Shavin cree que los Ashklaus han olvidado la intención original de su creación. Neat cree que una vez que el imperio se entere de la existencia de los Ashklaus, viajará a través del vacío sin fin para aniquilarlos. Como exiliado, Ashklaus durante mucho tiempo no ha podido obtener la gloria y la reputación de luchar por el imperio. Patrick, recuerda, la gloria y la fama solo traerán arrogancia y debilidad. Los ciburones devoradores de hombres nunca necesitan tales cosas. Solo tenemos un objetivo, y ese es el enemigo de la humanidad. El inexpresivo Capitán Shavin te miró fijamente con un par de ojos oscuros. Asentiste pesadamente y lentamente te pusiste el casco con forma de perro apenas reparado. En la cuarta semana, el crucero clase tirantuitejau viajó a través del subespacio y regresó a la flota cada vez más grande del vacío del tiburón espacial. Innumerables barcos de suministro antiguos, barcos agrícolas, barcos de carga, barcos de esclavos e incluso el barco de fundiciones TL están rodeados y protegidos por una gran cantidad de buques de guerra clase rediquia en el centro de la flota. Una acumulación y formación de esta escala sin duda presagia la llegada de una guerra horrible. Encontraste otros sargentos técnicos para completar el objetivo de reparar la servoarmadura de Terminator. Estás de vuelta en la barcaza de batalla Butter Monster. En el camino a la cabaña privada, viste innumerables guerreros mortales y monjes astartes de aspectos solemne listos para partir. Bajaste la cabeza y pensaste por un momento, luego te giraste y te dirigiste al salón en forma de cangrejo. Has obtenido una gran cantidad de agua dulce y suficiente comida para sustentar a un mortal durante mucho tiempo. Regresaste a la cabaña privada. Conociste a Esponje que estaba tratando de aprender tecnología de reparación de servoarmaduras. Le preguntaste a la otra parte sobre la situación. No obtuviste ninguna información útil de Esponje. Has arreglado al niño. Le ordenas que no abandone su cabaña privada hasta que se acaben los alimentos y el agua fresca. Fuiste al campo de entrenamiento y encontraste a todos los miembros del equipo. Condujiste a los miembros del equipo fuertemente armados hasta el puente, que estaba casi lleno de reliquias antiguas. Pasaste por una puerta a prueba de explosiones del puente grabada con el emblema de tiburón y entraste al interior del puente. Viste de un vistazo al comandante de la tercera compañía, Shavin, que se había separado recientemente, y a los comandantes de otras grandes compañías que nunca antes habías visto. Incluso conociste al líder del grupo de expertos y a su aprendiz Waukari, a quien no has visto en mucho tiempo. En ese momento, todos permanecieron en silencio en la cubierta del puente con poca luz, esperando en silencio a que se emitiera la orden. Te quitaste el casco con forma de perro y lo metiste debajo del codo. Parece sentir la atmósfera solemne que impregna el aire turbio y el olor sangriento de la horrible guerra. Al mismo tiempo, entre innumerables huesos alienígenas y reliquias preciosas, el enorme líder del capítulo Tiberus se levantó lentamente del trono de metal tallado con la imagen de un tiburón. Con un casco de metal, les anunció una noticia importante que podría sacudir a los tiburones espaciales. Los tiranidos en el vacío se están reuniendo en grandes cantidades. Se estima que una aterradora ola de insectos que se acerca a los 500 millones está a punto de atravesar la galaxia Pia, un mundo templo rico en recursos. De acuerdo con las muchas ilusiones vistas por el líder del grupo de expertos a través de la energía espiritual, puede haber una secta alienígena acechando en el núcleo de la religión del estado imperial local. Fueron ellos quienes llamaron a la flota enjambre Kraken para salir del abismo del vacío. El líder del capítulo, Tiberus, irá personalmente a la batalla. Toda la flota, encabezada por la barcaza de batalla Butter Monster, que también es el buque insignia del capítulo, detendrá desesperadamente el ataque de la flota enjambre y tratará de evitar que los tentáculos de la colmena atraviesen las fronteras del imperio. La tercera empresa en la que se encuentra tiene un solo objetivo. Eso es ir a la galaxia piadosa, desenterrar la secta alienígena allí y erradicar las balizas que atraen los nidos de insectos. Si no logras completar la tarea de erradicar la secta alienígena. O la flota enjambre seguirá adelante después de tu éxito, cada barco, cada hermano de batalla y cada sirviente mortal en la flota del capítulo tiburón serán devorados por la colmena. La tercera compañía en la que se encuentra se convertirá en la única compañía sobreviviente de los Space Sharks y la única sucesora de la orden del exilio. Después de escuchar la voz profunda y muerta del comandante del capítulo Tiberus. El comandante de la compañía Shavin de repente se arrodilló sobre una rodilla como si ya no pudiera reprimir sus emociones. Pidió luchar codo a codo con sus hermanos y luchar hasta la muerte por la flota a casa. El líder del capítulo, Tiberus, no tuvo palabras. Era enorme y simplemente se quedó allí, exudando lentamente un aula aterrador e indescriptible. El inexpresivo comandante de la compañía, Shavin, golpeó con fuerza el pecho de la servoarmadura y tuvo que ponerse de pie. Parece ser consciente de una mirada silenciosa como un rayo fundido. Parpadeaste con tus ojos oscuros. Miras fijamente al enorme líder del capítulo Tiberus. Poco a poco revelaste los dientes blancos en tu boca que eran tan afilados como los de un tiburón. Sin dudarlo, usaste el antiguo saludo militar del grupo tiburón devorador de hombres hacia el oponente. Rompiste el silencio entre los puentes sin autorización. Venimos del océano del vacío, donde sólo hay oscuridad, por el imperio, por el emperador, los tiburones espaciales, lucharemos hasta la muerte. De repente levantaste un brazo y dejaste escapar un rugido bajo. Otros comandantes de compañía, incluido el comandante de compañía Shavin, volvieron la vista y se concentraron en usted. Incluso Bukari, el aprendiz del jefe del grupo de expertos, no pudo evitar abrir sus ojos oscuros y mirarte con una expresión apagada. Sin embargo, el silencioso líder del capítulo, Tiberus, no detuvo tu comportamiento imprudente. Una leve sonrisa apareció en las viejas mejillas grises del jefe del team tank, Tikauranji. Más predicciones psíquicas parecieron destellar en esos ojos oscuros y profundos. La bendición del emperador, pareció emitir un murmullo fugaz. Bajo la mirada silenciosa de todos, bajaste lentamente el brazo levantado. Te vuelves a poner el casco con forma de perro, cubriendo tu rostro gris pálido. En la quinta semana, el crucero clase Fury Witte House se separó de la flota y se separó de los grilletes del subespacio. El crucero que entró en Pius Galaxy navegó rápidamente hacia el planeta Pius no. 5. Innumerables estaciones de monitoreo de defensa pertenecientes a la armada imperial y los barcos de carga que pasaban eran como peces asustados, evitando el canal del crucero para evitar la malvada nave estelar de origen desconocido. Le entregaste al sargento técnico de pelo blanco una pistola deflagradora a nivel de reliquia y le pediste que te ayudara a instalarla sobre la cabeza de la servoarmadura de Terminator. El antiguo Terminator tipo Saturno permite al usuario controlar un arma más. Este es solo uno de los valiosos equipos que obligó a obtener del comandante de la compañía Shavin mediante tácticas de acoso. Empiezas a colgar un puñado de granadas de fragmentación y tres bombas de fusión a nivel de objeto sagrado de la cintura de la servoarmadura. Miraste a los otros miembros de todo el equipo de investigación. Están inspeccionando una cantidad mucho mayor de municiones explosivas que antes y hachas de cadena con dientes reemplazados. El comandante de la compañía me pidió que le dijera, es solo esta vez, no sucederá la próxima. El sargento técnico de pelo blanco parpadeó y dijo con una sonrisa. ¿La próxima vez? La próxima vez. Mostraste tus dientes blancos como los de un tiburón y sonreíste. En este momento, un raro sacerdote del grupo de guerra viene a ti. Comenzó a poner una marca de pureza en tu servoarmadura Terminator. Extiendes los brazos y dejas que la otra parte haga lo que quiera. Acompañados por las oraciones murmuradas del capellán del capítulo, trece marcas de pureza colgaban, temblando ligeramente con el aire que fluía dentro de la cabina. Después de que todo se completó, el sacerdote del capítulo, quien se inclinó levemente, abandonó silenciosamente su entorno. Te vuelves a poner el casco con forma de perro. Escuchaste la orden del comandante de la compañía Chauvin. Estás a punto de llegar al planeta Pius no. 5. El crucero clase Tirantuitemouth permanece por encima de la órbita para mantener la amenaza de potencia de fuego del bombardeo orbital. Un gran número de monjes astartes llevarán el avión de transporte Tunderegel a la superficie. El comandante de la compañía, Chauvin, intentó ponerse en contacto con los altos funcionarios de la religión estatal para comprender la situación. Tu misión es ingresar al interior del planeta con anticipación e ir a algunos lugares donde se reúnen sectas alienígenas sospechosas para realizar un reconocimiento preliminar. Si encuentra una resistencia feroz, debe persistir hasta que llegue toda la empresa. Respiraste profundamente y ordenaste al equipo de reconocimiento listo para usar que se subiera a una cápsula de lanzamiento aereo tipo Escuadrón. Recogiste un bolter de asalto pesado y entraste al interior de la cápsula de lanzamiento aereo como la última persona. A medida que el mamparo se cerró gradualmente, la oscura cabina de lanzamiento aereo comenzó la operación de entrega. Sentiste el temblor y el temblor de la cabina de lanzamiento aereo y cerraste los ojos ligeramente. Un minuto después, el grito aterrador que cortó el aire penetró el mamparo y resonó en el oscuro interior. Inmediatamente después, el propulsor de retroceso de la cabina de lanzamiento aereo se puso en marcha de repente. Acompañado por el sonido mecánico del mamparo abriéndose lentamente. Condujiste la armadura motorizada Terminator y saltaste primero de la cabina de lanzamiento. Un par de botas magnéticas pesadas y duras pisotearon pesadamente el delicado suelo de piedra. Mantienes el bolter de asalto listo para funcionar y escaneas rápidamente el entorno circundante. Te lanzaron inesperadamente desde un avión a la plaza de la iglesia de un monasterio, y los mortales y el clero aterrorizados gritaron y gritaron. Los miembros del equipo de reconocimiento saltaron rápidamente de la cápsula de lanzamiento aereo. Mantuvieron una formación defensiva dispersa pero estable, escaneando constantemente a los mortales circundantes a través de los augudes. Poco a poco frunciste el ceño. No se encontraron extraterrestres a tu vista, solo muchos mortales tratando de escapar. En ese momento, de repente miraste la iglesia monástica cerrada cercana. Usted permaneció en silencio y solo hizo un gesto con la mano. Varios miembros del equipo de investigación rápidamente dieron un paso adelante y se reunieron alrededor de la puerta de la iglesia. Condujiste la servoarmadura Terminator hacia adelante y pateaste la puerta de metal grabada con la estatua del emperador. Justo dentro de su casco con forma de perro, el sensor de movimiento y el detector de amenazas zumbaron de repente. Al mismo tiempo, rayos láser abrasadores continuaron cayendo sobre la gruesa armadura de cerámica del Terminator, quemando solo una capa de pintura pintada con aerosol. Oh. No pudiste evitar sonreír, y el volter de tormenta en tu mano estalló con un rugido aterrador. Mariscos frescos entregados a tu puerta. Seis mil palabras presentadas. Se revela un pequeño huevo de pascua. Esponja igual homofonia inglesa, la primera mitad de la frase de Bob Esponja. Patrick igual homofonia inglesa de Patrick. Crab Hall igual pellizcalo y dale una cangreburger. Gary igual la homofonia inglesa de Shiaogo. Eugenia Shia igual el nombre real de Mr. Crab. La reunión de mariscos reunió a todos los héroes. En cuanto a Terminator, no lo cambiaré, de todos modos lo cambiaré por el demonio tiburón devorador de hombres, como máximo puede demostrar que las acciones del protagonista son torpes y su defensa es la más fuerte. Capítulo 118 Su equipo de reconocimiento recibió una orden para ir a Pardón Square para reunirse con la empresa. Miraste hacia el interior de la iglesia, donde no había nadie vivo, e inmediatamente diste la orden de retirarse. Dirigiste el equipo de reconocimiento y pasaste rápidamente por las iglesias y los edificios del monasterio superpuestos. Antes de que caiga la noche en Piusplanet no. 5 Llegaste con éxito a la plaza de la absolución. Pasaste muy atentamente a través de los harapientos creyentes mortales que estaban parados alrededor de la plaza. Su número ha superado tu imaginación. En este momento, los astartes de la empresa están estableciendo posiciones defensivas. 15 Land Riders están estacionados en el círculo interior de la posición, y los cañones gemelos pesados instalados en ellos han sido depurados y están listos. 10 vehículos de transporte de personal rinoceronte se convirtieron en simples instalaciones de defensa, esparcidas por el borde más exterior de la plaza, bloqueando todas las calles que conducen a la plaza del perdón. Las pesadas orugas de los 5 tanques Destroyer Predator aplastaron el fino suelo de piedra y lentamente salieron corriendo de la cabina del avión de transporte Tunderhawk. El equipo de fuego pesado Destroyer de la tercera compañía está instalando lanzadores de misiles ciclónicos encima de sus mochilas de energía, que están básicamente equipados con cañones de plasma o volters pesados. Accidentalmente viste que muchas preciosas hachas de poder y espadas de cadena también se distribuyeron en manos de los astartes una por una. Detuviste al familiar sargento técnico de pelo blanco. Le arrebataste una antigua hacha de poder al oponente con ojos resentidos. Encontraste al inexpresivo comandante de la compañía Chauvin. Expresaste tus preocupaciones sobre la posición del campo de batalla a la otra parte. El entorno de Absolution Square está demasiado vacío y los edificios circundantes tienen demasiadas alturas imponentes, lo cual es muy desventajoso para los astartes en el campo de batalla. No tenemos más tiempo, medio día antes del día piadoso, la flota nacional tuvo una feroz colisión con la flota enjambre. Todos en la tercera compañía deben convertirse en un cebo para atraer la aparición del geneste aler patriarca. El comandante de la compañía Chauvin te miró fijamente con un par de ojos oscuros. Te quedaste en silencio. Asentiste pesadamente, te volteaste y te preparaste para la batalla. A medida que cae la noche, más y más creyentes mortales se reúnen alrededor de la plaza de la absolución. Debido a la interferencia atmosférica, de vez en cuando se conectan comunicaciones vagas de los guardianes vigilantes a los dispositivos de comunicación de los astartes. Hubo disturbios y disturbios en toda la ciudad cuando los matones atacaron las iglesias. De acuerdo con la orden del comandante de la compañía Chauvin, instaló un conjunto de balizas de teletransportación en el centro de la plaza del Perdón. Ese fue un arreglo hecho para guiar a los astartes del equipo terminator al campo de batalla. Planeas ir a la catedral al lado de la plaza del Perdón, que se ha convertido en un puesto de mando temporal, e informar de la situación al comandante de la compañía Chauvin. En este momento, de repente escuchaste una voz familiar desde el dispositivo de comunicación. Ha llegado el momento, hermanos en el vacío, el futuro del capítulo dependerá de sus manos y las mías, prepárense para luchar. La voz profunda del comandante de la compañía Chauvin parecía sonar el toque de clarín a la guerra. Con gritos y aullidos ensordecedores, innumerables cultistas Genestealer se mezclaron con los ignorantes cultistas mortales y lanzaron un ataque aterrador en la plaza del Perdón. Los sacerdotes de la secta Genestealer se revelaron uno tras otro, continuaron predicando doctrinas malvadas e incitaron a más personas a unirse. Los extraterrestres son como olas de terror que se elevan hacia la orilla, tratando de ahogar a los astartes que están parados en la plaza. El rugido ensordecedor de los pernos sonó uno tras otro, y los cañones gemelos pesados del Landry demostraron una potencia de fuego aterradora. Los gruñones mortales cultistas y los ladrones de genes de segunda generación con piel púrpura y cabezas calvas volaron instantáneamente en innumerables pedazos de carne. Sin embargo, innumerables extraterrestres no temen esto. Algunos ladrones de genes de tercera generación que pueden usar armas aparecen gradualmente en el equipo alienígena. Levantaron sus pistolas láser mineras y sus pistolas de agujas voladoras y lanzaron un ataque furtivo contra los astartes. El silencioso tiburón devorador de hombres controló la pistola Volter y disparó con precisión a los extraterrestres que podrían representar una amenaza. Más extraterrestres cantaron las escrituras y lemas de la secta Geneste Aller y continuaron muriendo sin detenerse. En este momento, los creyentes locos no parecían estar involucrados en una batalla feroz, sino que se apresuraban en una peregrinación. El arma de deflagración ubicada sobre tu cabeza escupe constantemente una potencia de fuego aterradora. Incluso el Volter de Tormenta que tienes en la mano nunca se ha detenido ni por un momento. Desafortunadamente, el número de extraterrestres que llegan a la Plaza del Perdón no ha disminuido en absoluto, sino que ha aumentado. Escuchaste por el dispositivo de comunicación la orden del comandante de la compañía Shavin ordenando a todos evacuar hacia la catedral. Estabas a punto de retirarte, pero viste a varios hermanos de batalla que estaban fuertemente atrapados por los extraterrestres. Hicieron todo lo posible para empuñar sus hachas de cadena, cortando a los alienígenas que seguían acercándose. Pero su gama de actividades se está reduciendo gradualmente y las figuras altas están a punto de ser sumergidas por la marea alienígena. Rápidamente guardaste el Volter de Tormenta. Sacaste el hacha de poder y el hacha de cadena rugiente sin dudarlo, y lanzaste una carga indomable y sangrienta hacia el frenesí alienígena. Parece como si un carnaval de carne y hueso estuviera teniendo lugar frente a ti. La sangre de color rojo brillante y morado intenso se derrama constantemente sobre tu servoarmadura terminator. Confiaste en tus intrépidas habilidades de lucha para acabar con un aterrador y sangriento camino con gran violencia. Varios hermanos de batalla de tiburones devoradores de hombres que permanecieron en silencio te rodearon. Cooperando con su violenta matanza, empujaron con fuerza hacia la catedral. En este momento, accidentalmente mislumbraste un cohete que atravesó el frenesí alienígena y se disparó hacia la posición del equipo. Activaste instantáneamente el generador de escudo en la servoarmadura de terminator. Moviste tus botas magnéticas ferozmente, bloqueando el camino de todo sin dudarlo. Me gustaría recordarles a todos que presten atención a la higiene de los alimentos en verano y que no codicien el frescor. Fatty no sabía si había comido algo impuro o tenía un resfriado en el estómago. No dormí durante casi toda la noche y entraba y salía del baño repetidamente. Este capítulo estaba codificado en el baño. Capítulo 119 Tiburón devorador de hombres espacial. Hacha en mano, sígueme. Agarra gente, agarra comida, agarra bombas explosivas. 8. La violenta explosión de los cohetes oscurece tu vista. El poderoso campo de fuerza generado por el generador de escudo bloquea el daño de los fragmentos. El impacto causado por la explosión ni siquiera sacudió a tu terminator. En ese momento, acompañados por un rugido agudo, los misiles Tornado del equipo de potencia de fuego pesado del Destructor atravesaron el aire. Cayó en la marea de carne y hueso compuesta de extraterrestres, se produjo una horrible explosión. Los cañones de los cinco tanques Predator rugieron ferozmente y, al mismo tiempo, confiaron en su armadura pesada para aplastar a los casi omnipresentes alienígenas híbridos. Por un momento, la creciente tendencia de los extraterrestres pareció detenerse temporalmente por un momento. Aprovechaste la breve oportunidad. Confiando en el campo de fuerza protector de la servoarmadura Terminator, cubriste a los hermanos de batalla y corriste hacia la catedral. Sin embargo, los alienígenas surgieron nuevamente e incluso sus métodos de ataque mejoraron gradualmente. El zumbido de la pistola láser se convirtió en el juego de pesadas pistolas madereras. El culto Genestealer ocupó las alturas dominantes alrededor de la Plaza del Perdón y lanzó un contraataque feroz desde una altura dominante. Incluso si la precisión de disparo del oponente no era alta, varios hermanos de batalla desafortunados fueron penetrados por la servoarmadura y cayeron pesadamente al suelo. Acompañado de los elogios y gritos de innumerables extraterrestres. Los acólitos híbridos de la primera generación de Genestealers agitaron sus cuatro brazos y sus aterradoras formas se unieron a la batalla con armas robadas. Inmediatamente después, aberraciones ladrones de genes de tres metros de altura se precipitaron hacia la Plaza del Perdón blandiendo armas industriales pesadas. Rodearon los tanques Landraider y Predator, tratando de destruir el blindaje pesado de los vehículos. Los tiburones espaciales no pueden permitirse el lujo de perder ningún vehículo pesado. El comandante de la compañía Shavin inmediatamente emitió una orden de retirada. Los conductores que estaban dentro cerraron los vehículos uno tras otro e intentaron escapar al amparo de los disparos de los astartes. Esos torpes ladrones de pollos híbridos son difíciles de controlar nuevamente, lo que permite recuperar el vehículo después de la guerra. Solo diez minutos después, los vehículos de combate en Absolution Square eran casi inútiles. La tercera compañía actual carece de protección de búnker y de algo de apoyo de fuego. El comandante de la compañía, Shavin, ordenó al equipo de potencia de fuego pesado del Destructor que liberara más potencia de fuego en un esfuerzo por reprimir a los alienígenas en aumento. El rayo del cañón de plasma y el rugido de las bombas explosivas pesadas continúan sonando, y cada salva puede destruir miles de ladrones de genes. Pero esto ni siquiera es un daño cutáneo a la interminable marea de extraterrestres. El Volter de Tormenta que tienes en la mano dispara constantemente a esas altas aberraciones, tratando de reducir la presión defensiva sobre toda la compañía. En este momento, la bala de una pistola maderera de gran calibre chocó con su campo protector. El consumo de protección contra el impacto de balas de gran calibre también hace que su mochila eléctrica emita un zumbido repentino y violento. Un hermano de batalla que estaba a tu lado no tuvo tiempo de esquivarlo, y su alta figura fue completamente partida por la mitad por el arma maderera. Comandante de la compañía. Hay que quitar las alturas de mando. Le gritaste al comandante de la compañía Shavin a través del dispositivo de comunicación. Al segundo siguiente, acompañado por la luz de teletransportación, un equipo táctico con servoarmadura terminator apareció en el centro de la plaza del perdón. Los lanzallamas en sus manos rociaron instantáneamente prometió en llamas, destruyendo violentamente a los alienígenas circundantes. Ves al líder del equipo, Colo, sosteniendo un volte rugiente y liderando a todo el equipo para atacar las alturas dominantes circundantes. Un equipo de reserva aprovechó el breve espacio despejado por la poderosa potencia de fuego del equipo destroyer y se apresuró a ir a Bardon Square para brindar el apoyo necesario al equipo terminator. Posteriormente, los dos equipos que finalmente se habían fusionado formaron una formación ofensiva en forma de cuña y lanzaron un ataque contra los alienígenas que venían nuevamente. Varios hermanos de batalla silenciosos se sacrificaron, brindando una oportunidad importante para que los dos equipos se acercaran a las imponentes alturas del edificio. Varios hermanos de batalla que llevaban mochilas de salto saltaron en un instante, blandiendo hachas de cadena y volters y saltaron a las alturas dominantes, suprimiendo la potencia de fuego de las armas pesadas del alienígena. La presión de la batalla frente a la catedral ha disminuido mucho temporalmente. El comandante de la compañía Shavin aprovechó esta oportunidad para enviar varios equipos más para volver a ocupar parte de la plaza y mantenerse al frente. Unos minutos más tarde, el equipo Terminator que completó la misión de asalto ocupó las alturas dominantes del edificio y comenzó la tarea de reprimir al enemigo. Sin embargo, justo cuando crees que la situación se ha aliviado temporalmente. Los flancos de la posición cuadrada cayeron gradualmente en un estado de caída. Un grupo de cultistas de raza mixta llegó con vehículos de transporte de personal chimera robados, abriendo una brecha para la posterior marea alienígena. Una vez más empuñas el hacha eléctrica y el hacha de cadena y vas al rescate. Usaste todas las granadas de fragmentación de tu cuerpo para hacer estallar el vehículo de transporte de personal chimera que estaba tratando de cambiar de dirección. Escoltaste a los hermanos de batalla heridos al interior de la catedral. El comandante de la compañía, Shavin, se paró frente a la catedral y recibió los datos de reconocimiento del vehículo volador. Al instante viste varias explosiones de fuego ascendentes bajo el oscuro cielo nocturno. Esa fue una victoria de corta duración para el vehículo volador para matar al pequeño jefe de la secta geneste Aller. El comandante de la compañía Shavin miró fijamente la marea alienígena que se estaba volviendo loca nuevamente y decidió reducir la defensa. Varios equipos de astartes que se aferraban a sus posiciones se retiraron a la catedral. Incluso el equipo terminator que ocupaba las alturas dominantes redujo deliberadamente su velocidad de disparo. Esto provocó que innumerables extraterrestres comenzaran a atacar violentamente la puerta principal de la catedral. Tu volter de asalto ya se ha quedado sin municiones. Controlas la pistola deflagradora sobre tu cabeza para escupir las llamas restantes, mientras empuñas el hacha de energía y el hacha de cadena. La empresa Changsha Wen también se unió a la batalla. Él empuñó silenciosamente el hacha de cadena llamada muerte, con movimientos de lucha aterradores y eficientes. Innumerables alienígenas que corrían hacia adelante fueron cortados en pedazos de carne y hueso por el comandante de la compañía Shavin. En este momento, la siempre feroz marea alienígena se detuvo repentinamente por un momento. Entonces los alienígenas gruñendo se retiraron a ambos lados, dando paso lentamente a un camino ancho que conduce directamente a la catedral. Inconscientemente miraste al comandante de la compañía Shavin. El método de lucha de la compañía de mostrar deliberadamente debilidad hizo que el líder del clan Genestealer reaccionara de manera extraña. Un patriarca Genestealer que mide 6 metros de altura, cubierto con un caparazón de quitina negra por todo el cuerpo y arrastrado casi hasta el suelo por cuatro aterradoras garras con músculos gruesos, aparece en una figura enorme y aterradora. Sus pasos son lentos y pesados, y cada paso parece estar lleno de poder poderoso, como un rey paseando entre sus súbditos. El aterrador líder alienígena subió los escalones de piedra y estaba a punto de entrar a la catedral. Los hermanos de batalla astartes detrás de ti han desenvainado sus hachas de cadena y están listos para atacar. También sostienes firmemente el hacha eléctrica y el hacha de cadena en tus manos. En ese momento, tu visión de repente se volvió borrosa y sentí un dolor severo en tu cabeza escondido en el casco con forma de perro. El comandante de la compañía Shavin, que estaba junto a él, también dejó de moverse de repente. Parece ser un ataque psíquico, una mirada hipnótica, del líder del clan Genestealer. Te liberaste por la fuerza de los grilletes de la energía psíquica. Soportaste el intenso dolor y rugiste a todo pulmón. Para, padre del vacío. Ya casi termina. No sé si todavía quieres leer la historia del tiburón devorador de hombres. Si sigo escribiendo, veré el capítulo. Maestro, únete sol o a la flota enjambre. Por supuesto, el protagonista también. Para conseguirlo una vez, al menos debes pasar el nodo para encontrarte con la mente enjambre, villa. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 120 Tiburón devorador de hombres espacial. Hacha en mano, sígueme. Agarra gente, agarra comida, agarra bombas explosivas. 9. Tu rugido despertó instantáneamente al comandante de la compañía Shabini a otros hermanos de batalla. Reaccionaron rápidamente y el rugido de los cañones de plasma y las bombas pesadas resonó una vez más en el interior de la catedral. Sin embargo, innumerables ladrones de genes surgieron rápidamente del lado del patriarca. Bloquearon el ataque más amenazante con una gran cantidad de cadáveres de carne y hueso. Innumerables bombas explosivas con un poder muy reducido pasaron por el patriarca que se movía extremadamente rápido, sin siquiera tocar el caparazón de quitina del oponente. Tu y el comandante de la compañía Shabini agitaron sus armas desesperadamente, destrozando la carne alienígena frente a ellos. Los hermanos de batalla digitales silenciosos confiaron en la corta brecha creada por tu corte para adelantarte y correr hacia el líder de los ladrones de genes. Has sido testigo con tus propios ojos de la aterradora ofensiva lanzada por el líder real de los ladrones. Cuatro garras gruesas y afiladas son sólo un golpe ligero. Los varios hermanos de batalla fueron destrozados junto con la servoarmadura e innumerables cadáveres y coágulos de sangre quedaron esparcidos por todos lados. La sangre caliente de los hermanos de batalla salpicó tu servoarmadura terminator. Inconscientemente dejaste escapar un rugido enojado. Tu voz parece haberse detenido de repente. Parece que has caído en un estado de locura llamado ceguera. Arrojaste un hacha de cadena zumbante en dirección al líder del clan sin dudarlo. Al oponente que no pudo esquivarle quitaron un trozo de su caparazón de quitina. Agitaste salvajemente el único hacha de energía que te quedaba en la mano, impulsando silenciosamente al terminator hacia adelante. La carne y la sangre de los extraterrestres están cubiertas por tu servoarmadura, e incluso el ocular con forma de boca de tiburón está cubierto de sangre. Sólo hay rojo sangre en tu campo de visión. Estás matando silenciosamente con la ayuda de algún tipo de percepción aguda que supera a los astartes. De hecho, confiaste en tu ofensiva hermética y violenta para acercarte gradualmente al líder de los ladrones. Justo cuando tu mente subconsciente sigue luchando, planeando detonar con fuerza la bomba derretida que llevas. En la catedral, que fue sumergida gradualmente por formas alienígenas, la cúpula tallada con innumerables oraciones e imágenes se hizo ándicos. Una enorme cápsula de lanzamiento Dreadnought se estrelló contra el suelo cubierta de carne y sangre, aplastando a una gran cantidad de alienígenas. Un viejo y valiente mecha tipo contentor de 5 metros de altura que exudaba aire frío y caliente saltó repentinamente de la cabina. Ese es el antepasado de la tercera compañía, el antiguo Itaco. Esta es también la última carta de triunfo del comandante de la compañía Chauvin, además del bombardeo orbital que los mata a ambos. El enorme y antiguo mecha intrépido tipo contentor de repente dejó escapar un rugido mezclado con sonidos mecánicos. Esos hermanos de batalla que todavía estaban luchando duro parecían estar inspirados, y la velocidad de balanceo de sus hachas de cadena pareció aumentar un poco. Esquivas con todas tus fuerzas y apenas pasas al líder del clan Genestealer. La mayor parte de la gruesa armadura de hombro del Terminator fue levantada por las aterradoras garras del oponente, revelando componentes mecánicos antiguos y complejos. Activaste por la fuerza el campo de fuerza protectora que estaba al borde del colapso y balanceaste el hacha de poder para bloquear la forma en que el líder de los ladrones intentaba retirarse. El lanzallamas instalado en el cofre del intrépido mecha tipo contentor escupe enormes llamas abrasadoras, quemando constantemente a los alienígenas dentro de la catedral. Dio pasos pesados, bailó una enorme y aterradora garra de asedio y también giró el taladro de asedio de tres cabezas en su otra mano. El antiguo y valiente mecha tipo contentor lanzó una carga aterradora y de pesadilla hacia el patriarca ladrón que apenas fue bloqueado por ti. El líder de los ladrones parece sentir una crisis fatal. Vuelve a levantar sus terroríficas garras y rápidamente te da un revés. No tienes tiempo para esquivar. Solo pudiste resistir el ataque con la ayuda del campo de fuerza protector y la armadura pesada del Terminator. En un instante, el campo de fuerza protector que ya estaba al borde del colapso dejó escapar un zumbido miserable y colapsó por completo. Una docena de cicatrices horribles penetraron fácilmente tu servoarmadura Terminator y penetraron profundamente en tu pecho. Incluso tu casco con forma de perro se abrió accidentalmente con un crujido espantoso. Se revela un ojo oscuro detrás del ocular roto. Todo tu cuerpo quedó impresionado por la fuerza aterradora. Parece que has salido del loco estado de ceguera. Mucha sangre brotó de su boca, nariz y pecho. La cirugía de transformación de los astartes entró en vigor gradualmente. Tu herida comienza a dejar de sangrar rápidamente. Caíste pesadamente al suelo, creando un pozo profundo. Estás a punto de estar rodeado de más extraterrestres. Tu conciencia gradualmente se vuelve borrosa. Las comisuras de tu boca se curvaron ligeramente, revelando dientes blancos como los de un tiburón. En el corto periodo de tiempo en el que resististe por la fuerza el ataque fatal del patriarca ladrón. El antiguo Itaco se ha acercado a la espalda del oponente. Mientras todavía estabas en el aire, viste la enorme garra de asedio del antiguo Mecha intrépido tipo contentor caer pesadamente. Al mismo tiempo, muchos hermanos combatientes se defendieron con fuerza. El aprendiz del grupo de expertos Bukari, que una vez siguió al primer equipo de ataque hasta la guarida de los ladrones de pollos, apareció de repente presa del pánico desde el pasillo lateral de la catedral. Resultó gravemente herido y levantó desesperadamente una palma. Se liberó una energía espiritual extremadamente poderosa, que aprisionó el alto cuerpo del líder del clan Estéaler. El siguiente segundo, debido a los continuos esfuerzos de usted, el antiguo Itaco y el grupo de expertos Bukari. El líder arrogante y fundador de la secta Genestéaler. Se convirtió por completo en un charco de asquerosa carne picada de color púrpura. Exhalaste lentamente. Cerraste los ojos aliviado. Estás esperando que lleguen las garras alienígenas y las espadas. Poco a poco caíste en coma. Estás al borde de la muerte. Sin embargo, acompañado por el rugido de los motores de los Stormvirus que atacan la nave de transporte y el rugido del módulo de aterrizaje Dreadclaw. Tres compañías de hermanos de batalla Ashclaw aterrizaron en el planeta Piusno. Cinco y comenzaron la operación de matanza para eliminar a los alienígenas sin detenerse. Al mismo tiempo, dos equipos Terminator equipados con servo armadura Terminator de caballería de hierro antigua también se teletransportaron a la Plaza del Perdón. Abran por la fuerza un camino sangriento que conduce a la catedral. Estabas al borde de la muerte y el farmacéutico de Ashclaw te dio primeros auxilios simples en el campo de batalla. Sobreviviste por casualidad. Poco después, el comandante de la compañía, Shavin, con cicatrices, llegó a los hermanos de batalla del Space Shark a tener un breve encuentro con los hermanos de batalla del Ashclaw. Las dos partes que originalmente eran hostiles entre sí en realidad trabajaron juntas para eliminar la secta ladrona de genes restante. Por un momento, el rugido de las bombas explosivas y el zumbido de las motosierras y las hachas resonaron una vez más en la Plaza del Perdón y los complejos de edificios circundantes. Y mientras un rayo de sol rojo ardiente atraviesa gradualmente el cielo nocturno de Kianzen no. 5. Esta breve pero feroz batalla parece haber llegado a su fin por el momento. Capítulo 121 Agarra tiburón devorador de hombres espacial. Hacha en mano, sígueme. Agarra gente, agarra comida, agarra bombas explosivas. 10. En la quinta semana, el crucero clase tirantuit Hacha navegó lentamente en el caótico subespacio, como un pez solitario sumergiéndose en las profundidades del mar. Abriste tus ojos oscuros, dejando al descubierto los dientes afilados en tu boca. Te levantas gradualmente del tanque de agua lleno de pociones. Sus heridas graves no se han recuperado por completo. ¿Crees que esto parece estar relacionado con la forma de llegada? Este poderoso cuerpo de un Astartes no te pertenece. Pero pertenece a este tiburón espacial llamado Patrick. Obtuviste más información sobre esta guerra del comandante de la compañía Shavin. Aunque la flota local sufrió muchas pérdidas, el capítulo del tiburón devorador de hombres aún sobrevivió tenazmente. El acorazado insignia de Ashclaw, Viciousclaw, dirigió personalmente a toda la flota para apoyar al tiburón espacial. También descubriste inesperadamente la verdad sobre la voluntad de apoyo de Ashclaw. El jefe del team tank, Tik Aurangí, envió un mensaje astrológico oculto a espaldas de todos los miembros del grupo de guerra. Mientras Ashclaw esté dispuesto a brindar apoyo a la flota, Scarlet Scar está dispuesto a devolver un Herikyep Fist. Obviamente, ha subestimado por completo la obsesión del líder del capítulo en Berklaus, Neat, por el par de garras impulsadas por rayos. Sin embargo, justo cuando le preguntaste al comandante de la compañía Shavin si el comandante del capítulo Tiberus realmente devolvería las armas. Pero recibiste la mirada silenciosa de los ojos oscuros del comandante de la compañía Shavin. El jefe del grupo de expertos no tiene derecho a tomar esta decisión, Patrick, si fuera usted, ¿estaría dispuesto a devolverlo? El inexpresivo comandante de la compañía, Shavin, lo miró fijamente y preguntó lentamente. Dudaste por un momento y sacudiste levemente la cabeza. ¿Crees que Scarlet Scar preferiría participar en un duelo de vida o muerte con el líder del capítulo de Ashclaw que devolver el arma fácilmente? Esta es la filosofía y costumbre no escrita del capítulo del tiburón devorador de hombres. Lo que arrebataste te pertenece. En la sexta semana, el crucero clase tirantuitemout volvió a salir del subespacio y el impacto del campo de fuerza de Geller se estaba recuperando lentamente. Sin embargo, al segundo siguiente, una alarma ensordecedora sonó en todo el barco. Conduces la armadura motorizada Terminator, que apenas ha completado el trabajo de reparación, hacia la cubierta del puente. Viste al comandante de la compañía, Shavin, que estaba al mando de toda la compañía para enfrentar la batalla. Recibiste malas noticias de la otra parte. El crucero clase tirantuitemout no llegó al campo estelar correcto según la guía del astrópata. El subespacio caótico te lleva a una flota enjambre en retirada. Según el análisis de datos obtenidos al escanear los instrumentos del barco. Esa es la flota enjambre Kraken que acaba de ser expulsada de la frontera del imperio por la flota local del tiburón espacial. En el frío vacío del espacio, uno por uno, el barco insecto narval viviente abrió lentamente su enorme barrilla. Uno por uno, tirante Kraken y tirante drones Sentinels se precipitaron hacia el vacío del universo y lanzaron un ataque frenético contra la boca blanca. Inumerables cañones de bioplasma y cañones de ácido bombardearon el escudo vacío abierto del crucero clase tirano, provocando oleadas de aterradoras ondas de colores. Con la apertura de más nakus en el barco insecto narval. Los barcos de batalla de abejas, junto con las fragatas de drones tirante, envolvieron fuertemente a la flota enjambre. Protegiendo el indefenso barco insecto narval. El crucero clase tirantuitemout ya lanzó un contraataque. El conjunto de armas ubicado en el costado emite una luz aterradora. El conjunto de armas de plasma y el conjunto de armas láser dispararon alternativamente, bombardeando al tirante Kraken y a los drones Sentinels que intentaban saltar sobre las pandillas. Sin embargo, la débil potencia de fuego de un solo crucero clase tirante es simplemente una gota en el océano para la flota enjambre. Incluso si la otra parte acaba de sufrir una gran pérdida. Pero la situación del Witte Humou también se volvió precaria en un instante. El comandante de la compañía, Chauvin, rápidamente ordenó a toda la compañía que se preparara para las operaciones de salto de pandillas. Miras inexpresivamente las figuras altas de muchos hermanos de batalla. Un destello de determinación brilló en tus ojos oscuros. Comandante de la compañía. ¿Cuál es el arma más poderosa del crucero? Miró al comandante de la compañía Chauvin y preguntó en tono solemne. El comandante de la compañía Chauvin tomó un bolter cargado y lo colgó de la cintura de la servoarmadura del Terminator. Patrick, no lo dudes, el futuro de la tercera compañía depende de esta batalla, si ganas, vives, si pierdes, mueres, así de simple. El comandante de la compañía Chauvin tomó el hacha de cadena. Inexpresivo dijo con un par de ojos oscuros. Comandante de la compañía, me cree. Respiró hondo y parpadeó con sus ojos oscuros. Tú eres mi hermano de batalla, y un miembro de la tercera compañía e incluso de todo el grupo de batalla, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? El comandante de la compañía Chauvin parecía estar consciente de tus pensamientos. Comandante de la compañía, déjame preguntarte de nuevo, ¿hay algún armamento en el crucero que pueda amenazar a la flota enjambre, si no, entonces tendremos que luchar hasta el final? Inconscientemente viste un paso más cerca del comandante de la compañía. Chauvin. Hay tres torpedos ciclónicos a nivel de reliquia en la armería, y el crucero en sí también tiene un antiguo cañón Nova, sin embargo, para mantener la existencia del escudo vacío, el cañón Nova solo se puede disparar una vez. El par de ojos negros como boca del comandante de la compañía Chauvin. Ojos mirándote. Informe al comandante de la compañía. Voy a realizar un salto en grupo de un solo hombre con el torpedo ciclón para luchar por la oportunidad de que el Wittejumbo vuelva a ingresar al subespacio. Parpadeaste con tus ojos oscuros. Y tomó una decisión sin dudarlo. Decidido. El comandante de la compañía Chauvin rechazó inmediatamente su propuesta. Tienes que usar palabras como la bendición del emperador y la bendición del padre del vacío para demostrar tu lealtad y determinación. Comandante de la compañía, si es el momento adecuado, regresaré del vacío, tú y yo nos volveremos a encontrar. Le diste a la otra parte un saludo de batalla. El inexpresivo comandante de la compañía, Chauvin, temiró fijamente y se quedó en silencio. Finalmente aceptó su solicitud. El comandante de la compañía, Chauvin, ordenó al sargento técnico de pelo blanco que extrajera tres torpedos ciclónicos de la armería. Primero configuraste dos de los torpedos, usando el método de explosión activada. El otro está controlado remotamente por el comandante de la compañía, Chauvin. Acompañado por la violenta vibración del escudo de vacío y el enorme rugido del caparazón metálico del barco al ser bombardeado. Has rechazado cualquier solicitud de tus hermanos de batalla para abordar el barco para el combate. Originalmente querías conducir un bote de asalto solo para participar en operaciones de asalto de pandillas. Sin embargo, todos los motores de los trece barcos de asalto fish restantes emitieron una luz violenta. Un grupo de conductores del ejército auxiliar mortal se acerca a ti. Aceptaron voluntariamente esta fatal misión suicida. Señor, escuché que una vez mató a un Kraken del vacío solo, será nuestro mayor honor luchar junto a usted. Las brillantes sonrisas de los auxiliares mortales bloquearon por completo sus palabras superficiales. Con una expresión solemne, mostraste el saludo militar del grupo de batalla a la silenciosa tercera compañía. Levantaste lentamente tu brazo cubierto con armadura y diste un saludo militar de Astra Militarum a los auxiliares mortales. En el mismo momento, estaba en la proa del crucero clase Tirantuit Big Mouth. El terriblemente poderoso Nova Cannon se ha calentado y está listo para funcionar. Hay muy poca información sobre la flota Ceruk. Originalmente quería escribir una batalla de flota, pero no tuve más remedio que dejar que el protagonista continuara con su trabajo. Terminará mañana y continuaré con la historia principal. Hoy llovió afuera y la habitación estaba húmeda y bochornosa. Me sentí como si estuviera en la jungla de Katachan. Acabo de leer un libro nuevo con ojos grandes y solo puedo decir que el escrito es magnífico. Capítulo 122 Armadura potenciada por Terminator tipo Saturno. En el frío vacío del espacio, los costados del crucero clase Tirantuit Mouth se iluminaron uno tras otro. El conjunto de armas de plasma cargadas emitió una vez más una luz brillante. Inumerables puestos de avanzada de drones que no pudieron esquivar fueron reducidos a cenizas, e incluso una gran cantidad de tiran de Kraken también se vieron afectados. El colorido escudo del vacío continuó vibrando exageradamente y el enorme casco de metal giró en la dirección hacia la que miraba. Al mismo tiempo, en el enorme cañón del arma dentro de la proa. Un proyectil de entidad de plasma con un diámetro de 50 metros ya ha completado su aceleración inicial y se mueve rápidamente hacia la velocidad de la luz. Al segundo siguiente, el escudo del vacío que rodeaba todo el crucero pareció atenuarse. Esto provocó que densos cañones de bioplasma penetraran la barrera protectora debilitada y bombardearan el casco metálico. En este momento, un magnífico rayo supergrande surgió repentinamente del cañón de la pistola de proa. El proyectil de la entidad de plasma atravesó el vacío helado en un instante y llegó al centro de la flota enjambre. Las fragatas de drones tirante y las abejas de batalla por todo el vacío se encogieron instantáneamente y aceleraron para rodear a la flota enjambre. Un barco insecto narval también condujo lentamente su enorme cuerpo y trató de ajustar su dirección. Parece que están tratando de esquivar y bloquear el imparable Nova Cannon. Desafortunadamente, el proyectil de plasma que llegó al lugar predeterminado explotó. La marea de destrucción que se extendió miles de kilómetros en el vacío en un instante fue como una estrella en explosión, eliminando fácilmente casi un tercio del número masivo de la flota enjambre. Al mismo tiempo, el escudo de vacío aún se está recuperando, y el crucero Wittejumbo, cuyo motor subespacial se está calentando gradualmente, abre la entrada al hangar. Trece barcos de asalto de puño se precipitaron rápidamente hacia el vacío del universo y corrieron hacia la flota enjambre, que aún no había regresado al mando. Sin embargo, la flota enjambre, que acababa de sufrir un bombardeo devastador, parecía indiferente a las pérdidas de muchas naves vivientes. Poco después, más tiran de Kraken y fragatas no tripuladas fueron liberados del vientre del barco narval. Estas no son buenas noticias para los trece barcos de asalto Fisk que se están acercando gradualmente a la flota enjambre. Efectivamente, en el momento en que cinco barcos de asalto Fisk entraron en contacto con la fragata de drones. Dispararon el rayo fundido sólo una vez y fueron reducidos a cenizas por el cañón de bioplasma entrante. No tienes tiempo para recordar el heroico sacrificio del ejército auxiliar mortal. El Fiskas-Aul-Board que conducías fue inmediatamente envuelto por la fuerza en el centro por otros siete Fiskas-Aul-Boards. Después de que su formación de vuelo haya sobrevivido a la colisión del tirán de Kraken y al bautismo del cañón de bioplasma. Sólo quedan dos barcos de asalto Fisk rodeándote. Aprietas gradualmente tus palmas envueltas en armadura. Sostienes el dispositivo detonante del torpedo ciclón. Miras fijamente al vacío que tienes delante, y las armas vivientes tiránidas que casi ocupan todo el campo de visión corren hacia ti ferozmente. En este momento, un bote de asalto conducido por un mortal rápidamente se precipitó hacia adelante. Con una explosión de explosiones deslumbrantes, la otra parte en realidad usó el motor de autodestrucción como precio para abrir con fuerza una brecha en el canal para ti. Tú y otro Fiskas-Aul-Board atravesaron con éxito la línea de defensa del nido de insectos que era demasiado tarde para reponer posiciones. Inumerables piquetes de drones aparecieron repentinamente debajo de un barco de insectos narvales justo cuando estabas a punto de detonar el torpedo ciclón por adelantado. Otro Fiskas-Aul-Board sacude levemente su pesado casco y sus alas traseras, como para rendir homenaje y despedirse de usted. Entonces, su motor chirrió y rápidamente superó tu posición. Con otra explosión de llamas, se despejó un canal corto. Inconscientemente respiraste profundamente, revelando los dientes blancos como los de un tiburón en tu boca. De repente dejaste escapar un rugido que resona en la cabina. Empujó la palanca de control del motor al extremo y encendió el interruptor de la defusión. El Fiskas-Aul-Board que estás conduciendo es como una bestia feroz solitaria, que se estrella contra varias naves centinela-drones y se inserta con fuerza en el cuerpo de un barco insecto narval en la flota enjambre. Presionaste suavemente el botón de detonación. La luz brillante desde atrás floreció de repente. Parece que no tienes tiempo para sentir el dolor. Tu servoarmadura terminator y tu poderoso cuerpo se vaporizan instantáneamente. Estás muerto. Esta simulación terminó después de 42 días. Esta simulación tiene la opción de ser retenida. 1. Torpedo ciclón antiguo, 1, nota. Esta parece ser un arma preciosa arrebatada por un tiburón espacial de cierta ruina tecnológica. Este hermano de batalla intentó usarla innumerables veces, pero gradualmente se revirtió. La situación de lucha se detuvo. Etiqueta. Hola herejes alienígenas ha llegado la orden de exterminio. 2. Hacha de cadena con forma de cuervo que carece de reparación, fundición de precisión, nota. Un arma cuerpo a cuerpo utilizada por los monjes astartes del capítulo tiburón llamados Spanji, quienes murieron luchando contra los Gowls. 3. Una batalla brutal con alienígenas desconocidos en el campo de estrellas. Nota. Por el padre del vacío, por Lord Patrick. Esponja rompió el silencio antes de morir y rugió. 3. Armadura propulsada por Terminator tipo Saturno antiguo, ordinaria, nota. La gruesa armadura de hombro está equipada con un generador de escudo de bajo, que es suficiente para resistir el bombardeo indiscriminado de poderosa potencia de fuego. El casco redondo también está equipado con detectores de amenazas y sensores de movimiento, así como varias ondas y dispositivos auspiciosos, que pueden observar los signos vitales del usuario en todo momento. Nota. Su nombre completo debería ser Tactical Dreadnought Armor. Es una armadura potenciada optimizada para el combate cuerpo a cuerpo, por lo que cualquier arma cuerpo a cuerpo es su compañera de oro. Nota. Su estructura general es antigua y compleja, y muchos componentes internos carecen de una reparación y mantenimiento cuidadosos, aún puede seguir luchando, pero no durará mucho. Este tiempo de simulación ha superado las 24 horas y la pérdida del simulador no ha sido exenta. Tiempo de enfriamiento. 420 horas, 10 a 1. Tiempo de enfriamiento disponible actual. 1.809 horas se consume el tiempo de enfriamiento. El tiempo de enfriamiento no se ha consumido y el simulador ingresa al enfriamiento natural, el enfriamiento se puede cancelar en cualquier momento, la simulación finaliza nuevamente. Rorschach, que acababa de buscar las opciones de recompensas, de repente abrió sus ojos de lobo Cian. Saltó de la cama de metal. Sus pies descalzos estaban sobre el frío suelo de metal. Lo pienso todos los días y lo espero con ansias todas las noches, mi servoarmadura finalmente está aquí. En este momento, Lucia no pudo evitar mostrar sus colmillos y sonrió feliz. La decisión es tuya. El terminador tipo Saturno. Capítulo 123 El plan de servoarmadura imitador y polvo fantasma. 25 minutos después. Interior del salón vas muy iluminado. Frente a Rorschach se colocó una armadura motorizada Terminator con una altura de casi 2,8 metros y un peso de 3 toneladas. Justo detrás de él. Irón Mandavid, que está ligeramente encorvado con una columna de metal, sostiene una cabeza de metal. La luz azul en sus ojos escaneaba constantemente la enorme armadura frente a él. Poco después, Irón Mandavid completó el escaneo. Sacudió su cabeza de metal y le dijo a Rorschach, que sostenía sus brazos. Mi señor, básicamente he entendido la estructura interna de esta servoarmadura. Al escuchar las palabras de Irón Mandavid. Rorschach, que entrecerró sus ojos de robo verde, reflexionó un momento y preguntó. David, ¿puedes hacer cambios estructurales? Sin la ayuda del caparazón negro, básicamente no puedo conducir esta gran cosa. Mi señor, el Terminator. La armadura motorizada se divide en una capa exterior de armadura de cerámica, un esqueleto adamantino interior y haces de músculos electrónicos repartidos por todo el cuerpo, así como varios complejos sistemas cerrados de soporte vital y sistemas de detección. Irón Mandavid dio un paso adelante. Caminó hasta el frente de la servoarmadura Terminator. Levantó ligeramente su cabeza de metal. Mirando el bulto de metal que era mucho más alto que él, continuó. Puedo garantizar al 100% que la armadura de cerámica y las partes del esqueleto se pueden volver a armar después del desmontaje. Si el paquete de músculos electrónicos solo se desmonta e instala, también puedo hazlo, pero no sé nada sobre otros sistemas complejos, especialmente la fuente de energía en la mochila de energía. El Terminator frente a mí es una caja negra tecnológica para mí. Acabo de reproducir muchas partes, pero para entender verdaderamente la lógica técnica requiere dibujos e ideas completos, Irón Mandavid se giró y abrió su palma de metal hacia Rorschach. Por favor, perdóname, mi señor, después de todo, solo soy un trabajador de la construcción, no un verdadero sacerdote mecánico. Necesitas un superayudante que se especialice en esto. Si todavía tienes el poder de crear milagros, yo no. Sé si puedes hacer un gran cambio. ¿Dónde están las personas vivas? Irón Mandavid levantó su cabeza de metal. Sus dos palmas de metal estaban ligeramente entrelazadas y la voz mecánica parecía estar llena de expectación. El inexpresivo Rorschach sonrió. Revelando los colmillos ocultos. Dijo con una expresión rígida. Puede que haya una posibilidad en el futuro, pero me temo que ahora no. David, ¿realmente no hay nada que podamos hacer? Uh, mi señor, tengo una idea. Irón Mandavid de repente se dio la vuelta y miró hacia atrás. Mirada de Terminator. Terminator. Si quieres convertirlo en una fuerza de combate inmediatamente, puedo usar el metal ordinario de Terra para hacer una versión imitadora de la servo armadura Terminator para ti, una estructura de metal y una armadura de metal ordinaria adecuada para tu tipo de cuerpo. Shea, con la ayuda de los propios paquetes de músculos electrónicos de Terminator, aprenderé conocimientos científicos como la retroalimentación de fuerza, agregaré nuevas fuentes de energía o aún usaré una mochila de energía, pero de esta manera, es posible que me falten las bendiciones de muchos sistemas. Tu capacidad de combate puede no aumentar mucho y tu capacidad de supervivencia puede reducirse considerablemente. Silent Rorschach escuchó los simples pensamientos de Irón Mandavid. Un destello de luz brilló en sus pupilas de lobo Cian. David, ¿por qué no hacerlo? Es un desperdicio dejar esto aquí como decoración, mi señor, antes que nada, necesito que entiendas que todavía existe la posibilidad de que este proyecto fracase, y no es pequeño, todavía necesito construirlo. Aunque todos los pasajes subterráneos en el laboratorio biológico del profesor Connors han sido abiertos, no se han instalado instalaciones de control de acceso en algunos rincones, Irón Mandavid asintió sin dudarlo. Luego, comenzó a enumerar uno por uno el progreso actual de la misión de Rorschach. Rorschach levantó su palma de punta afilada y se cubrió la frente. Suspiró y dijo, Entiendo, David, entiendo, la unter armor existente es suficiente para hacer frente a cualquier amenaza. No hay necesidad de trabajar horas extras para ganar tiempo. Puedes simplemente seguir tu plan. Gracias. Su consideración, Irón Mandavid sacudió su cabeza de metal, se giró y caminó hacia el pasaje de la base. Sus pasos parecían mucho más ligeros. Con una expresión impotente, Rorschach a regañadientes dio un paso adelante y tocó el frío y grueso caparazón de cerámica del Terminator. Se dio la vuelta, caminó hacia la mesa redonda de metal y se sentó junto a ella. Gracias al plan de Irón Mandavid de clonar la servoarmadura. Rorschach de repente recordó algo. Lo buscó, encontró papel y lápiz y lo extendió frente a él. Rorschach primero escribió un nombre. Tony Stark. Luego, escribió muchas palabras como marruecos, cordón de látigo, envenenamiento por paladio, nueva energía isotópica, etc. La mejor idea es hacer amigos e intercambiar el Terminator no utilizado temporalmente por el soporte técnico de la otra parte, pero me temo que me resulta difícil tolerar el temperamento y la personalidad de Stark, y es fácil atraer la atención de Shiel de Hidra. De antemano, sin embargo, originalmente planeé destruir Hidra y Shiel. Pero no tengo miedo de exponer algo. La mejor estrategia es pedirle a Irón Mandavid que le recuerde a la otra parte la crisis del envenenamiento por paladio. E informar a la otra parte sobre la herencia de su padre con anticipación, y a cambio de salvar vidas, tratar de que la otra parte regale nueva energía. Uh, me temo que esto es un poco caprichoso, ¿verdad? La mejor opción, róbalo. Especialmente la energía de primera generación de Ibanban que es la más fácil de conseguir. Si es el momento adecuado, si es apropiado, la nueva energía isotópica de Stark también puede ser arrebatada. Is. ¿Por qué siempre siento que la última opción es la que más quiero? Rorschach entrecerró lentamente sus ojos de Robo Cian. El bolígrafo que tenía en la mano dibujó un gran círculo alrededor de la palabra Aice. Ah, en ese momento, una exclamación desde la sala de equipos interrumpió repentinamente los pensamientos de Rorschach. Se levantó rápidamente con una expresión inexpresiva. El cuerpo alto corrió hacia la dirección del sonido. Jessica, ¿cuál es el gran alboroto, qué está pasando? Sin embargo, Rorschach, que tenía el ceño ligeramente fruncido, entró corriendo a la sala de equipos. Las palabras que aún no había terminado fueron tragadas por su estómago. En ese momento, dos jésicas con altura, forma corporal e incluso expresiones de sorpresa casi idénticas estaban frente al estante de armas. En su mano también sostenía un puñado de polvo fino que reflejaba constantemente un brillo colorido. Sorprendido, Rorschach instantáneamente hizo un juicio racional. Colocada en esa posición está la bola de cristal trofeo del minotauro Alger. Jessica, ¿sientes que tu voluntad espiritual está siendo invadida? ¿O hay otros cambios en la situación que crees que son inapropiados? El inexpresivo Rorschach bajó sus gruesos brazos. Las dos palmas con puntas de dedos afiladas estaban ligeramente abiertas. Parece como si se lanzara un ataque en el momento siguiente. Uh, jefe, me siento muy bien, no siento ninguna molestia, juro que esto es la verdad. Rorschach parecía dar señales de atacar. La asustada Jessica rápidamente arrojó el polvo colorido que tenía en la palma de la mano al estante de armas. Al segundo siguiente, aparecieron dos jésicas casi idénticas. Una de las figuras desapareció lentamente en el aire. Uh, sin embargo, Luoxia respiró hondo y parpadeó con sus ojos de lobo Cian. Inconscientemente mostró sus colmillos y susurró suavemente. Lo que más odio son estos extraños artilugios mágicos, ni siquiera tienen jodidas instrucciones básicas. Capítulo 124 El propósito de la ilusión y el disgusto del espíritu máquina. Con gafas protectoras, Connors recogió con cuidado un polvo de cristal del tamaño de la punta de una aguja con unas pinzas de metal. Bajo la iluminación de luces brillantes. El fino polvo parece reflejar constantemente la luz colorida. Entrecerró los ojos y lo miró una y otra vez durante mucho tiempo. Luego se enfrentó a Rorschach, que estaba a un lado. Y Jessica, que tenía los ojos muy abiertos, dijo con firmeza. Aunque no soy una experta en ciencia de materiales, me atrevo a utilizar mi reserva de conocimientos para garantizar que esta definitivamente no es una sustancia que pueda fabricarse con los métodos tecnológicos actuales, especialmente. También tiene la capacidad de crear ilusiones. Rorschach, ¿dijiste que este era un trofeo obtenido de un monstruo con cabeza y cuerpo de toro? Me tomaré el tiempo para buscar mitos similares y leyendas antiguas para ver si puedo encontrarlo en algunas pistas. Entonces lo molestaré, maestro. Rorschach parpadeó con los brazos cruzados. Bajó la cabeza y pensó por un momento, luego dijo en voz baja. Es posible que este incidente no haya causado un incidente mayor. Aunque no sé qué pasó con esta cosa, también me dio una advertencia. Tienes que formular gradualmente reglas y regulaciones. De ahora en adelante, no lleves ningún trofeo que no entiendas al campo de batalla sin permiso. Incluso si los tomas, debes pasar por medidas de prueba cuidadosas y estrictas. Entendido, jefe. Acaba de terminar de hablar. El sonriente Connors estaba a punto de hablar. Jessica, que estaba ansiosa por intentarlo, levantó los brazos primero. Si tienes energía, dame entrenamiento extra. El inexpresivo Rorschach miró a Jessica. Luego, se volvió hacia Connors y le preguntó. Por cierto, maestro, ¿conoce más científicos? Descubrí que las reservas de conocimiento similares y la experiencia en investigación científica de nuestro equipo son demasiado débiles. Siempre que la otra parte no sea incompetente, puedo patrocinar, ya sea dinero o equipamiento, a los locos que quieren salvar el medicamento. Y escuchó la pregunta de Rorschach. Un rastro de vergüenza pareció cruzar el rostro de Connors. Bajó suavemente las pinzas de metal. Levantó un brazo y recogió el cada vez más escaso y grasiento cabello rubio sobre su cabeza. Rorschach, aunque el profesor no quiere decepcionarte, siempre soy solo un profesor de biología en la escuela secundaria, esos compañeros míos en ese momento han cambiado de carrera o su carácter y habilidades no son tan buenos como los míos. Rorschach dijo levemente con una cara inexpresiva. A sentir. Luego, anunció a todos que la reunión había terminado. Connors continuó dirigiendo a Iron Man David para construir el laboratorio. Jessica fue llevada rápidamente a entrenamiento físico. Rorschach parpadeó con sus ojos de robo Cian y se sentó junto a la mesa redonda de metal. Después de dudar por un momento. Extendió la mano y tomó un puñado de polvo de cristal. Rorschach abrió directamente la página del simulador y señaló el polvo de cristal que tenía en la mano. Su intención es comprobar si el simulador puede detectar el origen de estas sustancias. Objeto extraño desconocido. Las cenizas de restos antiguos Nota. Una preciosa arma mágica pulida y fundida a partir de restos antiguos de criaturas desconocidas. Ha sido sacrificada y bautizada por innumerables carne y sangre humana durante miles de años. Su duro cuerpo fue aniquilado hasta convertirlo en polvo por una fuerza insoportable, pero sus inofensivas habilidades pasivas aún permanecían. Nota. Una cierta cantidad de polvo puede permitir que el soporte cree una ilusión que es igual a la realidad, pero que no tiene ningún otro uso. Nota. Busque otros materiales peligrosos. Las cenizas no tienen valor para el simulador. ¿Eh? Luoxia inconscientemente abrió sus ojos de robo verde. Originalmente sólo quería intentarlo. No existe una idea segura del éxito. Pero el simulador realmente detectó cierta información. Quizás en el futuro el simulador también pueda utilizarse como instrumento de verificación. Rorschach parpadeó. Cerró la página del simulador. Extendió la mano y agarró más polvo de cristal. Junto con los pensamientos dando vueltas en mi mente. En un instante, las ganas de la cabeza de Rorschach y las yemas de los dedos afilados y las manos de articulaciones gruesas volvieron gradualmente a su estado normal. Incluso el par de ojos de lobo Cian cambiaron por completo a su color original. Y un Rorschach sonriente se quedó mirando el reflejo borroso en la mesa de metal. Buscó de nuevo la gruesa palma que en realidad no había cambiado, pero que sólo engañaba su visión. Se quedó en silencio por un momento, y de repente murmuró para sí mismo. Ajá, a veces me ha preocupado que después de experimentar más transformaciones astartes, pueda quedar completamente aislado de la sociedad humana, pero ahora no tengo preocupaciones. Inmediatamente después, Rorschach, que entrecerró los ojos, arrojó el polvo de cristal. La forma del cuerpo volvió una vez más a la de un lobo de pelo gris con ojos pupilas. Y Ronman David está destrozando la servoarmadura Terminator colocada en la sala de la base. Una capa de gruesa armadura de cerámica fue desmantelada una por una. Los complejos arces de músculos electrónicos y las tuberías metálicas con funciones desconocidas en su interior quedaron expuestos. Y cuando se trata de este paso. Los movimientos en la palma de metal de Ronman David se ralentizaron mucho. A menudo lleva mucho tiempo pensar antes de desmontar un arce de músculos electrónicos. ¡Qué actitud tan cautelosa! Ronman David parece estar desmantelando una bomba de tiempo en lugar de una pieza de armadura motorizada. En ese momento, Rorschach estaba sentado junto a la mesa redonda de metal. De vez en cuando revisaba al hombre de hierro que había estado trabajando todo el día. Luego, bebió tranquilamente unos sorbos de leche targuselada y continuó leyendo el grueso libro que tenía en la mano. Rorschach ciertamente no actúa como un capataz. Está intentando aprender el texto del mundo de Warhammer. Rorschach rebuscó accidentalmente entre los escombros rescatados y encontró muchos libros y textos, como el manual de defensa imperial. También quería tener una comprensión más sistemática de cómo construir una guardia imperial. Por tanto, Rorschach tuvo que recuperar la mentalidad de aprendizaje. Mientras lo compara con el texto traducido por Ronman David. Mientras intenta aprender un nuevo idioma. Roto. En ese momento, se escuchó un sonido suave y una luz parpadeante. Un paquete de músculos electrónicos que Ronman David aún no ha terminado de desmantelar ha sufrido una ligera deformación y parece haber sufrido daños considerables. Rorschach inconscientemente levantó la cabeza. Miró fijamente la alta espalda de Ronman David y le aconsejó suavemente. David, creo que necesitas descansar, mi señor, esto es solo un error de cálculo trivial. Ronman David todavía dejó el paquete de músculos electrónicos en su palma de metal. Se dio la vuelta, caminó hacia el lado de la mesa redonda de metal y le dijo a Rorschach. Mi señor, es realmente extraño. Aunque el método y el tiempo de desmontaje son exactamente los mismos que antes, todavía hay errores no planificados, pensé. No existía tal cosa en este terminator. Las almas máquina existen, pero ahora parece que ese no es el caso. Tengo un método antiguo, seguir los rituales orientales y ofrecer incienso para adorar. Rorschach, quien frunció levemente el ceño. Dejó el grueso libro con indiferencia. Se frotó el puente de la nariz con dos dedos afilados. En cuanto a si tiene algún efecto, solo Dios lo sabe, después de escuchar las palabras de Rorschach, Yronman David sacudió su cabeza de metal. La luz azul en las cuencas de sus ojos parpadeó levemente. La voz mecánica parecía estar llena de impotencia. Mi señor, creo que necesitamos la guía de profesionales, incluso si la otra parte es solo un sirviente de bajo nivel de la Orden Mechanicus. Capítulo 125 Servocráneo Radictus En el próximo periodo de tiempo, el plan de desmontaje de Terminator de Yronman David encontró muchas crisis. Rorschach tuvo que detener temporalmente las arriesgadas acciones de Yronman David. No es que sienta pena por la servoarmadura Terminator. Rorschach temía que Yronman David destruyera el reactor de fusión subatómica en la mochila de energía. Envía toda la base y la mitad de la isla de Manhattan hacia el oeste. Entonces Rorschach inició una serie de operaciones de salvamento. Intentó salvar cosas relacionadas con el Adeptus Mechanicus. Si tienes la suerte de conseguir ese tercer relacionado con servoarmadura. Luego solo necesita colocar los materiales correspondientes para crear la servoarmadura paso a paso. Funcionamiento completamente infalible, ahorrando preocupaciones, esfuerzos y hierro. Sin embargo, Rorschach parece haber subestimado los límites inferiores del simulador. En otras palabras, los elementos recuperados mediante salvamento solo pueden ser objetos muertos sin vida. Cosecha de salvamento. Orco muerto de piel verde, uno elija con cuidado, etiqueta. Restos antiguos de las guerras de las bestias, cava un hoyo, entierra un poco de tierra, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, el año que viene el terreno será de piel verde. Cosecha de salvamento. Guardabosques el dar muerto, uno elija con cuidado, anotación. Restos frescos del arca el dar, vaya, un brote de frijol blanco con pelo rojo, piel blanca y piernas largas, vamos, hermano, aprovecha mientras hace calor. Cosecha de rescate. Un servocraneo inactivo durante mucho tiempo, uno, nota. Producido por el propio sacerdote técnico Radictus. Este es un servocraneo hecho a partir de su cráneo, puede hablar, cantar y maldecir. Pero no tiene cerebro. Cosecha de rescate. Machete, uno elija con cuidado, etiqueta. Producida por Armagedón, un arma cuerpo a cuerpo que pesa varios cientos de kilogramos y con una forma exagerada, ¿dónde está mi machete? ¿Dónde está el machete que acabas de tirar al suelo? Cosecha de salvamento. Nuevo brazo servo robótico, uno, etiqueta. Producida por el mundo de la forja de Wankwankmo. Ocho, una herramienta universal amada por todos en el Adeptus Mechanicus, por supuesto, a veces se usa para destrozar un puñado de astartes. También es algo común. Cosecha de rescate. El monje robot del pensamiento, medio cuerpo, que ha estado a la deriva durante cientos de años nota. Un sacerdote técnico de bajo nivel que desafortunadamente murió, y ahora solo quedan los restos de la parte superior del cuerpo, quémalo, es todo carbonizado, y no sirve de nada conservarlo. Cosecha de salvamento. Shuriken tipo vengador, uno elija con cuidado, etiqueta. Producida por la fundición Eldar de la telaraña, el arma estándar de los guerreros Eldar, es muy poderosa, pero la duración es un poco corta. Rorschach, que frunció levemente el ceño, miró inexpresivamente una serie de cosechas recuperadas. Tomó todos los cadáveres sin dudarlo. Y los elementos marcados con una cuidadosa selección fueron arrojados a la columna de clasificación establecida como basura. Rorschach ordenó las municiones, los suministros, los alimentos y el combustible que había obtenido. Al final, solo se descartaron dos elementos que todavía eran utilizables. Un tecno sacerdote de la Dectus Mechanicus, un serbo cráneo hecho a partir del cráneo de Reditus y un nuevo brazo serborobótico. Trescientas veces de salvamento, obtuvimos estas dos cosas útiles, Lugosia inconscientemente entrecerró sus ojos de Robocían y los colmillos en su boca sobresalieron levemente de sus labios. Su nariz se torció. De hecho, desplazó la página y volvió a seleccionar el salvamento designado. Esta vez, eligió directamente la servoarmadura STC como alcance del rescate. Además, Rorschach invirtió 500 horas de recursos de una sola vez. No es que no quiera completar mil horas. Más bien, Rorschach creía que las posibilidades de éxito en el segundo rescate designado se reducirían considerablemente. Solo quería probar suerte. Naturalmente, seré feliz si tengo éxito, pero si fracaso, será simplemente un desperdicio de cientos de armas de fuego. Cuenta atrás de salvamento especificada. 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Rorschach miró la cuenta atrás para el salvamento designado. Luego, extrajo directamente el brazo robótico serbo y el cráneo serbo. Auge. Un pesado brazo serbo robótico cayó al suelo metálico de la sala de descanso con un fuerte estruendo. Butch butch. Inmediatamente después, el servo cráneo emergido activó instantáneamente el motor antigravedad y flotó en el aire. Rorschach entrecerró los ojos y miró los dispositivos que tenía delante. Una placa de metal con el nombre y la posición grabados fue clavada en la frente ante cráneo blanco. Las cuencas de los ojos con marcos de metal parecen estar equipadas con equipos mecánicos que pueden emitir luz. Un par de alicates mecánicos básicos que sobresalían de la parte inferior del cráneo se expandieron y contrajeron lentamente unas cuantas veces. Parece que se está llevando a cabo algún tipo de programa de autoevaluación. Al mismo tiempo, el dispositivo de iluminación instalado en el costado del cráneo también parpadeó un par de veces. Unos segundos más tarde, un frío sonido mecánico salió del altavoz. El cuerpo es débil, la máquina es eterna, el modo de preguntas y respuestas está activado, La presencia del hermano Astartes ha sido detectada, hola, soy el tecno sacerdote Reditus. Acompañado de antigravedad el sutil sonido del motor. El cervocráneo con luz azul emitiendo desde las cuencas de sus ojos se acercó lentamente a Rorschach. Cuéntame sobre tu función. Lugosía abrió sus ojos de robo verde y preguntó con curiosidad. Modo de iluminación, modo de cirugía simple, modo de mantenimiento de equipo, si necesita habilitar el modo de reconocimiento, instale armas, respondió el cervocráneo con voz mecánica. Modo de mantenimiento del equipo. Los ojos de Lugosía se iluminaron de repente. ¿Se puede reparar y modificar la servoarmadura? Hola, soy el sacerdote técnico Reditus. ¿Eh? Hola, soy el sacerdote técnico Reditus, tus, tus, justo cuando Rorschach estaba a punto de indagar en profundidad. El sonido mecánico del cráneo del cervo provocó un ligero temblor. Siguió diciendo la misma frase de un lado a otro como si estuviera atrapado. Entonces, el cráneo del cervo suspendido en el aire de repente se quedó en silencio. Solo quedaron la luz azul parpadeante en sus ojos y el sutil sonido del motor antigravedad. Rorschach, con ojos dudosos, volvió a fruncir el ceño. Murmuró para sí mismo. ¿Está roto? ¿Es tan mala la calidad de los productos en PIDE? Lugosía se levantó lentamente. Se acercó al cráneo del cervo y lo miró durante un largo rato. No se encontraron problemas visibles. Al final, Rorschach solo pudo dejar su cervocráneo suspendido en el aire. Salió del salón. Planeaba pedirle a Iron Man David que lo reparara. Y extraer datos del sistema craneal. Quizás contenga el conocimiento tecnológico para apaciguar a los espíritus de las máquinas y reparar cervoarmaduras. Sin embargo, justo después de que Rorschach abandonara el salón. Un mechón de niebla negra del espesor de un cabello se filtró lentamente desde la pared de metal. Pareció detectar la presencia del cráneo del cervo. Perforó el cráneo del cervo suspendido en el aire sin dudarlo. Cici, hola, soy el sacerdote técnico Reditus, acompañado por la luz azul parpadeante en las cuencas de los ojos del cervo cráneo. El sonido mecánico que acababa de desaparecer reapareció. Hola, soy el sacerdote técnico Reditus, hola, ¿dónde diablos está esto? Ah, la bendición del emperador. Dios de todas las máquinas. Yo, Reditus, estoy vivo otra vez. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.